A la señora de Saville, Inglaterra, San Petersburgo, 11 de diciembre. Te alegrará saber que ningún contratiempo ha ensombrecido el inicio de la aventura acerca de la que tú abrigabas tan negros presagios. Llegué ayer y mi primer deseo es tranquilizar a mi querida hermana y expresarle que mi confianza en el éxito del proyecto es cada vez mayor. Paseando por las calles de San Petersburgo, siento cómo sopla sobre mi rostro el viento. Un aire gélido que vivifica mis nervios y me llena de satisfacción. Esta brisa, procedente de las regiones a las que me dirijo, me trae el aliento de su clima glacial. Quiero inútilmente convencerme de que el polo es un paraje frío y desolado, pero una vez tras otra aparece en mi imaginación como un lugar lleno de hermosura y delicias. Allí Margaret jamás se pone el sol, y su enorme disco no hace más que acariciar el horizonte, luciendo en eterno esplendor. Incluso es posible que seamos conducidos hacia una costa que sobrepase, en hermosura y encanto, a todos los países descubiertos hasta hoy en las partes habitadas del globo. Los secretos de las estrellas deben sin duda hallarse explicados en estas inexploradas tierras. Satisfaré mi ardiente curiosidad, hollando una parte del mundo que jamás ha sido explorada, y probablemente caminaré sobre una tierra en la que nunca se ha posado la planta humana. Es esto lo que me atrae, y bastaría por sí solo para impulsarme a vencer el miedo al peligro y a la muerte. Y aun en el caso de que todas estas conjeturas fueran erróneas, no puedes negar el beneficio inestimable que procuraré a la humanidad, descubriendo una ruta por mar hacia esos países a los que tantos meses tardamos en llegar, o desvelando el secreto de la fuerza magnética que solo puede ser descubierto gracias a una aventura como la mía. Seis años han transcurrido desde que resolví realizar este viaje. —¿No crees, Margaret, que merezco ya emprender la gran aventura? Mi vida pudo estar rodeada de comodidades y lujos, pero he preferido la gloria a todos los placeres que la fortuna me brindaba. Mi valor y mi decisión son inamovibles, pero mis esperanzas experimentan ciertos altibajos, y con frecuencia me siento desalentado. No solo tendré que reavivar el ánimo de los demás, sino también conservar mi moral cuando los otros la hayan perdido. —Espero elevar anclas antes del mes de junio, pero ¿cuándo estaré de regreso? Me es imposible responder a esta pregunta, hermana mía. Si la fortuna me sonríe, pasaran muchos, muchos meses, incluso años tal vez, antes de que tú y yo podamos volver a vernos. Si fracaso, muy pronto estaremos juntos o jamás nos reuniremos. Adiós, mi admirada y querida Margaret. Quiera el cielo bendecirte y protegerme, para que me sea posible darte pruebas de mi gratitud por todo tu cariño y por tu bondad. —¡A la señora de Saville, Inglaterra! Arcángel, 26 de marzo. —¡Qué despacio pasan aquí los días, mientras estoy rodeado de hielo y nieve! No obstante, he avanzado ya un poco hacia el cumplimiento de mis deseos. He logrado fletar un barco y ahora me dedico a reunir la tripulación. Los marineros a quienes he contratado parecen hombres de toda confianza y poseen sin ninguna duda un valor a toda prueba. Tan solo no he podido satisfacer todavía uno de mis deseos. —Necesito un camarada, Margaret. Cuando el éxito me llene de alegría, nadie la compartirá conmigo y nadie me animará tampoco cuando me embargue el desaliento. Sí, es cierto, podré confiar mis sentimientos al papel, pero este es muy pobre confidente para comunicarle lo que experimentamos. Soy impulsivo en exceso cuando se trata de la realización de mis planes y me domina la impaciencia cuando aparece algún problema. Sin embargo, lo que más me ha perjudicado es la educación que me he dado a mí mismo. Tengo 28 años y soy menos culto que un muchacho de 15. Ciertamente reflexiono con más profundidad y mis sueños son más ambiciosos, pero les falta el equilibrio, como diría un pintor. —Sí, me es imprescindible un amigo, lo bastante comprensivo como para no burlarse de mi romanticismo y que pueda, con su afecto, mitigar mis impulsivos sentimientos. En fin, nada conseguiré lamentándome. No será en la soledad del inmenso océano donde haya un compañero, ni tampoco aquí, en Arcángel, entre mercaderes y marinos. Mi juventud solitaria, los años mejores de mi existencia, pasados bajo tu influencia, dulce y femenina, han modelado mi espíritu hasta el punto de que no me es posible vencer la repugnancia que me causa la brutalidad reinante, por lo general, a bordo de los marcos. Nunca la he creído necesaria, y en cuanto me informaron de que existía un patrón estimado por su buen talante y por el respeto y la obediencia que sabía despertar en sus marineros, me consideré afortunado por estar en condiciones de contratarle. Mi aventura ha sufrido algún retraso tan solo mientras aguardo un tiempo más favorable. El invierno ha sido muy duro, pero la primavera comienza a anunciarse y todo parece indicar que será más precoz que de costumbre. Mis proyectos están a punto de realizarse ahora y soy incapaz de explicar lo que siento. Podrás comprender la impaciencia, mezcla de gozo y de temor que me embarga mientras dispongo la partida, no sufras por mi vida ni temas verme regresar exhausto y miserable. De momento, sigue escribiéndome siempre que te sea posible, porque tus cartas pueden serme necesarias para fortalecer mi valor. Te amo con todo mi corazón. Recuérdame con afecto en caso de que nunca vuelvas a recibir noticias mías. A la señora de Saville, Inglaterra, 5 de agosto. Ha ocurrido algo tan extraordinario que no puedo dejar de comunicártelo. El pasado lunes nos hallábamos casi enteramente rodeados por el hielo que se estrechaba a nuestro alrededor, dejando apenas lugar para que nuestro barco continuara a flote. La situación era cada vez más peligrosa, puesto que nos envolvía una espesa niebla. Poco más o menos a las dos del mediodía, la bruma comenzó a disiparse y pudimos contemplar, extendiéndose hasta el infinito, una helada llanura de quebrada superficie. Algunos de mis hombres empezaron a lamentarse e incluso yo mismo fui presa de inquietud, cuando de improviso un insólito espectáculo nos llamó la atención. Observamos, a media milla de distancia, un trineo tirado por perros que corrían dirección norte. En el vehículo, sujetando las bridas, viajaba una figura de forma humana, pero de gigantescas proporciones. Con nuestros catalejos pudimos seguir durante largo rato su rápido desplazamiento, hasta que se ocultó en la lejanía, tras los montículos de hielo. Esta visión nos llenó de un asombro sin límites. Según nuestros cálculos, habíamos viajado cientos de millas y nos encontrábamos muy lejos de cualquier tierra conocida. Sin embargo, la aparición del trineo parecía demostrar que no nos habíamos alejado tanto como en principio creímos. Por otra parte, prisioneros de los hielos, no pudimos seguir tras las huellas de aquel hombre. Dos horas más tarde, sentimos agitarse el agua bajo nuestra quilla y antes de anochecer, los hielos se quebraron, liberando el navío. Pese a ello, permanecimos en el mismo lugar, ya que no queríamos arriesgarnos en la oscuridad a sortear los terroríficos bloques que flotan en libertad cuando el hielo se rompe. A la mañana siguiente, tan pronto como comenzó a amanecer, subí al puente donde encontré a mis marineros asomados a una de las bordas y hablando, según me pareció, con alguien que se hallaba en el exterior. Efectivamente, un vehículo muy parecido al que habíamos visto la víspera se había detenido junto a nuestro costado. Flotando sobre un témpano, había derivado durante toda la noche hasta llegar a nosotros. Solo uno de sus perros seguía viviendo y en su interior viajaba un ser humano a quien mis hombres intentaban persuadir para que subiese a bordo. Al contrario que el viajero divisado la noche anterior, no era un ser salvaje, sino un europeo. Sus miembros casi se habían helado y su cuerpo estaba horriblemente demacrado por el cansancio y las privaciones. Nunca antes había visto un ser en tan lastimoso estado. Le abrigamos con unas mantas y le colocamos en la cocina cerca del fogón. Gracias a ello, fue poco a poco volviendo en sí y tomó un poco de sopa que le hizo mucho bien. Solo al cabo de dos días estuvo en disposición de hablar y durante un tiempo creí que las penalidades sufridas le habían hecho enloquecer. Cuando comenzó a reponerse, ordené que le llevaran a mi camarote y cuidé de él tanto como mis ocupaciones me lo permitieron. Nunca antes había conocido yo a nadie más interesante. Una luz exaltada, casi demencial, brillaba algunas veces en sus pupilas. Pero, si se le hacía un favor, si se le prestaba el más mínimo servicio, sus facciones se iluminaban con una expresión de dicha y dulzura que no he hallado en ningún otro hombre. A medida que su salud iba mejorando, puse gran atención en mantener alejados a mis hombres. No quise permitir que le atormentaran inútilmente con su curiosidad, pues estaba claro que, en el deplorable estado tanto físico como moral en que se hallaba, tan sólo el más completo reposo podría restablecerle y devolverle a la normalidad. Cierta tarde, pese a todo, mi lugarteniente le preguntó, ¿cómo ha llegado usted tan lejos viajando en tan extraño vehículo? Su expresión mostró inmediatamente los rasgos de la más profunda tristeza. Respondió, intentaba alcanzar a alguien que huía de mí. Mi segundo insistió, ¿viajaba este hombre de la misma manera? Sí, siendo así me parece que le vimos, pues la víspera del día que le encontramos divisamos sobre el hielo a un hombre que viajaba en un trineo tirado por perros. Esto interesó a nuestro huésped que comenzó a formular numerosas preguntas encaminadas principalmente a saber la dirección seguida por aquel diablo. Algo más tarde quiso saber si creía que el hielo al romperse habría hecho desaparecer el otro trineo. Le respondí que no era posible afirmarlo con certeza puesto que el hielo se había roto hacia la medianoche y por lo tanto el hombre había tenido tiempo suficiente para llegar a un lugar seguro. No era posible asegurar nada al respecto. A partir de entonces una mayor vivacidad animó su cuerpo exhausto. Mostraba grandes deseos de hallarse de nuevo en el puente para poder acechar en persona la posible aparición del otro trineo. Pude convencerle de que permaneciera en su camarote pues seguía aún demasiado débil como para soportar sin peligro el empuje del viento. Pero tuve que prometerle constante vigilancia y que si algo aparecía sobre el hielo se lo comunicaría enseguida. He anotado en mi diario los insólitos sucesos de estos últimos días. Mi huésped va mejorando lentamente. En lo que a mí respecta comienzo a quererle como a un hermano, como a un ser muy cercano a mi corazón y su inmensa pesadumbre despierta mi simpatía y mi piedad. Seguiré hablando de ese extraño huésped en mi diario cuando ocurra algún suceso digno de mención que esté relacionado con él. Diario de Robert Walton 13 de agosto El afecto que siento por ese hombre aumenta cada día. Es tan gentil y tan inteligente su espíritu está tan cultivado que cuando habla sus palabras surgen de su boca con una fluidez y una elocuencia increíbles. Ha experimentado una gran mejoría y ahora permanece siempre en el puente buscando, sin duda, el trineo que precedía al suyo. Pese a que es muy desgraciado no está tan inmerso en sus preocupaciones como para no prestar atención a los planes de los demás. Merceta, la simpatía que me demuestra, ha logrado que le abra mi corazón, que le diga hasta qué extremo era capaz de sacrificar alegremente mi fortuna y mi vida si pudiera favorecer la consecución de mis proyectos. Mientras yo hablaba pude ver que se esforzaba por dominar su emoción. Luego, repentinamente, se cubrió el rostro con las manos. Mi voz tembló y enmudecí al observar que las lágrimas corrían entre sus dedos y que un gemido escapaba de su pecho. Por fin dijo con voz entrecortada, Pobre amigo, comparte pues mi locura. Óigame, permítame que le narre mi historia. Cuando logró acallar el clamor de sus sentimientos, pareció despreciarse por haberse dejado llevar por la emoción. Me pidió que le contara a mi niñez lo que hice en pocas palabras, aunque ello despertara en mí un cúmulo de encontrados pensamientos. Le confesé mi anhelo de hallar un amigo, la necesidad que sentía de simpatizar con un espíritu más próximo al mío que el de aquellos a quienes había conocido. Le expuse mi convencimiento de que un hombre no puede pretender ser feliz mientras no goce de una bendición semejante. Soy de su opinión, me respondió. Los hombres somos seres incompletos. Vivimos tan solo a medias si alguien más sabio, mejor que nosotros mismos, no está a nuestro lado para ayudarnos, para mejorar nuestra débil e imperfecta naturaleza. Tuve un amigo que era el más noble de los hombres y puedo pues considerarme en condiciones de hablar sobre la amistad con conocimiento de causa. Usted tiene esperanzas, tiene el mundo entero ante sí, no hay razón alguna para desesperar. Yo, por el contrario, lo he perdido todo y no puedo ya recomenzar mi vida. Al tiempo que decía estas palabras, su rostro tomó una expresión de tranquila serenidad, de resignación que me oprimió el pecho. Luego cayó y pronto se retiró a su camarote. Un hombre como él debe tener una doble existencia. Es capaz de haber soportado todas las penalidades y estar aniquilado por las desilusiones, pero cuando se recoge en sí mismo se convierte en un espíritu celeste rodeado por un círculo mágico que ni las penas ni la locura pueden franquear. 19 de agosto. Ayer, mi huésped me dijo «Debe usted intuir ya, Capitán Walton, que he soportado más reveses de los que seguramente haya conocido nadie. Hace tiempo decidí que me llevaría a la tumba el secreto de mis males, pero usted me ha hecho mudar de propósito. Anhela el conocimiento y la sabiduría como lo hice yo durante muchos años y deseo ardientemente que el cumplimiento de sus deseos no sea, como para mí, semejante a una serpiente venerosa. No sé si el relato de mis desgracias tendrá para usted alguna utilidad, pero como creo que sigue un sendero igual al que fue el mío, arriesgándose a peligros idénticos a los que han hecho de mí lo que soy ahora, creo que podrá extraer de mi historia alguna experiencia que pueda serle útil. Dispóngase usted a escuchar un relato que podrá parecerle sobrenatural. Puedes imaginar, querida hermana, cómo me satisfizo la perspectiva de escuchar tales revelaciones. Me dijo que comenzaría su relato al día siguiente puesto que yo dispondría de tiempo libre. Le agradecí profundamente su promesa. Me he decidido a anotar cada noche cuando las obligaciones de abordo me lo permitan o no revistan mucha urgencia lo que mi huésped me vaya contando durante la jornada, empleando en lo posible idénticas palabras. Y ya creo escuchar su vibrante voz resonando en mis oídos. Soy ginebrino de origen y nací en el seno de una de las familias más importantes del país. A lo largo de muchos años mis antecesores fueron síndicos o consejeros y mi padre llevó a cabo con honra y consideración numerosos cargos oficiales. Todos quienes le conocían le respetaban a causa de su integridad y del incansable entusiasmo con el que se dedicaba a la política. Varios motivos le impidieron casarse a edad temprana y no pudo contraer matrimonio y convertirse en padre de familia hasta que su camino por la vida estaba ya muy avanzado. Su mejor amigo era un comerciante que se vio en la miseria a causa de varios contratiempos económicos. Aquel hombre llamado Beaufort era de un carácter fuerte e intransigente. No fue capaz de soportar la vida en la miseria y verse olvidado por todos en la ciudad donde había destacado por su categoría y riqueza. Por ello, tras haber satisfecho honradamente sus deudas, se retiró a Lucerna acompañado por su hija y vivió, apartado de todos, casi en la más absoluta pobreza. Mi padre tenía por Beaufort una gran estima y la noticia de que el destierro obligado no dejó de afectarle mucho. Deploró el orgullo que había obligado a su amigo a portarse de una forma tan poco adecuada al cariño que les unía. Cargó de inmediato sobre sus espaldas la tarea de buscarlo, confiando en llegar a convencerle de que recuperara su posición, aceptando para ello su ayuda y su crédito. Pero Beaufort había tomado precauciones para no ser hallado y sólo diez meses más tarde mi padre pudo averiguar su paradero. Por desgracia, cuando llegó no encontró más que desesperación y miseria. Beaufort no logró salvar del desastre sino una mínima cantidad de dinero que había bastado tan sólo para proporcionar durante unos meses el sustento necesario a él y a su hija. Transcurridos tres meses contrajo una grave enfermedad y tuvo que guardar cama, incapaz de realizar el menor esfuerzo. Su hija le atendió con infinito cariño, pero se desesperaba al observar la rapidez con la que disminuía su capital, sabiendo que no le sería posible contar con otros recursos. Pese a todo, Carolina Beaufort poseía una insólita fortaleza de carácter y la desgracia fortificó su entereza. Consiguió un modesto trabajo y, de diversas formas, logró ganar un pequeño sueldo que apenas si bastaba para cubrir las necesidades más elementales. Transcurrieron así varios meses. El estado de su padre empeoraba y tuvo que consagrar a cuidarle un mayor tiempo. Sus ingresos menguaron y a los diez meses Beaufort falleció dejando la huérfana y en el mayor desamparo. Esta desgracia la asumió en la desesperación. Mi padre la halló postrada ante el ataúd derramando amargas lágrimas. La pobre muchacha creyó ver en él a un espíritu bienhechor y se puso por completo en sus manos. Tras el entierro mi padre la llevó con él a Ginebra y la confió a una familia amiga suya. Transcurridos dos años contrajeron matrimonio. Separaba a mis padres una notable diferencia de edad. Sin embargo esto parecía unirles con más profundidad en su mutuo e íntimo amor. La salud de mi madre y también la serenidad espiritual de que había hecho gala en otro tiempo fueron quebrantadas por las terribles desgracias soportadas. En el transcurso de los dos años anteriores a su matrimonio mi padre poco a poco había renunciado a todos sus cargos públicos y, tras la ceremonia, la pareja buscó el suave clima de Italia y el cambio de ambiente y paisaje que proporciona un viaje por ese maravilloso país. Mi padre estaba convencido de que, con ello, la joven volvería a hallar su vitalidad perdida. Recorrieron después Alemania y Francia. Yo nací en Nápoles y, ya de niño, solía acompañarles en sus viajes. En todos los instantes de mi infancia obtuve de ellos continuas lecciones de paciencia, de caridad y de autodominio. Me educaron con tanta dulzura que sólo recuerdo de aquel periodo una continua sucesión de instantes felices. Pese a que mi madre deseaba ardientemente una hija, yo seguía siendo el único fruto de su matrimonio. Mis padres hacían frecuentes visitas a hogares necesitados. Esto era, para mi madre, algo más que un deber. Era una necesidad, una pasión. En uno de sus paseos llamó su atención una cabaña de apariencia mísera. Cierto día, hallándose mi padre en Milán, mi madre regresó a aquel lugar llevándome con ella. Encontró allí a un campesino y a su esposa que daban de comer pobremente a cinco chiquillos a todas luces hambrientos. Uno de ellos atrajo enseguida su atención. Era una niña que parecía pertenecer a otro mundo. Era fina y rubia, su cabello tenía el color y el brillo del oro. Su frente, serena y bien dibujada, sus ojos azules y límpidos, sus labios y la forma de su rostro estaban tan llenos de sensibilidad y dulzura que nadie podía mirarla sin ver en ella a un ser extraordinario, como una criatura enviada por el cielo. Crecimos juntos. Apenas si nos llevábamos un año y nunca un desacuerdo o una pelea nos hizo reñir. Elizabeth era de naturaleza más tranquila e introvertida que la mía. Amaba las creaciones de los poetas y encontraba abundante material de asombro y admiración en los impresionantes paisajes suizos que rodeaban nuestra casa. Todo le sorprendía. Las sublimes formas de las montañas, el paso de las estaciones, el estallido de las tempestades y la serenidad de los campos. En tanto que mi compañera contemplaba calmadamente los aspectos hermosos de las cosas, yo preferí, en cambio, el placer de investigar sus causas más ocultas. El mundo era para mí un secreto que aspiraba a descubrir. La curiosidad, la tenaz investigación de las leyes secretas de la naturaleza y la alegría que me embargaba al encontrarlas son las primeras sensaciones de las que guardo memoria. Cuando nació un segundo hijo, yo tenía siete años. Mis padres renunciaron a su vida de viajes y se instalaron en su país natal. Poseíamos una casa en Ginebra y una villa campestre en Belriff, en la orilla este del lago, aproximadamente a una legua de la aldea. Vivíamos en esta propiedad campestre y la existencia de mis padres transcurría en absoluto aislamiento. Yo prefería también evitar la muchedumbre. Por lo general, mis compañeros de colegio me resultaban muy indiferentes, pero, sin embargo, sentía hacia uno de ellos una gran amistad. Enric Lerval era hijo de un comerciante ginebrino. Excepcionalmente dotado y dueño de una fértil imaginación, adoraba el peligro, la iniciativa y la lucha. Se apasionaba con las novelas de capa y espada y componía cantos heroicos. Ningún ser humano hubiera podido gozar de una niñez más feliz que la mía. Mis padres eran bondadosos e indulgentes. Cuando veo a otras familias, me doy cuenta de la inmensa fortuna que tuve en mi infancia. Debo admitir que ni las sutilezas de las lenguas extranjeras, ni los principios del arte de gobernar, ni cualquier forma de política tenían para mí el menor atractivo. Eran los secretos del cielo y de la tierra los que quería descubrir. Mi padre no poseía un espíritu científico y tuve que satisfacer mi ansia de sabiduría andando a trompicones como un muchacho ciego. Partí lleno de ardor a la búsqueda de la piedra filosofal y del elixir de la vida. Centré pronto todo mi interés en este último. La riqueza no era, a mi entender, más que una meta inferior, pero qué gloria obtendría con mi descubrimiento si conseguía liberar al organismo humano de la enfermedad y hacer del hombre un ser invulnerable a todo, menos a la muerte violenta. Consideraba también otras posibilidades. Provocar la aparición de fantasmas y diablos era algo que mis autores tachaban de fácilmente realizable y que, con todas mis fuerzas, deseaba conseguir. Como es lógico, mis encantamientos quedaron sin efecto alguno, pero yo atribuía aquellos fracasos más a errores debidos a mi inexperiencia que a la falta de veracidad en las teorías de mis educadores. Fue así como, por un tiempo, me entregué a los sistemas alquimistas mezclando multitud de datos contradictorios, pataleando desesperadamente en un auténtico maremágnum de disparatados conocimientos, acicateado por una imaginación desenfrenada y un razonamiento infantil. Todo siguió igual, hasta que cierto incidente vino a dar una nueva dirección a mis teorías. Contaba alrededor de quince años cuando presenciamos una tempestad de increíble violencia. Los truenos parecían retumbar en todos los rincones del cielo. Estando en el dintel de la puerta, vi, de pronto, cómo un torrente de fuego alcanzaba a un viejo roble que se erguía a unos veinte metros de la casa. Cuando el deslumbramiento causado por el estallido se hubo disipado, me di cuenta de que el árbol había desaparecido. No era más que un tocón carbonizado. A la mañana siguiente nos aproximamos para contemplarlo mejor y descubrimos que el choque no le había hecho volar por entero, sino que lo redujo a pequeñas astillas de madera. Nunca había visto algo tan destrozado. Hasta aquel momento yo había ignorado todo cuanto se refería a las leyes que rigen la electricidad. Quiso el azar que un hombre muy versado en filosofía natural se hallara aquel día con nosotros e interesadísimo por el fenómeno. Comenzó la exposición de una teoría que había desarrollado sobre la electricidad. Lo que nos explicó tuvo la virtud de relegar considerablemente a los antiguos maestros de mi imaginación. La desmitificación de mis ídolos vació de interés mis habituales experimentos. Movido por aquel estado de ánimo, me lancé hacia las matemáticas y las ciencias que se relacionaban con ellas, pues aquellas materias estaban basadas en fundamentos ciertos y eran, por lo tanto, dignas de consideración. Cuando miro hacia atrás, creo descubrir la inspiración de mi ángel guardián. Era el último esfuerzo de mi espíritu para evitar la tormenta que se divisaba ya en los astros dispuesta a desencadenarse sobre mí. El destino es muy poderoso y sus leyes inflexibles habían decidido mi destrucción. Fue terrible y total. Cuando conté diecisiete años, mis padres creyeron conveniente que prosiguiera mis estudios en la Universidad de Ingolstadt. Mi partida se fijó para una fecha muy próxima, pero antes del día acordado, la primera desgracia de mi vida debía herirme cruelmente, presagiando en parte mis futuros sufrimientos. Elizabeth contrajo la escarlatina y la enfermedad se agudizó de tal forma que hizo temer un fatal desenlace. Habíamos tratado de convencer a mi madre para que no se aproximara al hecho de la enferma y ella había accedido en principio a nuestros ruegos, pero cuando supo que la existencia de su pequeña y querida hija corría peligro, no pudo soportar la angustia. Quiso cuidarla con sus propias manos y gracias a sus desvelos la enfermedad fue vencida. Elizabeth se había salvado, pero la devoción que mi madre demostró le fue fatal. Cayó enferma a su vez. La fiebre fue acompañada de síntomas alarmantes y era suficiente mirar el rostro de quienes la cuidaban para comprender que debía temerse lo peor. La grandeza de Alma y la bondad de aquella mujer admirable no la abandonaron ni siquiera en su agonía. Unió mis manos y las de Elizabeth y expiró dulcemente. Aún en la muerte su rostro exteriorizaba el amor que nos había procesado. Es inútil que trate de describir los sentimientos que atormentan a quienes ven así destrozados los lazos que le son más queridos. Es sin duda muy largo el tiempo que debe transcurrir antes de que uno pueda hacerse con resignación a la idea de que nunca volverá a ver al ser querido que día y noche había tenido a su lado y cuya vida parecía formar parte de la propia. Tan sólo cuando el transcurso del tiempo expone claramente la implacable realidad de aquella pérdida la pesadumbre se adueña del espíritu en toda su intensidad. La fecha de mi partida llegó. Clerval pasó con nosotros la última velada y trató sin conseguirlo de persuadir a su padre para que le permitiera acompañarme y continuar a mi lado sus estudios. Su progenitor era un negociante de muy estrecho espíritu y no veía en los anhelos y ambiciones de sus hijos más que ociosidad y miseria. Henry experimentaba en lo más hondo la desgracia de ser privado de una educación liberal. No hablaba muy a menudo de ello pero cuando lo hacía yo podía leer en sus ojos la firme decisión de no dejarse encadenar a la rutina miserable de un comercio. Mientras me iba alejando hacia mi nuevo destino me entregué a los más melancólicos pensamientos. Ahora estaba solo yo que siempre había vivido rodeado de amigos. En la universidad tendría que crearme yo mismo los amigos y cuidar de mi propia protección. Estas eran las reflexiones que me asaltaron al comienzo del viaje. Pero a medida que iba alejándome del hogar paterno mis imaginaciones tomaron un carácter menos lúgubre y recobré mi esperanza. Deseaba ardientemente adquirir nuevos conocimientos. Aspiraba a descubrir el mundo y a conquistar un sitio en la sociedad. Ahora mis deseos se estaban llevando a cabo y resultaba inconsecuente lamentarme por ello. Divisé por fin el alto campanario blanco de la iglesia de Ingolstadt y al llegar a mi destino descendí del carruaje y fui conducido a mi solitaria habitación. A la mañana siguiente envié mis cartas de recomendación y visité a los principales profesores. El azar quizás sería mejor decir una influencia maléfica el ángel de la destrucción que me hizo sentir su poder omnipotente desde que abandoné el techo familiar me condujo en primer lugar al señor Krempe profesor de filosofía natural. Era un individuo de modales groseros pero gran conocedor de los secretos de su ciencia. Me hizo algunas preguntas referentes a mis conocimientos. Respondí con indiferencia y cité los nombres de mis alquimistas. El profesor contemplándome atento preguntó ¿realmente ha dedicado su tiempo a romperse la cabeza con semejantes estupideces? ¿no? Todos los minutos cada uno de los segundos que usted ha malgastado ante esos libros están ya irremisiblemente perdidos. Ha acumulado en su memoria un montón de teorías y de nombres inútiles. Dios santo, ¿en qué país vive usted? Para que nadie se haya tomado la molestia de decirle que las fantasías que tan a conciencia ha estudiado tienen ya mil años de antigüedad y que son tan absurdas como viejas. Amigo mío, no queda otra solución que comenzar por el principio. Y al decirme esto me entregó una relación de obra sobre filosofía natural que me aconsejaba leer. Luego me despidió, no sin haberme anunciado que, a principios de la siguiente semana, daría una serie de conferencias sobre filosofía natural y que uno de sus colegas, el señor Wattman, hablaría a su vez de química. Cada vez sentía mayor desprecio por las tesis de la moderna filosofía natural. ¿Qué distinto sería si los científicos se dedicaran a la búsqueda de los secretos de la inmortalidad y del poder? Aquellas metas, aunque sin valor real, estaban llenas de grandeza. Pero, ay, todo había cambiado. Se me proponía trocar los sueños de infinita grandeza por realidades de mediocre valor. Por curiosidad y porque no tenía nada mejor que hacer, me dirigía a la sala de conferencias en la que el señor Wattman hizo pronto su entrada. Era muy distinto a su colega. Aparentaba unos 50 años y todo en él indicaba una gran benevolencia. Sus sienes estaban ligeramente plateadas, pero el resto de su cabello seguía siendo negro por completo. Era bajo de estatura, pero se mantenía firme y erguido y tenía la voz más dulce que nunca haya escuchado en un hombre. Al terminar, hizo un panejínico de la química moderna en unos términos que jamás podré olvidar. Los antiguos maestros de esta ciencia, dijo, prometían lo imposible sin conseguir nada. Los científicos modernos prometen poco, saben que los metales no pueden ser transmutados y que el elixir de la vida es una quimera. Sin embargo, estos filósofos, cuyas manos parecen servir tan solo para hurgar en la suciedad y manejar el microscopio o el crisol, han conseguido auténticos prodigios. Se introducen en las profundidades de la naturaleza y averiguan sus secretos motores. Han descubierto el firmamento, el principio de la circulación sanguínea y la composición del aire que respiramos. Han logrado poderes nuevos y casi ilimitados, dominan el rayo, determinan los terremotos y descubren, algunas veces, aspectos del mundo invisible. Estas fueron las palabras del profesor, o mejor dicho, este fue el mensaje que el destino enviaba para mi destrucción. Mientras terminaba su conferencia, tuve la sensación de que mi espíritu se hallaba de pronto frente a un enemigo palpable. Todos los resortes que accionan el mecanismo de mi cuerpo fueron sacudidos uno a uno e hicieron vibrar cada una de las cuerdas de mi sensibilidad. Pronto no hubo en mi espíritu más que un solo pensamiento, un deseo, una meta. Mucho se ha logrado, clamaba mi alma. Pero tú lograrás más, mucho más. Siguiendo las huellas de aquellos que me habían precedido y superándolas, sería un explorador comprometido en el descubrimiento de nuevas rutas. Estudiaría las fuerzas desconocidas todavía y revelaría al mundo los más secretos misterios de la creación. Aquella noche no pude cerrar los ojos. Mi ser más íntimo se encontraba en ebullición y presa de la más viva inquietud. Presentía que todo podía ordenarse, pero no tenía el poder de establecer este orden. Poco a poco, mientras el día comenzaba a anunciarse, fui cayendo en el más profundo sueño y, al despertar, las reflexiones que me habían dominado la noche anterior me parecieron una pesadilla. Tan solo quedaba ya una resolución a tomar, la de reemprender mis antiguos estudios y consagrarme a una ciencia para la que creía tener un don natural. Aquel mismo día fui a visitar al señor Waldman. Le expuse mis antiguos experimentos de forma casi idéntica a como lo había hecho con su colega. Escuchó atentamente el breve relato de mis estudios y sonrió al oír los nombres de Cornelius a Grimpa y Paracelso, pero sin aquel ensañamiento que demostró el señor Crempe. Me dijo, es al celo incansable de aquellos hombres que los filósofos modernos deben el fundamento de la mayoría de sus conocimientos. Ellos han dejado a sus sucesores una tarea mucho más fácil que la acometida por ellos mismos. El trabajo de los hombres geniales, aun si se encamina en dirección equivocada, se revela siempre, a fin de cuentas, como un beneficio al género humano. Escuché aquellas palabras que fueron pronunciadas sin presunción, diciéndole luego que su charla había sido la responsable de mi inclinación hacia los químicos modernos. Me siento feliz, dijo él, de haber conseguido un discípulo. Si su aplicación está de acuerdo con su capacidad, no dudo en absoluto de su éxito. Me mostró de inmediato su laboratorio, diciéndome al mismo tiempo aquello que yo debía procurarme. Prometió permitirme utilizar su propio material cuando yo hubiera avanzado lo suficiente en mis estudios. Me dio la lista de obras que le había solicitado y, seguidamente, me despedí de él. Así concluyó una jornada memorable para mí, una jornada que había de decidir mi destino. A partir de aquel día, la filosofía natural y especialmente la química se convirtieron casi en mi única preocupación. Estudiaba las obras que los modernos investigadores han consagrado a estas disciplinas. Asistía a conferencias y visitaba con frecuencia a los profesores de la universidad. Hallé en el señor Wildman a un verdadero amigo. Él alentó de mil modos distintos mi acceso al saber. Mi entrega al estudio era, para los demás, causa de asombro y mis adelantos llenaban de admiración a todos mis maestros. Pasaron dos años en el transcurso de los cuales nunca regresé a Ginebra, ya que estaba entregado por entero a las investigaciones y a los descubrimientos que pensaba llevar a cabo. Quien no haya experimentado la irresistible atracción de la ciencia no podrá comprender su tiranía. En otros terrenos es posible avanzar hasta donde lo hicieron quienes nos precedieron y una vez llegados a este punto no queda ya nada que aprender. En la investigación científica, por el contrario, siempre existe materia para nuevos descubrimientos y nuevas maravillas. Yo, que me afanaba sin cesar en la consecución de una única meta y que me había entregado por completo a la investigación, progresé con tanta rapidez que, al finalizar aquellos dos años, había conseguido ya algunos descubrimientos que me valieron el aprecio y una cierta dosis de admiración en los círculos universitarios. Cuando llegué a este punto y habiendo asimilado ya tanto la teoría como la práctica de todo aquello que podía aprender en la universidad de Ingolstadt, me dije que prolongar mi permanencia en aquella ciudad no me permitiría adelantar en mis estudios. Quería regresar junto a los míos a mi ciudad natal cuando se produjo un incidente que me hizo olvidar por el momento el proyecto. Uno de los fenómenos que más vivamente me habían interesado era la composición de la estructura humana y la de todos los animales vivos. Me preguntaba de dónde procedía el origen de la vida, delicada cuestión que siempre había sido considerada como un misterio insondable. Para hallarme en condiciones de penetrar en los secretos de la vida, tuve que comenzar por introducirme en el estudio de la muerte. Al educarme, mi padre había procurado que mi espíritu no sintiera miedo ante el horror de lo sobrenatural. No recuerdo que nunca me haya hecho temblar una fábula inspirada por la superstición ni que haya temido la aparición de un espectro. La oscuridad no provocaba ningún trastorno en mi imaginación y un cementerio no era a mis ojos más que el reducto donde reposaban los cuerpos privados de vida. Para poder examinar las etapas de la descomposición, me vi forzado a permanecer días y noches enteros en los panteones y las tumbas. Descubrí cómo los gusanos se nutrían de órganos tan maravillosos como los ojos y el cerebro. Me apliqué a estudiar e investigar con todo detalle el proceso de transformación que tiene lugar en el tránsito de la vida a la nada o de la nada a la vida. Hasta que un día, en el interior de mis tinieblas, una luz iluminó de pronto mi espíritu. Una luz tan viva, maravillosa y sin embargo de tan sencilla explicación que me sentía atrapado en el vértigo de las perspectivas que se presentaban ante mí. Me admiró el hecho de que fuese yo, un recién llegado, quien encontrara la clave de tan extraordinario secreto en cuya búsqueda tantos hombres de gran inteligencia habían fracasado. Recuerde usted que no le estoy narrando las fantasías de un loco. Lo que digo es tan cierto como el sol que brilla en el cielo. Sin duda, algún milagro posibilitó mi descubrimiento. Tras jornadas de inimaginable trabajo, había logrado penetrar en los secretos de la generación y de la vida. ¿Qué digo? Mucho más todavía. Era ya posible para mí dar vida a una materia inerte. Lo que desde la creación del mundo era el objeto del estudio y la investigación de los hombres más sabios, estaba ahora a mi alcance. Veo, por el interés que muestra usted y por el asombro y la expectativa que se leen en sus ojos, que espera de mí la revelación de tal secreto. Esto me es del todo imposible. Oiga con paciencia el relato de mi historia y comprenderá por qué estoy obligado a guardar un absoluto silencio. No quiero conducirle, entusiasta e indefenso, a la destrucción y a la más irremediable de las miserias. Aprenda, pues, si no por mis consejos, al menos por mi ejemplo, lo penoso que resulta adquirir ciertos conocimientos y cuanto más dichoso es el hombre que considera su pueblo natal como centro del universo que aquel que desea ser más grande de lo que su naturaleza le permite. Al darme cuenta del extraordinario poder que tenía en mis manos, medité largo tiempo en la forma de usarlo. Aunque me hallara ya en condiciones de dar vida, no se me ocultaba que la fabricación de un organismo apto para recibirla, con sus complicados resortes, sus nervios, músculos y vasos sanguíneos, representaba un sinnúmero de dificultades y un enorme trabajo. Ignoraba, en principio, si debía intentar imaginar la creación de un ser semejante a mí o bien la de un organismo más simple. Sin embargo, mi imaginación estaba en exceso e enfebrecida por mi éxito inicial como para poner en duda mi capacidad para elaborar una criatura animal tan completa y maravillosa como el ser humano. Esperaba numerosos fracasos y sabía que, muchas veces, mis tentativas se hallaban en peligro. Pero, cuando consideraba la perfección que día tras día se lograba en el dominio científico y mecánico, me sentía autorizado a esperar que mis experimentos pusieran, como mínimo, los fundamentos de un éxito futuro. Jamás creí que la amplitud y complejidad de mi proyecto fueran argumentos válidos para probar la imposibilidad de su consecución. Embuido en este estado de ánimo, me lancé a la creación de un ser humano. Como las pequeñas dimensiones de ciertos componentes representaban un considerable obstáculo, decidí realizar una criatura de gigantescas proporciones, es decir, con una altura de unos ocho pies y las demás dimensiones en perfecta relación con ella. Decidida esta cuestión, dediqué algunos meses a preparar los materiales y puse, enseguida, manos a la obra. La vida y la muerte eran para mí fronteras ideales que era preciso franquear antes de iluminar nuestro tenebroso mundo con un torrente de luz. Una nueva raza me bendeciría como su creador. Cuántas existencias felices y hermosas me debería la naturaleza. Ningún padre merecería con mayores motivos que yo la gratitud de sus hijos. Estos pensamientos contribuyeron a entretener mi entusiasmo mientras proseguí la tarea con infatigable ardor. Las largas noches insomnes habían empalidecido mi rostro y el constante encierro me adelgazó considerablemente. A veces con el éxito al alcance de la mano el fracaso anulaba mis esfuerzos. Pese a ello me sostenía la esperanza de que a la mañana siguiente o incluso a la hora siguiente lograría mis propósitos. Nadie podrá nunca imaginar el horror de mi trabajo llevado a cabo en secreto moviéndome en la húmeda oscuridad de las tumbas o atormentando a un animal vivo al intentar animar la materia inerte. Ahora con solo recordarlo siento que me posee el espanto y que todos mis miembros se estremecen. Pero en aquel entonces un empuje irresistible y casi frenético me animaba. Era como si hubiera perdido el sentido de todo lo que no fuese mi triunfo final. Las mismas razones que me hacían olvidar lo que me rodeaba me forzaban a negligir mi correspondencia con los seres queridos a quienes no había visto desde mucho tiempo atrás. Deseaba arrinconar todo lo que pudiera referirse a mis afectos en tanto no alcanzara por entero los fines que me había propuesto. En sus cartas mi padre nunca me reprochaba nada. No hacía más que veladas alusiones a mi silencio y me preguntaba cuáles eran mis ocupaciones con mucha mayor insistencia de la que antes había mostrado. Invierno, primavera y verano transcurrieron mientras estaba consagrado a mi trabajo. Pero tanto me absorbía éste que no vi cómo se abrían las flores ni contemplé los pequeños brotes que lentamente iban transformándose en hojas espectáculo que en otro tiempo me llenaba siempre de alegría. Aquel año las hojas se secaron antes de que mi trabajo se aproximara a su fin. A cada día que pasaba obtenía nuevas pruebas de mis progresos. Pese a ello mi entusiasmo estaba dominado por la ansiedad. Tenía el aspecto de un hombre condenado a trabajos forzados más que el de un sabio dedicado a sus investigaciones favoritas. Cada noche sufría accesos de fiebre y los nervios me dominaban. Huía de mis semejantes como de un asesino y algunas veces me horrorizaba al darme cuenta de la ruina en que me había convertido. Sólo mi tenaz voluntad seguía sosteniéndome. Una siniestra noche del mes de noviembre pude por fin contemplar el resultado de mis fatigosas tareas. Era la una de la madrugada. La lluvia repiqueteaba lúguremente en las calles y la vela que iluminaba la estancia se había consumido casi por completo. De pronto, al tenebroso fulgor de la llama mortecina, observé cómo la criatura entreabría sus ojos ambarinos y desvaídos. Respiró profundamente y sus miembros se movieron convulsos. ¿Cómo podría transmitirle la emoción que sentía ante aquella catástrofe o hallar frases que describan el repugnante engendro que habría creado? Sus miembros estaban bien proporcionados y había intentado que sus rasgos no carecieran de cierta belleza. Belleza. Dios del cielo. Su piel amarillenta apenas cubría la red de músculos y vasos sanguíneos. Su cabello era largo y sedoso, sus dientes muy blancos, pero todo ello no lograba más que realzar el horror de los ojos vidriosos cuyo color podía confundirse con el de las pálidas órbitas en las que estaban profundamente hundidos, lo que contrastaba con la arrugada piel del rostro y la rectilínea boca de negruzcos labios. A lo largo de dos años había trabajado encarnizadamente con el solo objeto de otorgar la vida a un organismo inanimado. Para lograrlo me había privado del necesario descanso, puesto en serio peligro a mi salud sin que ninguna moderación pudiera apaciguar mi fervor. Y sin embargo, cuando mi obra estaba ya lista, mi sueño perdía todo atractivo y una repulsión invencible se apoderaba de mí. No pudiendo soportar por más tiempo la visión del monstruo, salí precipitadamente del laboratorio. Encerrado en mi habitación, di vueltas en el lecho sin poder conciliar el sueño. Veía a Elizabeth, rebosante de salud, caminando por las calles de Ingolstadt. Sorprendido y jubiloso, intentaba abrazarla, pero en cuanto mis labios habían besado por primera vez los suyos, parecía como a una muerta. Sus rasgos parecían corromperse y yo tenía la impresión de albergar en mis brazos el cadáver de mi difunta madre. Un sudario la envolvía y veía reptar los gusanos por los dobleces de la tela. Me desperté horrorizado. A la pálida luz de los rayos lunares que se filtraban entre los postigos vi, de pronto, al monstruo que había creado. Mantenía levantado el cobertor y sus ojos me miraban fijamente. Entreabrió los labios emitiendo algunos sonidos inarticulados. Una hueca odiosa arrugaba sus mejillas. Quizás habló, pero tanto era mi horror que no entendí lo que decía. Una de sus manos se tendía hacia mí como si intentara asirme, pero esquivándola salté del lecho y bajé de cuatro en cuatro las escaleras para refugiarme en el patio de la casa donde esperé que transcurriera toda la noche mientras andaba de un lado a otro con el oído atento al menor rumor que pudiera anunciarme la proximidad del cadáver demoníaco al que en mala hora había dado vida. Nadie hubiera soportado el horror que su vista inspiraba. Una momia resucitada no habría parecido tan horrenda como aquel engendro. Pude contemplarlo cuando todavía no estaba terminado y ya entonces me había producido repulsión. Pero al transmitir la vida a sus músculos y articulaciones le había convertido en algo que ni el mismo Dante hubiera podido imaginar. Fue una noche terrible. mi corazón latía con tanta fuerza y rapidez que sentía sus golpes en cada una de mis arterias. Los sueños que había acunado y que durante tanto tiempo habían llenado todos mis pensamientos se habían convertido en un verdadero infierno. Un amanecer gris y lluvioso llegó al fin iluminando ante mis agotados ojos la iglesia de Ingolstadt su blanco campanario y su reloj que marcaba las seis. Salí del patio con paso rápido huyendo del monstruo y del temor de verle aparecer en la esquina de todas las calles. No osé regresar a mi habitación. Por el contrario sentía la necesidad de alejarme de aquel lugar pese a que estaba empapado pues la lluvia caía a raudales del cielo triste y nublado. Recorrí las calles sin reconocer los lugares por donde transitaban y lo que estaba haciendo. Las angustias del terror hacían palpitar mis hienes y ni siquiera osaba mirar hacia atrás. Sin saber por qué me detuve a contemplar cómo se acercaba un carruaje que descendía por la calle. Cuando estuvo cerca pude ver que se trataba de la diligencia de Suiza y al abrirse la portezuela reconocía a André Clerval. Nada podía complacerme más que la aparición por completo inesperada de mi amigo. Su presencia traía a mi memoria los rostros de mi padre y Elizabeth. Restreché calurosamente la mano y olvidé enseguida mis preocupaciones y sufrimientos. Por primera vez desde hacía muchos meses me sentía tranquilo y lleno de serena alegría. Recibí a mi amigo del modo más cordial e inmediatamente emprendimos juntos el camino de la universidad. Durante unos momentos Clerval me habló de nuestros amigos comunes y de lo feliz que se había sentido cuando le permitieron venir a Ingolstadt. No podía soportar el pensamiento y mucho menos aludir a los acontecimientos de la noche anterior. Apresuré el paso y llegamos pronto a la universidad. Temí, entonces, que la criatura que había dejado en la habitación pudiera encontrarse todavía allí viva y en libertad. Temía verla y me aterrorizaba aún más que Henry pudiera descubrirla. Supliqué a mi amigo que me esperara unos instantes al pie de la escalera y subí solo. Cuando mi mano rozó el picaporte hice un esfuerzo para sobreponerme. Permanecí inmóvil un instante mientras una corriente de hierro descendía por mi espalda. Luego, empujé con brusquedad la puerta como uno de aquellos niños miedosos cuando imaginan que va a aparecérseles un espectro. Pero no sucedió nada. El horrible ser no se encontraba en la habitación. Apenas y pude creerlo y, cuando me hube asegurado de ello, corrí en busca de Clerval. Subimos a mi casa y el criado nos sirvió enseguida el desayuno. Casi no podía dominar la alegría que sentía. Era imposible permanecer quieto. Saltaba por encima de las sillas, palmeaba y reía a grandes carcajadas. Clerval atribuyó tan insólita alegría al hecho de su inesperada llegada. No obstante, cuando me observó con más atención, se dio cuenta de que mis ojos lucían de un modo para él inexplicable. Grité mientras ocultaba el rostro entre mis manos, pues temí ver al fantasma deslizándose en la estancia. Me pareció que el monstruo se aproximaba a mí y me debatí con furia y caí al suelo víctima de una violenta crisis nerviosa. Pobre Clerval. ¿Qué debió pensar en aquel instante? El encuentro que había imaginado tan lleno de alegría se transformaba en profunda tristeza, pues perdí el conocimiento y no volví a recuperarlo sino mucho, mucho tiempo más tarde. Empezó así una fiebre maligna que había de mantenerme postrado en el lecho por espacio de varios meses. Durante aquel tiempo sólo Henri cuidó de mí. Supe más tarde que considerando la avanzada edad de mi padre y la imposibilidad física en que se hallaba para emprender tan largo viaje, conociendo también cuánto habría afectado a Elizabeth mi enfermedad, Clerval les había ocultado la gravedad de mi estado. Lentamente terminé por recuperarme. Recuerdo que, cuando estuve por primera vez en condiciones de ver con cierta claridad los objetos que me rodeaban, descubrí que las hojas muertas habían desaparecido por completo y que tiernos brotes iban vistiendo los árboles que daban sombra a mi ventana. Sentí renacer en mí la alegría y el amor a la vida. Mi tristeza se fue disolviendo y pronto fui tan jovial como lo había sido antes de sucumbir a mi horrenda pasión. Querido Clerval, exclamé un día, qué bueno eres, qué bien te has portado conmigo. En vez de dedicar este invierno al estudio como era tu deseo, lo has pasado junto a mi lecho de enfermo. ¿Cómo podré pagarte jamás lo que has hecho? Me siento en deuda por haberte causado tales trastornos. ¿Me perdonas? ¿No es cierto? No puedo aguardar mejor premio que la satisfacción que me produciría, el que dejaras te atormentarte y te recuperaras rápidamente, me respondió. Pero puesto que te hallo en tan buena disposición de ánimo, me permitirá sin duda que te formule una pregunta, ¿verdad? Temblé. Una pregunta. ¿De qué podía tratarse? ¿Se referiría quizás a aquello en lo que ni siquiera quería pensar? Tranquilízate, dijo Clerval al verme palidecer. No volveré a hablarte de ello si te molesta, pero deseo decirte que harías muy felices a tu padre y tu prima si recibieran una carta de tu puño y letra. No sospechan la gravedad del estado en que te encuentras y tu largo silencio les ha inquietado mucho. Te hará sin duda feliz leer la carta que te han escrito y que llegó hace ya muchos días. Creo que es tu prima quien la envía. Clerval me entregó entonces la carta. En efecto, era de Elizabeth. Ginebra 18 de marzo Queridísimo primo, has estado enfermo y ni siquiera las cartas que nos escribe con regularidad el bueno de Henry bastan para tranquilizarnos por completo. Una sola palabra que viniera de ti mitigaría en cierto grado nuestros temores. Durante largo tiempo aguardé un día tras otro que el correo nos trajera noticias tuyas y tan solo porque se lo rogué encarecidamente mi tío no ha emprendido todavía viaje hacia Ingolstadt. Cuánto he deseado ponerme yo misma en camino. Imagino que tienes a la cabecera de tu cama a una vieja y fea enfermera incapaz de adivinar tus deseos o de satisfacerlos con el cuidado y el cariño que en ello pondría tu pobre prima. En fin, esto pertenece ya al pasado. Clerval nos dice que tu salud mejora sensiblemente y espero con impaciencia que pronto podrás confirmárnoslo tú mismo. Ponte bueno enseguida y vuelve junto a nosotros. encontrarás aquí un hogar feliz y alegre y unos seres que no han dejado de quererte tiernamente. La salud de tu padre es muy satisfactoria y no desea más que una cosa volverte a ver pronto. Te sorprenderá comprobar cómo ha crecido nuestro Ernesto. Tiene ya 16 años y una vitalidad desbordante. Quiere ser un buen ciudadano suizo y su sueño son las misiones diplomáticas en el extranjero. Pero no podemos resignarnos a separarnos de él al menos hasta que su hermano mayor haya vuelto. Aquí no se han producido demasiados cambios desde tu marcha como no sea el notable adelanto de los niños. El agua azulada del lago y los montes coronados por la nieve no cambiarán jamás y pienso de vez en cuando que nuestro apacible hogar se rige por las mismas normas inmutable. Mis ocupaciones aunque sin importancia me absorben y me distraen. Me siento muy bien pagada cuando veo a mi alrededor tantos rostros felices. Y no obstante siempre sucede algo. ¿Recuerdas en qué circunstancias se unió Justine Moritz a nuestra familia? Su madre se había quedado viuda con cuatro hijos de los que Justine era la tercera. Ella había sido siempre la preferida de su padre pero por alguna causa incomprensible su madre no la estimaba demasiado. Tras la muerte del señor Moritz comenzó a maltratarla sin razón. Mi tía se dio cuenta y cuando Justine llegó a los doce años convenció a su madre de que la dejara vivir con nosotros. Admitida en nuestra familia Justine ha desempeñado las obligaciones de una sirvienta condición que en nuestro país no supone prejuicios causados por la ignorancia ni olvido de la dignidad humana. Creo recordar que te habías encariñado con la pequeña Justine. Mi tía llegó a tenerle gran cariño y aquello la impulsó a darle una educación mucho más cuidada de lo que podía esperarse. La pequeña Justine era el ser más agradecido que se pueda imaginar. Jamás la oí expresar su gratitud pero era fácil leer en sus miradas que amaba a su protectora hasta la adoración. Incluso procuraba imitar sus ademanes y su forma de hablar hasta el punto de que ahora ella me la recuerda muchísimo. Al morir mi querida tía todos estábamos demasiado llenos de nuestro propio dolor para fijarnos en la pobre Justine que a lo largo de su enfermedad la había cuidado con tan inquieto afecto. Pobre Justine cayó también gravemente enferma pero además otras muchas pruebas la esperaban. Sus hermanas y hermanos murieron uno tras otro y su madre se quedó sin más hijos que la niña que había cedido. Justine fue reclamada repentinamente por su madre. Pobre muchacha lloró con amargura al dejar nuestra casa. La perspectiva de volver a vivir junto a su madre no era precisamente la más adecuada para devolverle la alegría. Unas veces suplicaba a Justine que le perdonara sus maldades pero otras la acusaba de ser la culpable de la muerte de sus hermanos. De tanto hacerse mala sangre la señora Maurice comenzó a declinar cosa que agrió su irritable carácter. Ahora descansa ya en paz. Justine está de nuevo con nosotros. Es muy inteligente gentil y bella. Como ya te he dicho por sus gestos y expresiones me recuerda constantemente a mi buena tía. Ahora te hablaré un poco del pequeño William. Desearía que pudieras verlo. Está muy crecido para su edad tiene los ojos azules hermosos y sonrientes pobladas cejas y cabello rizado. Tiene ya dos novias pero su favorita es Luis una bonita rapazuela de cinco años. Escribirte me ha reconfortado querido primo pero llega ya el momento de poner punto final y las inquietudes vuelven a saltarme. Escribe amado Víctor solo una línea una palabra tuya será recibida como una auténtica bendición. Un millón de gracias a Henry por su gentileza su afecto y sus numerosas cartas. Adiós querido primo cuídate mucho y te lo ruego de nuevo escribe. Querida Elizabeth dije cuando hube finalizado la lectura de su carta voy a escribir ahora mismo para librarles de la terrible inquietud que deben sentir. Escribí pues pero me costó un gran trabajo. Sin embargo mi convalescencia estaba ya en marcha y se desarrollaba con toda normalidad. La primera cosa que hice cuando pude salir a la calle fue presentar a Clerval a los distintos profesores de la universidad. Desde la terrible noche que había supuesto el fin de mis tareas y el comienzo de mis martirios el mero nombre de la filosofía natural me producía una auténtica repulsión. Ahora me había recuperado casi por completo pero me bastaba ver un instrumento de química para que regresara a mí el terror de mis primeras angustias. Henry al comprobarlo había escondido todos mis aparatos pues comprendió que sentía repugnancia por la sala que me había servido de laboratorio. El señor Wildman me produjo un sufrimiento insoportable al alabar calurosamente los adelantos que había realizado en las ciencias. Debió notar que esto me molestaba e ignorando los motivos de mi actitud lo atribuyó sin duda a la modestia. ¿Qué hacer? Él pretendía ayudarme y no hacía más que aumentar mis tormentos. Cada una de sus frases era una nueva herida y pese a ello yo no podía demostrar mis sentimientos. Clerval cuyos ojos y cuya sensibilidad estaban siempre al acecho listos para intuir los sufrimientos de los demás logró desviar la conversación aparentando que lo ignoraba todo sobre la ciencia de que se hablaba. El diálogo tomó un carácter más general e incluso yo agradeciendo de todo corazón a mi amigo la estratagema tomé parte en él. Yo sabía la curiosidad que le embargaba pese a que nunca intentó arrancarme mi secreto. Jamás me atrevería a confesarle el repulsivo suceso que a menudo volvía a mi memoria ya que tenía el convencimiento de que revelándolo a otro no haría sino aumentar su horror. El señor Krempe no tuvo tanta delicadeza como su colega. En el hipersensible estado en que me encontraba sus alabanzas desprovistas de elegancia me hirieron todavía más que las benévolas frases del profesor Wattman. Clerval no compartió nunca mi afición por las ciencias naturales. Vino a la universidad con la intención de estudiar lenguas orientales puesto que ello le permitiría llevar a cabo el plan de vida que se había trazado. Decidido a no encerrarse en una carrera sin gloria volvíase hacia oriente tierra en la que su alma aventurera encontraría campo abonado para la acción. No le fue difícil persuadirme de que siguiera sus mismos estudios. Nunca había podido soportar la inactividad y ahora cuando mi espíritu deseaba evadirse y me horrorizaban mis antiguos experimentos encontré un gran consuelo convirtiéndome en el condiscípulo de mi amigo. Así pasó el verano. Mi regreso a Ginebra había sido fijado para finales de otoño pero distintos inconvenientes me retrasaron y pronto llegó el invierno y con él la nieve. Los caminos estaban impracticables y tuve que dejar mi viaje para la siguiente primavera. El mes de mayo se hallaba ya avanzado y yo aguardaba de un día a otro la carta de la que dependía la fecha definitiva de mi marcha cuando Henry me propuso una excursión a pie por los alrededores de Ingolstadt. El viaje duró quince días y tras tan largo periodo de tiempo yo había recuperado por completo mi salud y mi moral. Los estudios me habían mantenido bastante apartado de mis semejantes y lentamente me estaba convirtiendo en un misántropo. Clerval supo reavivar y fortalecer en mi corazón los más generosos sentimientos. Me enseñó a admirar de nuevo el bello espectáculo del paisaje y la naturaleza así como el rostro sonriente de los niños. ¡Qué magnífico amigo! Me amaba con sinceridad y esforzábase por elevar mi alma a nivel de la suya. Gracias a sus desvelos volvía a ser la criatura segura y feliz que, pocos años antes, amando a todo el mundo y amado por todos, ignoraba lo que eran penas y desilusiones. Las primeras flores cubrían los prados y eran ya el anuncio del verano. Las obsesiones que, el año anterior, me habían hecho sentir el rigor de su peso se habían alejado ahora de mí. De regreso a Ingolstadt encontré una carta de mi padre. Ginebra, doce de mayo. Querido Víctor, aguardaba sin duda con impaciencia mis noticias. Mi primera intención fue escribirte unas pocas líneas para enterarte del día en que pensábamos verte llegar. Sin embargo, y pensándolo bien, me he convencido de que, haciéndolo así, cometería contigo una inútil crueldad. Grande hubiera sido tu sorpresa cuando, esperando ser recibido con júbilo y felicidad, hallaras una casa sumida en el llanto y el dolor. ¡Ah, querido Víctor! ¿Cómo comunicarte la terrible desgracia que ha caído sobre nosotros? Desearía poder prepararte para que recibieras mejor la terrible nueva, pero sé que es imposible. Puedo ver ya cómo tus ojos recorren con celeridad las líneas buscando las palabras que te revelarán la dolorosa noticia. William ha muerto. Aquel ángel de dulzura cuya sonrisa caldeaba y llenaba de gozo mi anciano corazón. Ha sido asesinado. El pasado jueves, día 7 de mayo, tus dos hermanos menores, mi sobrina y yo, fuimos a dar un paseo por Plenpalais. La tarde era magnífica, tranquila y templada, por lo que nos alejamos más de lo habitual. Cuando nos dispusimos a regresar, comenzó a anochecer. Entonces nos dimos cuenta de que William y Ernesto, que corrían por delante de nosotros, habían desaparecido de nuestra vista. Nos sentamos en un banco esperando que regresaran. Ernesto llegó enseguida y nos preguntó si habíamos visto a su hermano. Nos dijo que habían estado jugando juntos, que William se había ocultado y que, tras haberlo estado buscando inútilmente, él se había decidido a regresar a nuestro lado. Esto nos intranquilizó mucho. Estuvimos buscando de nuevo hasta que la noche hubo caído por completo. Entonces Elizabeth sugirió la posibilidad de que el niño hubiera regresado solo a casa. Pero ahí... Tampoco allí pudimos encontrarle. Volvimos a los lugares que ya habíamos registrado, provistos ahora de antorchas. Por fin, alrededor de las cinco de la madrugada, encontré al pequeño, que el día anterior respiraba todavía lleno de vida y salud, tendido sobre la hierba, pálido e inanimado, con la garganta cruzada por las huellas de los dedos asesinos. Le trasladamos a casa. Adivinando la terrible noticia por el dolor que mi rostro traslucía, Elizabeth quiso ver el cadáver. Traté de disuadirla, pero, como seguía insistiendo, tuve por fin que permitirle entrar en la habitación donde reposaba. Perdió el conocimiento y nos costó mucho reanimarla, pero cuando volvió en sí, fue tan solo para lamentarse con amargas lágrimas. Me dijo que la noche anterior William le había pedido que le dejara llevar una cadenilla con una valiosa miniatura, recuerdo de su madre. La joya había desaparecido. No cabía duda de que este fue el móvil que empujó al criminal a cometer su despreciable asesinato. Hasta el día de hoy no hemos podido encontrar ninguna pista, pero la investigación prosigue sin descanso. Lamentablemente, esto no podrá devolver la vida a nuestro pequeño William. Regresa pronto, querido Víctor. Sólo tu presencia podrá consolar a Elizabeth. La infeliz muchacha no cesa de llorar, acusándose injustamente de ser culpable de la tragedia con unas palabras que me destrozan el corazón. Somos muy desgraciados. ¿No es esta una razón suficiente para que vengas a traernos el consuelo de tu presencia? Agradezco a Dios, Víctor, en no haber permitido que tu madre viviera para ser testigo de la horrible muerte que han dado al más joven de sus hijos. Regresa, Víctor, y no albergues pensamientos de venganza para con el infame asesino. Reúnete con nosotros, hijo mío, pero hazlo con dulzura y afecto para aquellos que te quieren y no traigas contigo el odio a tus enemigos. Lo apesadumbrado padre que te ama. Clerval, que me estaba observando mientras leía esta carta, se alarmó al ver cómo el dolor y la desesperación anulaban la alegría que traslucían mis rasgos al recibir la misiva que había guardado. Le indiqué por signos que leyera la carta mientras presa de la mayor desesperación paseaba de un lado a otro de la estancia. A medida que iba avanzando en su lectura fue comprendiendo mi desgracia y las lágrimas resbalaron también por las mejillas de mi amigo. Por desgracia no puedo ofrecerte ningún consuelo, dijo. Esta desdicha es irreparable. ¿Qué piensas hacer ahora? Regresar de inmediato a Ginebra. Acompáñame a Henry. Alquilaremos algunos caballos. La noche había caído por entero cuando llegué a los aledaños de Ginebra. Las puertas de la ciudad estaban cerradas y tuve que pasar la noche en Sequerón, villorrio situado a una media legua de la capital. El cielo se hallaba sereno y, como no me creía capaz de descansar lo más mínimo, me dispuse a visitar el lugar donde William había sido asesinado. Durante el breve recorrido contemplé cómo los relámpagos trazaban sus hermosas figuras sobre la cima del Mont Blanc. La tempestad parecía avanzar con rapidez cuando, al llegar a la orilla opuesta, subía una colina para poder contemplar mejor el panorama. La lluvia empezaba a caer. El cielo iba cubriéndose de nubes y las gruesas gotas fueron de pronto un auténtico diluvio. Me levanté del banco sobre el que me había sentado. La oscuridad se hacía por minutos más impenetrable y, mientras la tormenta llegaba a su máxima violencia, el trueno restalló súbitamente sobre mi cabeza con ensordecedor rugido. Furgentes relámpagos me estremecían e iluminaron el lago dándole el aspecto de una inmensa pradera incendiada. Luego, durante unos minutos todo quedó envuelto en la mayor oscuridad hasta que mis ojos se acostumbraron a las tinieblas. Admirando la tormenta a la vez hermosa y terrible, iba caminando a buen paso. La noble lucha de las fuerzas naturales que se habían desencadenado en el cielo me exaltaba. Junté mis manos y exclamé, «William, hermano mío, he aquí tus funerales». Apenas pronunciadas estas palabras, divisé en la oscuridad una silueta que surgía de un bosquecillo próximo al lugar donde me hallaba. Permanecí inmóvil, mirando fijamente la insólita aparición. No cabía duda, un relámpago la iluminó de nuevo, revelando con claridad sus rasgos. Su gigantesca estatura, lo deforme de su cuerpo, mucho más horrendo que todo lo que existe en la naturaleza, me demostraron al instante que se trataba del repulsivo y miserable demonio a quien yo había creado y hecho vivir. ¿Pero qué estaba buscando allí? Era posible, me estremecí con solo pensarlo, que fuera él quien hubiese asesinado a mi hermano. Apenas esta idea brilló en mi cerebro cuando me convencí de su veracidad y tuve que buscar apoyo en un árbol para no caer. La silueta se alejó con rapidez de mí y fue a perderse entre las tinieblas. Indudablemente, ningún ser humano normal hubiera hecho el menor daño a un niño tan hermoso. Sí, él era su asesino. No me cabía duda. El mero hecho de que la idea hubiese despertado tan espontáneamente en mí era una prueba de ello. Quise perseguir a aquel monstruo, pero me di cuenta enseguida de que no tenía la más mínima posibilidad de alcanzarle, puesto que un rayo me permitió verle trepando entre las rocas por la abrupta ladera del monte. Pude ver cómo muy pronto alcanzaba la cima y desaparecía. Permanecí en aquel lugar. El trueno ya no resonaba, pero la lluvia seguía cayendo y la oscuridad se hizo todavía más profunda. Recordé los sucesos que tanto había querido olvidar. Evoqué las etapas que precedieron a la creación del engendro, su aparición cerca de mi cama y su brusco alejamiento. Habían pasado ya casi dos años desde que aquello había sucedido. ¿Sería aquel su primer crimen? ¡Ay de mí! Eché al mundo una criatura horrenda y depravada que se complacía en el mal. No tengo palabras para expresar la angustia que sufrí en el transcurso de aquella siniestra noche. Permanecí a la intemperie, calado hasta los huesos y tiritando de frío. Pero mi espíritu, rebosante de escenas llenas de horror y desesperación, me hacía insensible al mal tiempo. En mis divagaciones consideraba aquel engendro con el que había afligido a la humanidad aquel ser repulsivo al que involuntariamente había concedido el poder de cometer los actos más horrendos como una encarnación repugnante de mi propia alma destinada a destrozar aquello que me era más amado. Por fin comenzó a amanecer. Me puse en camino hacia la ciudad cuyas puertas de bien estar abiertas ya y me dirigí al hogar de mi padre. Mi primer pensamiento había sido el de revelar cuanto sabía sobre la muerte de William y su presunto autor, posibilitando así que se emprendiera una batida para buscarle. Pero cambié de idea cuando reflexioné sobre todo lo que tendría que explicar. ¿Qué pensarían al oírme decir que había encontrado a medianoche y en la ladera de una montaña inaccesible a una criatura monstruosa que yo había creado en la soledad de mi laboratorio? Pensé en la fiebre que se había apodreado de mí tras el famoso acontecimiento que sin duda haría que mi relato ya e increíble de por sí fuese considerado como la pesadilla de un demente. Me dije que si alguien me relatara algo parecido no podría evitar creerle loco. Además, pese a que lograra convencer a mi familia de la autenticidad de tales hechos, debía tener en cuenta que las características del monstruoso ser le permitirían escapar con facilidad a cualquier batida. Era precedible callar. Hacia las cinco de la madrugada llegué a casa de mi padre. Aquellos seis años habían transcurrido como un sueño interrumpido bruscamente por el horrendo drama. Me encontraba en la estancia donde mi padre me había abrazado por última vez antes de mi partida hacia Ingolstadt. En aquel momento entró Ernesto. Me comunicó la alegría que experimentaba al verme de nuevo, pero sus palabras estaban llenas de tristeza. Las lágrimas resbalaron abundantes por sus mejillas y se apoderó de mí una mortal desesperación. Hasta entonces la tristeza de los míos había llegado a mí solo de una forma abstracta. La realidad me afectó como si se tratara de un desastre nuevo y no menos terrible. Traté de consolar a Ernesto y le supliqué que me hablara de mi padre y de aquella a quien llamaba prima. Elizabeth es quien está más necesitada de tu consuelo, me dijo. Cree haber sido la causante del asesinato del niño y esto la atormenta de modo insufrible. Aunque ahora, como han descubierto ya al asesino... ¿Han descubierto al asesino? Y lo santo, no es posible. ¿Quién ha sido capaz de detenerle? Eso es tan difícil como intentar encerrar al viento o detener un torrente utilizando un dique hecho de frágiles cañas. Ayer noche mismo le vi y estaba libre. No comprendo nada de lo que dices, respondió Ernesto con visible asombro, pero la detención del culpable ha hecho más dolorosa todavía nuestra desgracia. Al principio nadie quiso creerlo. Elizabeth se niega todavía ahora a admitirlo. Es realmente difícil para quienes conocemos a Justine Maurice aceptar que haya podido de pronto ser capaz de tan horrendo crimen, de tan abominable asesinato. —¿Justine Maurice? —Pobre desgraciada muchacha. ¿Es a ella a quien acusan? Pero es una locura. Nadie podrá creer algo semejante. Al comienzo fue así. Nadie quiso creerlo. Pero existen ciertos detalles que nos han forzado a aceptar los hechos. Por otro lado, su comportamiento fue tan desconcertante que contribuyó mucho a acusarla. Me parece que no existe ya ninguna duda. Además, será juzgada hoy mismo y podrás convencerte con tus propios ojos. Me explicó cómo, la madrugada en que descubrieron el cadáver del infeliz William, Justine se había encontrado mal y se había visto obligada a guardar cama durante algunos días. Poco tiempo después, mientras una sirvienta ponía en orden los vestidos que la muchacha llevaba el día del crimen, había hallado casualmente en un bolsillo la miniatura representando a la madre de Elizabeth, cuyo robo parecía ser el móvil del asesinato. Justine fue detenida y cuando supo de qué se le acusaba, la pobre infeliz pareció llena de la mayor confusión, lo que no hizo sino incrementar las sospechas que habían caído sobre ella. Todo aquello me pareció muy extraño y Ernesto no logró hacer vacilar mi convicción. Respondí enfurecido, pero estáis equivocados, yo sé quién es el auténtico asesino. Justine, pobre muchacha, es ajena por completo a ello. En aquel preciso instante mi padre entró en la biblioteca. Advertí como la pena había hecho mella en sus rasgos. Pese a todo, trató de recibirme con cierta jovialidad y, tras haber cambiado nuestros entristecidos saludos, él hubiera iniciado sin duda un tema distinto del que nos había absorbido hasta aquel instante si Ernesto no hubiese observado. ¡Cielos, papá! ¡Víctor pretende conocer el asesino de William! Sí, también nosotros le conocemos, respondió mi padre. Mejor hubiera sido no salir nunca de mi ignorancia que verme constreñido a saber que tal depravación e ingratitud podían ocultarse en alguien a quien yo tanto estimaba. ¡Querido padre, estás en un error! ¡Justine es inocente! Si eso es cierto, hijo mío, lo que deseo con todo mi corazón, Dios quiera que no la consideren culpable. Hoy mismo será juzgada y espero, sí, espero con todas mis fuerzas que saldrá absuelta. Estas palabras lograron tranquilizarme un poco. Yo estaba absolutamente convencido de que Justine, como cualquier otro ser humano, era por completo incapaz de cometer una acción tan monstruosa. Por lo tanto, no temía en absoluto que fuera posible presentar ante el tribunal una prueba positiva suficiente para condenarla. Por otra parte, he dicho ya que, a mi entender, era inútil relatar en público mi historia, pues lo que contenía de horrendo, de inhumano y fantástico, haría que cualquier jurado lo considerara fruto del delirio sufrido por un loco. ¿Existía alguien sobre la tierra capaz de creer, sin haberlo contemplado con sus propios ojos, en la realidad de un engendro como el que yo había animado? Elizabeth se unió pronto a nosotros. Había cambiado mucho desde que me separara de ella. El transcurso del tiempo la había dotado de un encanto que superaba en mucho la gran belleza que ya en su infancia poseía. Tu llegada, querido Víctor, llena mi corazón de esperanza, dijo. Confío en que lograrás hallar algún medio para probar la inocencia de nuestra desgraciada Justine, quien podrá de hoy en adelante estar seguro si la condenan. La desventura nos afecta doblemente. No solo nos ha arrebatado a nuestro adorado chiquillo, sino que ahora estamos a punto de perder de forma más cruel todavía a esta infeliz muchacha a la que quiero tiernamente. Si es condenada, jamás podré gozar ya en este mundo de ninguna alegría. Pero no será así y estoy convencida de que algún día podré volver a ser feliz pese a la muerte de nuestro pobre William. La joven es inocente, Elizabeth, amada mía, dije, y podremos probarlo, no temas. Deja que el convencimiento de que será absuelta calme tus temores. Vivimos algunas horas penosas mientras aguardábamos la apertura del tribunal. Mi padre y los restantes miembros de mi familia estaban citados como testigos y yo les acompañaría. Durante el transcurso de aquella parodia de justicia sufrí un verdadero calvario. Iba a decidirse en aquella sala si mi curiosidad científica e impíos experimentos habían tenido como consecuencia la muerte de dos seres humanos. La de un encantador chiquillo lleno de alegría e inocencia era ya irremediable. La segunda, más abominable si cabe, estaba a punto de producirse. Hubiera preferido mil veces ser acusada del crimen que imputaban a Sistine, pero no podía culparme de ello, puesto que el día del hecho yo estaba en Ingolstadt. Y por otro lado, si contaba la verdad, mis palabras se considerarían fruto de la pesadilla de un alienado y no podrían lograr la absolución de la infeliz que iba a pagar por mi crimen. Justine hizo su entrada tranquila e indigna. Vestía de luto y sus facciones, ya de por sí atractivas, resultaban más seductoras todavía, resaltadas por la graciosa solemnidad de su porte. Parecía confiar en que su inocencia sería por fin reconocida. Ni un estremecimiento la traicionó, pese a que todos la miraban y miles de personas maldecían su nombre. Se abrió la sesión. Cuando los representantes del Ministerio Fiscal hubieron terminado su informe, se hizo comparecer a varios testigos. Ciertos hechos aislados iban ligándose los unos a los otros con fuerza suficiente como para alejar cualquier duda sobre la culpabilidad de la acusada. Había pasado la noche del crimen fuera de casa y al amanecer una mujer la había visto cerca del lugar donde poco tiempo después sería hallado el cadáver del niño asesinado. La mujer le había preguntado lo que estaba haciendo allí y la acusada con una extraña luz en sus ojos había murmurado algunos vocablos ininteligibles. Regresó a casa alrededor de las ocho de la mañana y al serle preguntado dónde había pasado la noche dijo que estuvo buscando al niño. Quiso saber si se sabía alguna novedad en cuanto al paradero de William y cuando le fue mostrado el cuerpo sufrió una violenta crisis que le obligó a guardar cama durante varios días. Le enseñaron el colgante que contenía la miniatura hallada por las sirvientas entre sus ropas y al declarar Elizabeth que era el que había colocado con sus propias manos en la garganta del niño una hora antes de su desaparición murmullos de horror e indignación se elevaron de la sala. Se pidió a Justine que alegara todo cuanto pudiera servir para su defensa. A medida que el proceso iba avanzando su tranquila seguridad había ido desapareciendo sus rasgos traslucieron primero sorpresa y más tarde horror y desesperación. Hasta entonces había logrado contener el llanto y cuando fue llamada a declarar se sobrepuso respondiendo a las preguntas que le formulaban con voz audible aunque ahogada por la emoción. Tomo a Dios por testigo de que soy inocente dijo sin embargo no creo que mis afirmaciones puedan bastar para lograr mi absolución no puedo probar mi inocencia sino explicando sencillamente los hechos que se han argüido en mi contra deseo que mi buena reputación pueda mover a mis jueces a interpretar con benevolencia las circunstancias de carácter dudoso e incluso aquellas que parezcan acusarme. Declaró a continuación que con permiso de Elizabeth pasó el día anterior a la noche del crimen en casa de una tía en Chen aldea situada a una legua de Ginebra. Cuando regresaba hacia las nueve de la noche se encontró a un hombre que le preguntó si sabía algo del niño que estaban buscando. Aquello la alarmó y estuvo varias horas intentando encontrar ella misma al pequeño. Las puertas de Ginebra se cierran a una hora determinada y por eso tuvo que buscar cobijo cercano a una casa cuyos dueños la conocían bien y a quienes no había querido despertar. Al amanecer dejó su refugio para seguir buscando a William. Ella no sabía que se hallaba próxima al lugar donde reposaban sus restos y no tenía nada de especial el hecho de que respondiera de modo extraño a la pregunta de la mujer puesto que acababa de pasar la noche en blanco y la suerte del pobre William la inquietaba mucho. En lo referente al colgante no se explicaba cómo había podido hallarlo en sus ropas. A lo largo de todo el juicio mi nerviosismo y mi angustia fueron indescriptibles. La sabía inocente, estaba convencido de ello. Era posible que el monstruo que había matado a mi propio hermano hubiera comprometido en su diabólica maldad la inocencia de una muchacha. El horror de la situación me era insoportable y cuando las reacciones del público y las fisonomías de los jueces me hicieron comprender que mi inocente víctima estaba perdida abandoné enloquecido el tribunal. Pasé la noche sumergido con angustia en una indescriptible desesperación. A la mañana siguiente regresé al tribunal. Mi boca y garganta estaban resecas y no me atrevía a formular la pregunta fatal pero fui reconocido y el ujiera adivinó la causa que me había llevado allí. El jurado había ya pronunciado su fallo irrevocable. Justine estaba condenada. A la mañana siguiente fue ejecutada. La conmovedora elocuencia de Elizabeth no pudo convencer a los jueces ni lograr que volvieran sobre su decisión. Murió por lo tanto a manos del verdugo como un asesino vulgar. Justine había muerto. Descansaba en paz y yo seguía viviendo. La sangre circulaba sin trabas por mis venas pero la desesperación y el remordimiento llenaban mi pecho sin que nada consiguiera mitigarlos. No lograba conciliar el sueño. Caminaba sin objeto como un alma en pena como el espíritu de un condenado puesto que por mi culpa se habían desarrollado hechos horrendos que nadie hubiera podido imaginar. Y estaba convencido de ello. No serían los últimos. Sin embargo, mi corazón rebosaba amor y bondad. Mi vida había estado siempre llena de benévolas intenciones y con impaciencia había aguardado el instante de ponerlas en práctica convirtiéndome de ese modo en alguien útil a mis semejantes. Pero ahora todo había sido aniquilado. Mi tormento era insoportable. Tal estado de ánimo perjudicó mi salud que, posiblemente, no se había repuesto por entero tras los sucesos que tanto la habían afectado. Rehuía a mis semejantes. Cualquier manifestación de gozo o alegría me parecía intolerable. Sólo en el aislamiento hallaba consuelo. En un aislamiento oscuro y profundo, semejante a la muerte. Mi padre observó con tristeza el visible cambio que se había producido en mi humor y mis costumbres. Intentó darme la fortaleza de ánimo y el valor necesario para barrer los sombríos nubarrones que se acumulaban sobre mí. No podía responder más que con miradas llenas de desesperación o evitando su presencia. Fue en aquella época cuando nos trasladamos a nuestra propiedad de Belriff. La mudanza me fue muy agradable. El cierre a las diez de la noche de las puertas de la ciudad y la imposibilidad de permanecer en el lago pasada esta hora había hecho muy penosa mi estancia en Ginebra. Ahora me hallaba en libertad de pasear cuanto quisiera. Frecuentemente, cuando mi familia se había ya acostado, embarcaba en un bote y pasaba largas horas sobre el lago. A menudo sentía impulsos de echarme al agua silenciosa y permitir que el lago se cerrara definitivamente sobre mi cabeza y mis sufrimientos. Solo una cosa me retenía. El recuerdo de Elizabeth a la que amaba tiernamente y cuya vida estaba unida íntimamente a la mía. Pensaba también en mi padre y mi otro hermano. En aquellos instantes lloraba con amargura y deseaba que mi alma hallara la paz necesaria para darles el consuelo y la felicidad que tanta falta les hacía. Era imposible. Mis remordimientos anulaban cualquier esperanza. Yo era el autor de males irremediables y vivía en el perpetuo terror de que el monstruo se entregara a nuevas y horribles acciones. Presentía que sus actos vandálicos no habían finalizado y que pronto cometería de nuevo algún crimen espantoso. Mientras viviera sobre la tierra alguien que me fuera querido sería preciso aguardar siempre en lo peor. No deseaba más que una cosa aniquilar a la inmunda criatura que con tanta estupidez había creado. Cuando pensaba en sus delitos en su diabólica malicia mi odio y mis ansias de venganza eran irrefrenables. De buena gana hubiera subido al pico más alto de los Andes si con ello lograra la posibilidad de arrojar en el más profundo de sus abismos a aquel horrible monstruo. Esperaba que se cruzara en mi camino para maldecirle y vengar el cruel asesinato de William y Justine. Nuestro hogar era la morada del luto. La salud de mi padre se hallaba muy afectada por los recientes acontecimientos. Elizabeth estaba triste y decaída. Cualquier gozo, cualquier diversión le hubiera parecido profanar la memoria de los muertos. Consideraba que el llanto y el luto eterno eran un tributo debido a los dos seres cuyas vidas habían sido truncadas sin piedad en plena juventud. Ya no era la criatura resplandeciente de felicidad que en la infancia se paseaba a mi lado por la orilla del lago mientras hablaba de nuestro porvenir. Ni la dulzura de una tierna amistad ni los encantos del cielo y los montes tenían bastante poder para alejar de mi alma el dolor que la atenazaba. Incluso el amor parecía inefectivo. Estaba como envuelto en una niebla que ninguna influencia exterior podía disipar. Durante una de aquellas depresiones decidí de pronto efectuar una excursión. Elegí para ello el Valle de Chamonix que de muchacho había recorrido con frecuencia. El tiempo era espléndido. Estábamos en agosto. Casi dos meses habían pasado desde el ajusticiamiento de Justine desde el odioso instante en que todos mis sufrimientos renacieron. El peso que doblegaba mis espaldas se aligeraba a medida que me iba adentrando en el barranco del Arb. Inmensos montes y paredes de precipicios me rodeaban. El furioso rumor del torrente que corría en el cauce rocoso y el fragor de las cascadas evocaban fuerzas casi todopoderosas. Fortalezas en ruinas colgadas al borde del abismo, laderas cubiertas de abetos, el arbre impetuoso y de vez en cuando algún chalé sobresaliendo por entre los árboles formaban un paisaje de sorprendente belleza. Pero el panorama debía su imponente hermosura a las gigantescas cimas alpinas cuyas formas y cumbres blancas y resplandecientes dominaban a gran altura toda la región como si pertenecieran a un mundo desconocido. Glaciares inmensos comenzaban al borde mismo del sendero y pude escuchar el poderoso fragor de una luz mientras el cataclismo devastaba la ladera. estremecimientos de un placer olvidado desde mucho tiempo atrás recorrieron mi cuerpo durante tan arrebatadora jornada. Una revuelta del camino a algún lugar reconocido al instante me traía en el recuerdo de los días en que vivía mi felicidad primera, la inconsciente alegría de mi infancia. La misma brisa traía a mi oído un rumor tranquilizante. La maternal naturaleza comenzaba a enjugar mis lágrimas y luego de nuevo su acción benéfica cesó. Me hallé encadenado otra vez a la desesperación hundido en el terror de mis amargos pensamientos. Por fin llegué a Chamonix. El descanso siguió a la extrema fatiga física y moral que había sufrido. Permanecí unos instantes asomado a la ventana de mi habitación en el albergue contemplando los relámpagos que iluminaban a intervalos el Mont Blanc y escuchando el rumor de Larve que a mis pies seguía su incansable curso. El monótono murmullo calmó mis nervios excitados y cuando mi cabeza descansó sobre la almohada me dormí de inmediato. Sentí como el sueño se apoderaba de mí y lo bendije puesto que me procuraba un olvido benefactor. Dediqué el día siguiente a recorrer el valle en todas direcciones. Llovía torrencialmente una espesa niebla cubría la cima de los montes de manera que me impedía ver el rostro de mis poderosos aliados. No obstante atravesaría sus vestiduras de nubes y acudiría a visitarlos en su majestuoso retiro. ¡Qué me importaba la lluvia! Hice que enchillara mi cabalgadura y emprendí el ascenso al monte Montanberg. Recordaba aún la impresión que recibí al contemplar el inmenso glaciar que jamás permanecía inmóvil cuando llegué a él por primera vez. Ya entonces me había llenado de un sentimiento de éxtasis que dio alas a mi espíritu y le permitió dejar este mundo de oscuridades para remontarse a las alturas de la felicidad y la luz. La contemplación de todo lo grandioso que la naturaleza encierra ennoblecía mis sentimientos, me permitía olvidar las efímeras preocupaciones de la vida. Decidí que no contrataría a un guía pues estaba familiarizado con el camino y la presencia de otro humano podría turbar la efectividad del consuelo que pensaba extraer de la grandiosa soledad de aquellos parajes. Estaba cercano el mediodía cuando llegué a la cima. Me senté unos momentos en un roquedal que dominaba el glaciar. La niebla lo envolvía al igual que los montes que lo rodeaban. Pero, de pronto, se levantó la brisa y disipó las nubes. Descendí hasta el océano helado. El glaciar medía casi una legua de largo y estuve dos horas atravesándolo. En el otro extremo las paredes montañosas se erguían perpendiculares y desnudas. Me guarecí en un hueco de la roca y permanecí allí admirando aquel incomparable panorama. Descubrí a cierta distancia la silueta de un hombre que avanzaba con una rapidez sobrehumana. Saltaba por sobre las grietas que yo había atravesado con grandes dificultades y precauciones. Al tiempo que iba avanzando su estatura tomaba proporciones que parecían sobrepasar en mucho a las normales. Temblé. Se me oscureció la vista y me sentí desfallecer. No obstante, la fría brisa de las cumbres me reanimó enseguida. Cuando el hombre se halló cerca de mí, pude ver que era el monstruo que yo había creado. Con estremecimientos de ira y terror resolví aguardarle a pie firme e incluso trabar con él un combate a muerte. Se aproximó. Su rostro reflejaba una gran angustia mezclada con odio y desprecio y su diabólica fealdad era en exceso horrenda como para que la contemplaran enojos humanos. No dediqué, sin embargo, demasiada atención a sus facciones. La cólera y la náusea me habían hecho enmudecer, pero cuando recuperé el habla arrojé sobre su cabeza todo mi desprecio y mi horror. ¡Demonio! grité. ¿Cómo osas acercarte? ¿Acaso no temes que caiga sobre ti mi terrible venganza? ¡Aléjate, monstruosa criatura! Pero no. Prefiero que permanezcas aquí para poder aniquilarte. Si acabando con tu inmunda vida, pudiera devolver la existencia a las víctimas de tus odiosos asesinatos. Esperaba ya que me recibiréis así, dijo el monstruo. Todos los humanos odian a quienes son infelices. ¡Cuánto odio debo despertar yo, que soy el más infeliz de todos los seres vivientes! Incluso vos, que me disteis la vida, incluso vos, me detestáis y me rechazáis, a mí, a la criatura con la que os atan lazos que sólo la muerte podrá romper. Decís que queréis matarme, pero... ¿cómo podéis utilizar la vida como si fuera un juego? Cumplid antes los deberes que tenéis conmigo y yo lo haré con los que me ligan a todo el género humano. Si aceptáis mis condiciones, os dejaré tranquilo, tanto a vos como a vuestros semejantes. Pero si rehusáis, me hundiré en el crimen hasta saciar mi sed de sangre en la de todos aquellos que os aman y a los que amáis. Monstruo odiado, infame asesino, los tormentos del infierno serán un castigo demasiado benévolo para tus crímenes, demonio inmundo. Me reprochas que te haya creado. Pues bien, acércate y extinguiré el brillo de la vida que en mi locura supe alumbrar en ti. Mi cólera había estallado. Me abalancé sobre él impulsado por cuanto puede empujar a un ser humano a matar a otro. Me sujetó sin esfuerzo y dijo Tranquilizaos. Os suplico que me escuchéis antes de liberar vuestro odio. ¿Acaso no he sufrido ya demasiado para que vos queráis ahora aumentar mis desgracias? Amo la vida, aunque probablemente no sea otra cosa que una sucesión de pesares y estoy dispuesto a defenderla. Soy obra vuestra y deseo demostraros afecto y sumisión, pues, por ley natural, sois mi dueño y señor. Pero estas mismas razones os obligan a asumir vuestros deberes y a concederme aquello que me debéis. ¡Oh, Frankenstein! No os sintáis satisfecho de ser justo para con nosotros, si conmigo, con quien tiene más derecho que nadie a vuestra justicia y también a vuestra clemencia y amor, os mostráis tan implacable. Recordad que soy vuestra criatura. Debiera ser vuestro Adán y, sin embargo, me tratáis como al ángel caído y me negáis sin razón toda felicidad. Es por ello que deseo contaros de qué forma me habéis privado irremediablemente de la alegría. Yo era bueno y cariñoso. Los sufrimientos me han convertido en un malvado. Concededme la felicidad y seré virtuoso. ¿Cómo podré conmoveros? ¿No conseguirán mis súplicas que miréis con piedad a esta infeliz criatura que suplica vuestra benevolencia y vuestra compasión? Creedme, Frankenstein, soy bueno. Mi espíritu está lleno de humanidad y amor, pero estoy solo, horriblemente solo. Incluso vos, que me creasteis, me odiáis. ¿Qué puedo esperar, pues, de aquellos que no me deben nada? Me aborrecen y me acosan. Las desiertas cumbres y los glaciares han de ser mis refugios. Vago sin cesar por esos lugares y habito en las heladas cavernas. Si toda la humanidad conociera mi existencia, correrían, lo mismo que vos, a armarse para aniquilarme. ¿Acaso no es lógico que los odie, puesto que ellos me aborrecen? ¿Cómo ser bondadoso con mis enemigos? Soy desgraciado y ellos deben compartir mis sufrimientos. Sin embargo, tenéis en vuestras manos la posibilidad de hacerme feliz y librar a los hombres de una horrenda venganza, que no solo sufriríais vos y vuestra familia, sino también miles de seres que morirían en el torbellino de mi frenética matanza. Permitid que la compasión nazca en vos. No me rechacéis. Oíd mi historia y cuando lo hayáis hecho, abandonadme entonces a mi suerte o apiadaos de mí. Haced entonces lo que creáis oportuno. ¡Pero escuchadme por piedad! La justicia de los hombres, por rígida que sea, permite a los culpables defenderse antes de condenarles. ¡Oídme, Frankenstein! Me habéis acusado de asesinato y por ello querríais, sin sentir remordimientos, destruir a quien creasteis. ¡Alabemos la eterna justicia de los hombres! Pero no, no os suplico que me perdonéis. En vuestras manos está el que yo abandone para siempre la vecindad de los humanos y deje transcurrir, alejado de ellos, una vida inofensiva o que, por el contrario, sea el verdugo de vuestros iguales y, por lo tanto, el artífice de vuestra desgracia. Seguía hablando cuando ya había comenzado a atravesar la extensión helada. Le seguí. Mi corazón latía rápidamente y no encontré palabras para responderle, pero mientras caminaba sopesé los argumentos que había utilizado y me dispuse a escucharle. Sin duda era la curiosidad lo que me impulsaba ello, pero en cierto modo también sentía compasión. Por vez primera era consciente de los deberes que un creador tiene para con el ser que ha creado y comprendía que, antes de aborrecer sus perversas acciones, debía haber asegurado su felicidad. Estos pensamientos contribuyeron a modificar mi actitud para con él. Entramos en su cobacha, satisfecho el monstruo, sintiendo yo una opresión desconocida en el pecho, pero decidido a escucharle. Tomé asiento cerca del fuego que mi horrendo acompañante había encendido y enseguida comenzó a contar su historia. No puedo recordar sino con muchas dificultades el primer periodo de mi vida. Todos los sucesos se me aparecen diluidos o nebulosos. Una extraordinaria acumulación de sensaciones se apoderó al comienzo de mi ser. La vista, el olfato, el oído, el tacto se me revelaron simultáneamente y precisé mucho tiempo antes de poder diferenciar los distintos sentidos. Me acuerdo de haber percibido una luminosidad cada vez más fuerte que me forzaba a cerrar los ojos. La oscuridad que sobrevino me asustó, pero apenas si el fenómeno había sido constatado cuando la luz volvió a herirme. Entonces me di cuenta de que por instinto había abierto los ojos de nuevo. Comencé a andar y si no recuerdo mal bajé por una escalera. De pronto se produjo un gran cambio. Hasta aquel momento había permanecido rodeado de cuerpos opacos y sombras que apenas si podían ser percibidas por mi vista y que al hallarse lejos de mí no podía tocar. La luz se me hacía cada vez más difícil de soportar y a causa del esfuerzo el calor comenzaba a incomodarme. Buscando algún lugar sombreado llegué al bosque de Ingolstadt donde el hambre y la sed me atormentaron muy pronto. Devoré algunas vallas recogidas en los matorrales y tras apagar mi sed en un arroyuelo me tendí en el suelo y me dormí. Al despertar la noche había caído. El frío me hacía temblar y sentía mucho miedo. Solo era una criatura abandonada y muy infeliz. Lleno de tristeza me senté y comencé a llorar. Poco tiempo después un débil brillo iluminó el horizonte y me procuró una vaga sensación de consuelo. Vi un disco brillante que se levantaba despacio encima de los árboles. Lo contemplé asombrado. Se elevaba poco a poco con el cielo y su luz bastaba para que pudiera distinguir lo que estaba a mi alrededor. Ningún pensamiento racional cruzaba mi espíritu. Era sensible al hambre y a la sed, a la luz y a la oscuridad. Incontables sonidos eran captados por mis orejas y de todos los lados los más variados olores llegaban hasta mí. Pero lo único que de momento podía ver con claridad era la brillante circunferencia de la luna que mis ojos contemplaban con agrado. Muchos amaneceres y muchos ocasos fueron después sucediéndose. Las noches eran bastante más cortas cuando comencé a percibir con claridad las sensaciones y a distinguirlas unas de otras. Estuve a punto de enloquecer de alegría cuando me di cuenta de que el agradable sonido que había escuchado provenía de la garganta de unas pequeñas criaturas voladoras que, de vez en cuando, al pasar por delante de mí, habían ocultado en parte la luz del día. Comencé a mirar también con mayor atención la brillante bóveda que se extendía sobre mi cabeza. Intentaba algunas veces, aunque sin lograrlo, imitar el canto de las aves. Otras, queriendo expresar mis sentimientos, producía con mi boca extraños sones que me asustaban y me hacían enmudecer. A medida que los días fueron pasando, la luna iba desapareciendo del firmamento para volver a parecer cada vez más reducida. Yo seguía en el bosque. En aquel tiempo mis sensaciones eran ya absolutamente claras y mi espíritu asimilaba poco a poco algunas ideas. Mis ojos se habían acostumbrado a la luz y lograban distinguir el auténtico aspecto de las cosas. Podía diferenciar un insecto de un tallo de hierba y reconocía ya las distintas clases de plantas. Me había dado cuenta de que los gorriones producían sólo unos sones en ninguna gracia y que, en cambio, el trinar de los tordos y los mirlos era grato al oído de quien lo escuchaba. Un día en que el frío me torturaba, descubrí por azar la hoguera que debía haber encendido algún vagabundo. Tuve una gran alegría al notar la sensación de calor que se desprendía de ella. Contento por el hallazgo, quise poner las manos sobre las brasas, pero las saqué de inmediato huyendo de dolor. Intenté saber la naturaleza del combustible y vi satisfecho que era de madera, por lo que comencé enseguida a reunir ramas que al estar húmedas no quisieron arder. Aquello me desanimó y volví a sentarme contemplando el fuego. Las ramas que se habían quedado cerca de la hoguera se secaron un poco después y prendieron, cosa que me proporcionó motivo de reflexión. Pude al fin saber la causa del fenómeno y me puse de nuevo a reunir mucha leña para ponerla a secar y tener así una reserva de combustible. Observé satisfecho que el fuego no sólo daba calor, sino que también iluminaba. Otro descubrimiento importante lo realicé al constatar por los restos de comida abandonados por mi predecesor que el fuego podía también ser utilizado para preparar los alimentos. Pero los alimentos escaseaban cada día más y, frecuentemente, tenía que pasar días enteros buscando en vano algunas vallas que llevarme a la boca. Por ello decidí abandonar aquellos parajes. Anduve durante tres días enteros antes de llegar al límite del bosque. Durante la última noche había caído una gran nevada y los campos aparecían cubiertos por una extensa capa blanca. El paisaje tenía un aspecto deprimente y noté que mis pies estaban helando en contacto con aquella sustancia húmeda y fría que cubría la tierra. Al recorrer los lugares próximos descubrí sobre un cerro una cabaña que debía servir de morada a un pastor. Examiné con curiosidad el minúsculo edificio y cuando la puerta cedió a mis empujones penetré en su interior. Desperté a mediodía. Animado por la calidez del sol que brillaba sobre la nieve me dispuse a seguir mi viaje. Caminé de nuevo cruzando los campos por espacio de muchas horas hasta que al crepúsculo llegué a la entrada de un billorio. ¡Qué hermoso me pareció! Las chozas los alegres chalés y casas más acomodadas se encendieron mi imaginación. Las verduras que crecían en los huertos las jarras llenas de leche y los quesos colocados en las ventanas me hicieron recordar mi apetito. Elegí una de las más atractivas mansiones y entré pero antes de que hubiera podido abrir por entero la puerta los niños prorumpieron enchillidos y una mujer cayó desmayada al suelo. En menos de lo que cuesta decirlo todo el pueblo se había puesto en movimiento. Gente enloquecida huía por doquier mientras otros me atacaban hasta que lleno de heridas que me causaron las piedras y otros objetos que me lanzaban pude huir al campo. Había ya oscurecido y busqué cobijo en un mísero cobertizo de techo muy bajo en muy mal estado que contrastaba con los pequeños palacios que había podido ver en el pueblo. Aquel cobertizo se encontraba dosado a un minúsculo chalé. Sin embargo y tras mi última experiencia no me atreví a entrar en él. Mi nuevo refugio hecho de madera era tan bajo que casi no podía permanecer sentado sin verme obligado a agachar la cabeza. A pesar de que el viento se colaba por muchas rendijas me pareció que el lugar sería un agradable cobijo y que al menos me protegería de la lluvia y la nieve. Cuando brillaron los primeros resplandores del amanecer salí de mi cuchitril y me dispuse a examinar con mayor atención el chalé adyacente para saber si podría sin ser descubierto seguir habitando en el cobertizo. Estaba éste a espaldas de la casa. En una de las paredes se abría una gran grieta que me había permitido entrar en él la noche última. Me di prisa por cubrirla igual que hice con todas las fisuras a través de las que mi presencia hubiera podido ser descubierta. Tuve que ocultarme al entrever una figura humana que devolvió a mi memoria los desagradables incidentes de la víspera y me hizo desconfiar. Por fortuna en la cabaña del pastor había podido recoger algunos vibres. Además la chimenea del chalé desprendía el calor necesario para mantener caldeado el reducto y hacer soportable la temperatura. Me decidí a permanecer allí hasta que sucediera alguna cosa capaz de hacerme cambiar de opinión. En verdad se trataba de un pequeño paraíso si lo comparaba con el bosque en el que había permanecido durante todo el verano. Escuché un rumor de pasos. Miré por una pequeña rendija y pude ver su cabeza. Era una muchacha de aspecto amable muy distinta a las personas que había hallado. Su vestido era muy pobre. Sus cabellos rubios estaban trenzados con esmero pese a que no lucía ningún adorno. Sus facciones revelaban tristeza y resignación. Su andar traslucía visiblemente el cansancio. Entonces un joven se dirigió a su encuentro. Parecía más entristecido que ella todavía. Conversaron unos momentos en lo que me parecía un tono de melancolía y luego ambos desaparecieron de mi vista. Explorando con más atención mi refugio me di cuenta de que una de las ventanas de la casa se abría anteriormente en la pared que ahora servía de apoyo al cobertizo y que sus cristales habían sido reemplazados por planchas de madera. Una de aquellas planchas se había agrietado ligeramente y la fisura me permitió observar el interior de la vivienda. Vi una pequeña sala hermosa y bien encalada aunque desprovista por completo casi de mobiliario. En un rincón cerca de un minúsculo hogar en el que lucía el fuego estaba un anciano sentado con la cabeza entre las manos. Toda su actitud revelaba el más hondo desaliento. La joven tomó asiento cerca del anciano que tomando un instrumento comenzó a tañerlo extrayendo de él sones más dulces todavía que el trinar del mirlo o el ruiseñor. Era un cuadro bellísimo incluso para un infeliz que como yo jamás había podido contemplar nada tan hermoso. Los plateados cabellos y los rasgos llenos de bondad del anciano despertaron mi respeto mientras los agradables ademanes de la muchacha me hicieron descubrir el amor. tocaba una tonada dulce y triste que conmovió hasta el llanto a su acompañante a quien el hombre pareció no hacer caso hasta que pudo oír el sonido de sus sollozos. Dijo entonces algunas frases y la jovencita dejando su labor se arrodilló a su vera. Experimentaba yo en aquellos momentos algo que ni el hambre la sed el frío o el calor me habían hecho sentir. Tuve que alejarme de aquella grieta incapaz de aguantar por más tiempo una emoción semejante. Al poco rato regresó el muchacho que traía sobre sus espaldas unas brazadas de leña. La mujer salió a su encuentro. Le ayudó a librarse de su pesado cargamento y después cogió algunas ramas que arrojó al fuego. Luego fue a reunirse con el hombre en una esquina de la habitación en donde éste le mostró un gran pan y un pedazo de queso. Con gestos de alegría la joven se dirigió al huerto recogió algunos tubérculos y legumbres y después penetrando en la casa los colocó en un recipiente con agua que depositó sobre el fuego. Al anochecer pude comprobar sorprendido que los habitantes de aquella casa habían podido prolongar la luz merced a unos bastones hechos con una cera especial. A lo largo de la velada tanto la muchacha como su compañero se entregaron a distintas ocupaciones cuya utilidad yo no sabía comprender. El anciano tomó de nuevo en sus manos el instrumento musical cuyos sones angélicos habían despertado ya mi admiración por la mañana. Cuando terminó la melodía la joven permaneció mucho tiempo articulando una serie de monótonos sonidos que no se asemejaban en absoluto al hermoso y agradable son del instrumento que había pulsado el anciano ni tampoco al trinar de los pájaros. Más tarde llegaría a descubrir que estaba leyendo en voz alta pero en aquel tiempo todo aquello que se refería al arte de las palabras y las letras me era completamente desconocido. cuando hubo transcurrido algún tiempo que la familia dedicó a aquellos menesteres y que a mí se me antojó muy breve apagaron las luces y todos se retiraron a descansar. Me acosté en mi camastro pero no logré conciliar el sueño. Repasé los sucesos de la jornada. Lo que más me había impresionado eran los amables modales de aquellas personas. Hubiera deseado unirme a ellas pero no me atrevía a hacerlo. Tenía muy presente el trato recibido de aquellos feroces pueblerinos y estaba decidido a permanecer por el momento encerrado en mi cobertizo observando a mis vecinos y procurando averiguar la causa de todas sus acciones. El anciano pude darme cuenta enseguida de que era ciego. Pasaba el tiempo tañendo su instrumento musical o sumido en meditaciones. El afecto y el respeto que ambos jóvenes testimoniaban a su venerable compañero parecían ilimitados. Le prestaban dulces y afectuosos todos los pequeños servicios que precisaba y él se lo agradecía con una sonrisa llena de bondad. Pese a ello aquellas personas no eran en absoluto felices. Los muchachos se apartaban algunas veces y parecían entregarse al llanto. No podía comprender la razón de su infelicidad pero aquello me afectaba en lo más hondo. El hecho de que tan hermosas criaturas se sintieran desgraciadas me hacía más fácil admitir que yo ser solitario e imperfecto lo fuera más todavía. Pero ¿por qué eran tan profundamente desdichadas aquellas excelentes personas? Poseían una bella casa o al menos eso me parecía y disfrutaban de todas las comodidades. Tenían fuego para calentarse cuando hacía frío y suculentos manjares para alimentarse cuando sintieran hambre. Sus vestiduras eran de buen paño y, lo que a mi entender era más de apreciar, gozaban de su mutua presencia y podían permanecer unidos intercambiando día tras día miradas llenas de amor y bondad. ¿Qué significaban sus lágrimas? ¿Acaso sufrían de verdad? No pude, al principio, encontrar respuesta a estas preguntas, pero observándoles con sostenida atención pude hallar, más tarde, la explicación a muchas de las cosas que, en aquel tiempo, me resultaban imposibles de entender. Pasaron muchas semanas antes de que pudiera descubrir uno de los motivos de la tristeza que parecía reinar en aquella agradable familia. Era esta la extrema miseria que sufrían. Al revés de cuanto había yo imaginado, su comida estaba casi por completo compuesta de legumbres que recogían en el huerto y de leche que les proporcionaba una sola vaca. Yo acostumbraba quitarles durante la noche una porción de su comida que servía para alimentarme, pero, cuando advertí que mis pequeños robos les perjudicaban, no volví a hacerlo. Pude encontrar una forma de ayudarles en su trabajo. Había observado que el muchacho gastaba una buena parte de su tiempo en hacer leña para el hogar familiar. Protegido por la noche, me apoderaba de sus instrumentos, cuyo manejo me fue fácil aprender y cortaba suficiente cantidad de leña como para aprovisionarles durante varios días. Recuerdo que, la primera vez que lo hice, cuando por la mañana la joven abrió la puerta, quedó muy asombrada al ver ante la casa tan gran cantidad de leña. Lanzó algunos gritos y atrajo la atención de su joven compañero, que mostró también igual sorpresa. Observé, satisfecho, que aquel día el muchacho no fue al bosque y dedicó su tiempo a hacer pequeñas reparaciones en la casa y a cultivar el huerto. Poco a poco hice otro descubrimiento mucho más importante que el primero. Me di cuenta de que aquellos seres poseían un modo de comunicarse mutuamente sus experiencias y sensaciones por medio de sonidos articulados. Vi que las palabras que utilizaban tenían la virtud de provocar en aquellos a quienes iban dirigidas pena o alegría, sonrisas o gestos de tristeza. En verdad se trataba de una ciencia divina que, inmediatamente, despertó en mí el deseo de poseerla. Logré tan solo y a costa de enormes esfuerzos aprender el nombre de algunas de las cosas que con más frecuencia entraban en sus conversaciones como fuego, leche, pan y leña. También aprendí el nombre de mis vecinos. El joven y la muchacha tenían varios, pero el anciano se llamaba solamente padre. La muchacha podía ser hermana o Agatha y el joven Félix hermano o hijo. No puedo expresar la alegría que experimenté al descubrir el sentido de tales vocablos y al ser, a mi vez, capaz de pronunciarlos. Transcurrió así el invierno. Las amables maneras y la bondad que mostraban los habitantes del chalé consiguieron que me encariñara con ellos. Cuando se sentían desgraciados yo estaba deprimido y cuando estaban contentos compartía su alegría. Al leer repetían con frecuencia sonidos semejantes a los que emitían cuando hablaban. Llegué a la conclusión de que sobre el papel estaban marcados signos que le servían para expresarse y que ellos conocían a la perfección. Deseaba con todo mi corazón llegar a comprenderlos pero ¿cómo hubiera podido hacerlo si desconocía también los sonidos que representaban? Sin embargo lograba importantes progresos aunque no lo bastante para permitirme seguir una conversación pese a que ponía en ello todo mi interés veía con claridad que por grandes que fueran mis deseos de dirigirme a aquellos seres no podía ni soñar en hacerlo antes de haber adquirido un perfecto conocimiento de su lengua conocimiento que me permitiría hacer olvidar mi monstruosidad también en este aspecto la continua comparación había servido para abrirme los ojos admiraba las hermosas proporciones de mis amigos su gracia corporal su belleza y el suave tono de su piel como me desesperaba al ver mi reflejo en el agua la primera vez que lo contemplé salté aterrado hacia atrás incapaz de creer que realmente era mi imagen la que se había reflejado en aquella especie de espejo pero pronto me vi forzado a admitir que sin duda yo era aquella monstruosidad ni siquiera podía imaginar los catastróficos efectos que mi fealdad produciría a medida que la primavera iba avanzando yo podía notar en el chalé las muestras de un mayor bienestar al menos por lo que se refiere al alimento las condiciones de vida mejoraron cada día más incluso para mí pese a que me hallara recluido en el pequeño cobertizo por la noche cuando ellos dormían ya me marchaba al bosque para conseguir mi comida y buscar leña para el fuego antes de la llegada del buen tiempo yo había limpiado con frecuencia el sendero de la nieve caída por la noche y efectuaba también pequeños trabajos que había visto realizar a Félix aquellos trabajos misteriosamente realizados les llenaban de asombro un par de veces les oí pronunciar a este respecto las palabras hada buena y maravilloso pero en aquellos tiempos ignoraba lo que significaban ambos términos mi cerebro era cada vez más activo y yo deseaba más que nunca averiguar los sentimientos que movían y animaban aquellos hermosos seres quería saber la razón por la que Félix parecía tan desdichado y Agatha tan triste creía que tal vez yo podría devolver la felicidad a aquellas criaturas les consideraba seres superiores que habrían de ser más tarde árbitros de mi destino futuro trataba de figurarme de mil maneras distintas el día que me presentaría ante ellos y la forma como me recibirían creía que tras la repulsión que sin duda les causaría al principio acabarían por otorgarme su simpatía y más tarde su afecto conquistados por mi buen comportamiento y la amabilidad de mis intenciones aquellos pensamientos conseguían exaltarme y me daban valor para aumentar mis esfuerzos encaminados a lograr expresarme con toda corrección mis cuerdas vocales eran gruesas pero flexibles y a pesar de que mi voz no tenía ni con mucho la dulzura melodiosa de la suya lograba ya pronunciar con facilidad las palabras que me eran conocidas el pasado había desaparecido el presente era hermoso y el porvenir se anunciaba coloreado por los rayos de la esperanza y con la promesa de grandes alegrías me apresuraré ahora para llegar pronto a la parte más conmovedora de mi narración ella os descubrirá cómo surgieron en mí los sentimientos que me han hecho ser lo que soy el día del que os quiero hablar era uno de aquellos durante los que mis vecinos reposaban de su trabajo el anciano tañía su guitarra y sus hijos le escuchaban pude darme cuenta de que Félix parecía más melancólico que de costumbre suspiraba con frecuencia su padre acabó por advertirlo y dejó de tocar creí averiguar que le estaba preguntando a su hijo las causas de su tristeza el joven respondió en un tono que trataba de ser alegre y su padre reemprendió de nuevo la melodía que estaba tocando cuando de pronto alguien llamó a la puerta era una señora acompañada de un campesino que le había servido de guía la dama iba vestida de negro de los pies a la cabeza y llevaba sobre su rostro un espeso velo Agatha formuló una pregunta a la extranjera y ella respondió pronunciando con dulzura tan solo el nombre de Félix su voz era melodiosa pero tenía un timbre distinto a la de mis amigos al oír su nombre el joven se adelantó hacia la dama que al verle levantó su velo mostrando un rostro de angelical belleza Félix al verla pareció volverse loco de alegría la más pequeña señal de su melancolía desapareció de su rostro que inmediatamente dio muestras de un placer y un gozo que jamás le creí capaz de experimentar enjugando las lágrimas que corrían de sus hermosos ojos tendió a Félix una mano que éste besó con júbilo mientras la llamaba mi dulce árabe ella no parecía entender nada de lo que el joven decía aunque pese a ello sonreía se arrodilló a los pies del anciano y le hubiera incluso besado la mano si éste no se hubiese apresurado a levantarla y abrazarla afectuosamente descubrí por la frecuente repetición de palabras que la extranjera trataba de imitar que estaban comenzando a enseñarle su lengua aquello me dio la idea de aprovechar lo que me fuera posible asimilar de tales lecciones la muchacha aprendió en esta primera clase casi una veintena de nombres la mayoría de los cuales yo ya conocía pero logré retener algunas palabras que ignoraba hasta aquel momento cuando llegó la noche Agatha y la muchacha árabe se retiraron pronto a descansar Félix besó la mano de la extranjera mientras murmuraba buenas noches dulce Safí los días volvieron a adquirir enseguida su agradable transcurso con la diferencia de que ahora la alegría había reemplazado la tristeza Safí parecía estar siempre contenta avanzaba rápidamente en el conocimiento del idioma y al mismo tiempo yo progresaba también puesto que al cabo de dos meses me era ya posible comprender la mayor parte de las palabras que oía mis jornadas transcurrían siempre llenas de la mayor atención pues esperaba que de esforzarme pronto podría hablar el lenguaje de aquellas gentes al tiempo que perfeccionaba mi locución fui familiarizándome también con el alfabeto que mis vecinos enseñaban a la joven de esta forma se abrió ante mí un nuevo y extenso campo de estudios verdaderamente maravillosos el libro que Félix utilizaba para enseñar a Safí se titulaba ruinas o meditaciones sobre la revolución de los imperios gracias a este libro me hice con un conocimiento general de la historia y adquirí algunas nociones sobre los diversos imperios del mundo contemporáneo extraje también de él valiosas enseñanzas sobre las costumbres los gobiernos y las creencias religiosas de las diferentes naciones de la tierra aquellas historias apasionantes despertaban en mí insólitos pensamientos realmente era el ser humano tan poderoso tan virtuoso y magnífico siendo al mismo tiempo tan vil y lleno de vicios no logré comprender durante mucho tiempo cómo podía el ser humano cometer un acto tan horrendo como matar a un semejante ni pude concebir tampoco la necesidad de leyes y gobiernos pero cuando supe alguna cosa más sobre el vicio y el crimen dejé de asombrarme para no sentir más que vergüenza y disgusto fue escuchando las enseñanzas de Félix a la joven árabe cómo aprendí el extraño sistema que regía la sociedad de los humanos fue así como llegué a conocer la injusta distribución de las riquezas cómo supe de las gigantescas fortunas y de las terribles miserias cómo me enteré de la existencia del rango la casta y la sangre azul pero ¿qué era yo? no sabía nada acerca de mi creación y mi creador lo único que sobre mí conocía era que no disponía de dinero ni de amigos y que estaba además dotado de un aspecto repulsivo deforme odioso mi naturaleza no era la de los seres normales en realidad gozaba de mayor fuerza y agilidad que los demás humanos y me bastaba para asegurar mi subsistencia un alimento mucho más precario soportaba con mayor facilidad las temperaturas extremas mi estatura sobrepasaba en mucho la de los hombres observando a mi alrededor y escuchando a mis vecinos jamás pude oír de un ser semejante a mí era por lo tanto un monstruo una criatura de la que todos se alejarían con repugnancia y horror no puedo describir la desesperación que tales reflexiones me produjeron luché para recuperar mi valor pero cuanto más me instruía mayores eran las razones que me empujaban al temor y a la tristeza sabía ya que sólo de una forma podría escapar el dolor muriendo y aún sin comprenderla deseaba ya la muerte admiraba la virtud y los buenos sentimientos amaba los modales dulces y afables de mis vecinos y no obstante me estaba vedada la convivencia con ellos y no era permaneciendo desconocido para ellos lo que aumentaba si esto es posible el deseo de ser aceptado por mis semejantes y convertirme en su igual la dulce voz de Agatha las alegres sonrisas de la bella árabe los generosos consejos del anciano y los decididos propósitos del buen Félix jamás se dirigían a mí qué miserable y triste ruina era yo otros conocimientos me impresionaron más todavía supe lo que diferencia a los sexos cómo nacen los niños y cómo crecen conocí el gozo de un padre ante la sonrisa de su hijo cómo despierta el espíritu en los cachorros de hombre cómo las atenciones y cuidados de la madre se concentran en el ser que lleva en las entrañas cómo va desarrollándose la inteligencia de los adolescentes enriqueciéndose con multitud de diversos conocimientos supe por fin el significado de las palabras hermano y hermana y la naturaleza de los vínculos que tan estrechamente unen a dos seres humanos pero dónde se encontraban mis parientes dónde mis amigos no había tenido un padre que cuidara de mi infancia ni una madre que me prodigara la bendición de sus caricias y sus sonrisas en el caso de que aquello hubiera ocurrido alguna vez mi vida anterior no era más que un vacío una nada de la que habían desaparecido los recuerdos hasta donde mi memoria podía alcanzar yo había tenido siempre la misma estatura las mismas proporciones actuales jamás había visto un ser que se semejara o que hubiera aceptado tener la menor relación conmigo era eso justo pronto relataré hacia dónde me llevaron mis pensamientos pero antes permitid que vuelva a los habitantes del chalé cuya historia desveló en mis sentimientos que eran mezcla de indignación alegría y sorpresa pero que contribuyó a aumentar el afecto y el respeto que experimentaba por mis protectores pues así les llamaba yo con un inocente casi doloroso deseo de engañarme el anciano se llamaba de la seí y pertenecía a una antigua familia francesa de ranciabolengo durante muchos años había vivido en Francia rico con el respeto de quienes ostentaban una situación superior a la suya y con el afecto de los de su misma clase su hijo se había entregado al servicio de la patria y Agatha frecuentaba el trato con las damas de la mejor sociedad apenas unos meses antes de mi llegada a aquel pueblecillo de Alemania la familia vivía todavía en una inmensa ciudad llamada París rodeada de amigos disfrutando de todas las ventajas que proporcionan la virtud la cultura el buen gusto y una riqueza realmente considerable fue el padre de Safi el que atrajo la ruina sobre la cabeza de los de la seí este era un gran comerciante turco que como ellos vivía también en París desde hacía muchos años cuando de pronto por una razón de la que nunca pude enterarme cayó en desgracia ante el gobierno fue detenido y encarcelado el mismo día en que Safi llegó de Constantinopla para permanecer en París viviendo al lado de su padre fue juzgado y condenado a muerte pero la sentencia injusta a todas luces levantó la indignación en toda la ciudad pues estimaba que habían sido la religión y la fortuna del condenado los motivos del rigor con que había procedido el tribunal Félix que por casualidad había presenciado los debates no pudo dominar el horror y la indignación que le embargaron al escuchar la sentencia y en la misma sala del juicio se juró liberar al desdichado después de haber intentado varias veces en vano penetrar en la cárcel acabó por descubrir en un rincón mal custodiado de la muralla exterior una ventana provista de gruesos barrotes que daba justamente a la celda del infortunado musulmán este cargado de cadenas aguardaba lleno de desesperación el instante en que se cumpliría la sentencia sorprendido y encantado quiso estimular la voluntad del muchacho prometiendo que le entregaría una verdadera fortuna en caso de que consiguiera propiciar su evasión pero Félix rechazó ofendido tal ofrecimiento no obstante cuando pudo ver a la hermosa Safí que había obtenido autorización para permanecer en la celda de su padre y que por señas le testimoniaba la mayor gratitud no pudo evitar el pensamiento de que el prisionero tenía en la persona de su hija un tesoro que recompensaría con creces las fatigas y los peligros a los que iba a exponerse el maometano comprendió con rapidez la impresión que Safí había producido en el muchacho y quiso asegurarse jurando que le concedería la mano de su hija en cuanto lograran refugiarse en lugar secreto durante los días siguientes mientras el joven se ocupaba de los detalles de la evasión su valor se veía acrecentado por misivas que le escribía la hermosa joven que había hallado el medio de expresar en francés sus pensamientos Safí explicaba en ellas que su madre había sido una árabe convertida al cristianismo y luego capturada y vendida como esclava por los turcos destacando por su gran belleza había logrado conquistar el corazón de su padre que la tomó por esposa de acuerdo con las tradiciones y costumbres musulmanas la muchacha hablaba con afecto de su madre que nacida libre y reducida a la esclavitud supo librarse del cruel destino al que había sido condenada aquella mujer educó a su hija en las normas de su propia religión y le inculcó el deseo y la aspiración de un nivel intelectual y una libertad de espíritu prohibidos a las mujeres musulmanas a la muerte de su madre aquellos consejos no fueron olvidados por la muchacha y ahora se desesperaba ante la mera idea de regresar a su patria para ser encerrada en un harén se hallaba acostumbrada al goce de los pensamientos elevados y a la práctica de la virtud la perspectiva de contraer matrimonio con un cristiano y habitar en un país en el que las mujeres podían ocupar un lugar en sociedad la llenaba de gozo el día de la ejecución fue por fin fijado pero la noche anterior el condenado se esfumó misteriosamente de su prisión y antes de que amaneciera se encontraba ya a gran distancia de París Félix condujo a los fugitivos atravesando Francia hasta llegar a Lyon luego les llevó a Legor en donde el mercader turco había decidido esperar la oportunidad de dirigirse a un territorio que estuviera bajo la dependencia de su país Safi decidió permanecer al lado de su padre hasta el momento de la partida y éste renovó su promesa de otorgar a su salvador la mano de su hija no obstante había concebido en secreto otros proyectos le era insoportable la idea de que su hija se ligara a un cristiano pero temía la reacción de Félix y ahora intentaba impedir aquella unión sabía que estaba en manos de su salvador y que éste podía denunciarle a las autoridades tramó numerosas artimañas que le permitieron prolongar su engaño mientras fue preciso lo cierto era que tenía intención de llevarse con él a su hija cuando se presentara la ocasión de partir sus mezquinos propósitos se vieron favorecidos por las malas noticias llegadas de París la fuga del turco había provocado una violenta indignación en el gobierno el plan que Félix había puesto en práctica para la evasión fue descubierto muy pronto y por esta causa de la Sey y su hija Agatha fueron detenidos inmediatamente la triste noticia sacó a Félix de sus sueños de dicha su anciano padre ciego y su hermana habían sido encarcelados en una lóbrega prisión mientras él gozaba en libertad de la vida y felicidad junto a la mujer a quien amaba despidiéndose de la hermosa muchacha el joven regresó a París con toda rapidez y se entregó a las autoridades con la convicción de que conseguiría así la libertad para de la Sey y Agatha inútil pretensión los tres permanecieron en la mazmorra durante cinco largos meses mientras aguardaban un juicio que cuando tuvo lugar les arrebató todos sus bienes y les condenó al destierro hallaron refugio en Alemania en el modesto chalé donde yo les encontraría más tarde Félix se enteró muy pronto de que el innoble personaje a causa del cual él y su familia sufrieron tan terribles pruebas había abandonado Italia llevándose a Safí enterado de que su libertador estaba arruinado y viviendo en la miseria había olvidado sus promesas y su honor la generosidad innata en Safí se revelaba ante el cinismo de su padre intentó convencerle pero sin éxito el turco se negaba a escuchar sus palabras días más tarde le dijo que tenía buenas razones para creer que su presencia en la villa había sido descubierta y que según temía se había decidido devolverle a las autoridades francesas para evitarlo había fletado un navío que le llevaría hasta Constantinopla y que partiría pocas horas más tarde le comunicó que se proponía dejarla bajo la custodia de un servidor de toda confianza para que transcurridos unos días le siguiera con el resto de sus bienes cuando Safí se vio dueña de su persona trazó el plan de acción que convenía adoptar en aquella situación odiaba la idea de regresar a su patria se oponían a ello tanto su religión como sus sentimientos merced a ciertos papeles de su padre que por casualidad llegaron a sus manos supo la dirección del hombre a quien amaba vaciló pero por fin tomó la decisión de partir hacia el destierro en que vivía a Félix pudo llegar sin ninguna dificultad hasta un pueblecito situado a una veintena de leguas del lugar donde habitaban los de la Seí allí su sirvienta enfermó de gravedad y pese a los cuidados y la dedicación de Safí la infeliz jovencita falleció y la hermosa árabe se encontró sola en una tierra cuya lengua y costumbres desconocía por completo la mujer que había dado hospedaje a ambas muchachas tomó a Safí bajo su protección y se encargó de que llegara sin más preocupaciones a la casa donde vivía Félix esta es la historia de mis queridos vecinos me impresionó mucho y me enseñó a admirar las virtudes y a aborrecer los vicios de la humanidad hasta aquel momento yo había considerado el crimen como algo remoto la bondad y la generosidad estaban constantemente ante mis ojos desvelando en mí el deseo de participar activamente en una vida donde encontraban su expresión tantas cualidades admirables pero al narraros el progreso que estaba experimentando no puedo olvidar un suceso fortuito que tuvo lugar a comienzos del mes de agosto de aquel mismo año cierta noche en el transcurso de una de mis habituales excursiones al bosque vecino hallé una bolsa de cuero que alguien debía haber extraviado en su interior encontré varias prendas de vestir y algunos libros me apoderé de todo ello y lo llevé a mi cobertizo por fortuna los libros estaban escritos en el idioma que hablaban las gentes del chalé mi descubrimiento me llenó de felicidad sin aguardar un solo instante comencé a leer y a estudiar aquellas obras que me permitieron ejercitar mi espíritu durante el día mientras mis amigos realizaban sus cotidianas tareas encontré en mis estudios abundante material para efectuar numerosas comparaciones con mis propios sentimientos y mi triste condición llegaba a identificarme por completo con los personajes que iba hallando en el curso de la lectura hasta tal punto que me parecía escucharles mientras hablaban me sentía un tiempo idéntico e insólitamente distinto a ellos despertaban mi simpatía y les comprendía aunque solo en parte puesto que mi inteligencia no estaba todavía muy cultivada yo no dependía de nadie y no tenía vínculo alguno que me ligara a un semejante nadie me lloraría si muriese mis rasgos eran de una fealdad nauseabunda y mi talla gigantesca ¿por qué? ¿quién era yo? ¿de dónde venía? ¿hacia dónde me dirigía? aquellas preguntas resonaban incesantemente en mi cerebro sin que pudiera hallar respuesta para ninguna de ellas conocí la vida de los seres que habían gobernado o aniquilado a sus semejantes poco a poco fui naciendo en mí una gran admiración por la virtud de un inmenso desprecio por el vicio en innumerables ocasiones me vi impelido a creer que Satanás era el ser que más se adecuaba a mi condición al igual que él yo había sentido el arañazo de la envidia al contemplar la dicha y la felicidad que parecía reinar entre aquellos a quienes llamaba mis protectores un nuevo hecho vino a confirmar y a prestar mayor fuerza a aquellos pensamientos poco tiempo después de mi instalación en el cobertizo hallé unos papeles en el bolsillo de la chaqueta que había cogido antes de abandonar vuestro laboratorio a comienzo no les presté ninguna atención pero cuando fui capaz de descifrar lo que decían comencé a leerlos detenidamente eran unos fragmentos de vuestro diario en los que vos relatabais los cuatro meses que habían precedido a mi creación habíais narrado en aquellas líneas todo el desarrollo de vuestro trabajo una etapa tras otra sin duda no habéis olvidado aquel diario todo lo que escribisteis en él hace referencia directa o indirectamente a mis malditos orígenes el cúmulo el cúmulo de horrendas acciones que hicieron posible mi creación está explicado con detalle también encontré en él una descripción minuciosa de mi repulsiva apariencia expresada en unas palabras que hablaban por sí solas de vuestro horror y que hicieron del mío algo que escapa a toda comprensión dios con su misericordia hizo al hombre hermoso y atractivo a su imagen y semejanza pero mi cuerpo es una abominable parodia del vuestro más inmundo todavía debido a esta semejanza satán tiene al menos compañeros otros seres diabólicos que le admiran y le ayudan pero mi soledad es absoluta y todos me desprecian cuando contemplaba las virtudes de mis vecinos cuando juzgaba su amabilidad y sus cualidades llegaba al convencimiento de que cuando supieran de qué forma admiraba su benevolencia se apilladarían de mí cerrando sus ojos a mi monstruosidad jamás podrían arrojar lejos de su hogar a una criatura por deforme que ésta fuera que solicitara su compasión y su afecto decidí no abandonarme a la desesperación sino por el contrario prepararme de todas las formas posibles para la entrevista de la que dependía mi destino retrasé en algunos meses la fecha de mi tentativa ya que el inmenso valor que yo otorgaba a su éxito o a su fracaso me llenaba de temores y me decía que si la precipitaba demasiado comprometería irrevocablemente el resultado mientras el chalet había experimentado algunos cambios como os he dicho la llegada de la joven árabe había colmado la felicidad de mis vecinos y pude observar a sí mismo que ahora gozaban de una relativa abundancia no es que parecieran ricos pero se les veía muy satisfechos y felices con su suerte estaban llenos de paz y felicidad mientras que mis pensamientos eran cada vez más tormentosos el aumento de mis conocimientos me revelaba con mayor claridad la miserable clase de paria que yo era ciertamente tenía una esperanza pero ésta se desvanecía en cuanto miraba mi imagen reflejada en el agua del estanque o incluso cuando distinguía mi sombra la luz de la luna por vaga y difusa que fuera ninguna eva se hallaba a mi lado para endulzar mi tristeza y compartir mis sentimientos estaba solo recordaba la petición hecha por Adán a su creador pero ¿dónde estaba el mío? me había abandonado y entonces con el corazón lleno de amargura os maldije me entregué aún con mayor atención al estudio y a la observación de los habitantes del chalé el fin del verano no había alterado en modo alguno su felicidad cuanto más les observaba mayor era el deseo de granjearme su amistad y su protección para poder gozar los placeres de su benevolencia deseaba con toda el alma ser conocido y amado por aquellas criaturas tan hermosas saber que sus dulces miradas se detenían en mí con afecto había llegado a ser la mayor de mis ambiciones ni siquiera osaba imaginar que podían alejarme de su lado con desdeño y repugnancia los miserables mendigos que llegaban a su puerta no eran despedidos jamás con las manos vacías yo solicitaba algo más valioso que un pedazo de pan o un lugar en donde reposar quería simpatía y afecto sin considerarme indigno de ello pensaba que mientras los jóvenes se hallaban ausentes yo podría obtener la benevolencia del anciano cierto día en el que el sol brillaba sobre la alfombra de hojas rojizas que tapizaba el suelo Safi Agatha y Félix decidieron salir para efectuar un largo paseo por el campo el anciano expresó su deseo de permanecer en casa cuando los tres muchachos subieron partido tomó su guitarra y tocó algunas dulces y melancólicas melodías que superaban en tristeza a las que hasta aquel momento le había oído sus facciones que se hallaban casi siempre llenas de felicidad fueron poco a poco volviéndose sombrías y apesadumbradas abandonó por fin su instrumento musical y permaneció inmóvil sumido en sus reflexiones había llegado ya el esperado instante de poner en práctica el plan que había de llevar a buen puerto todas mis esperanzas o por el contrario había de aniquilarlas por completo el chalé y sus entornos se hallaban tranquilos y silenciosos ni en sueños hubiera podido imaginar una ocasión más propicia a mis proyectos no obstante cuando quise ponerme de pie mis piernas flaquearon y caí al suelo volví a levantarme y haciendo acopio de valor separé las planchas que cubrían el boquete y salí del cobertizo el aire del exterior me reconfortó con el corazón lleno de esperanza resuelto a terminar con mis sufrimientos me dirigí a la puerta del chalé y llamé empujé la puerta y dije perdone usted soy un viajero y quisiera reposar un poco me haría un gran favor si me autorizara a permanecer unos instantes cerca del fuego acérquese pues dijo de la sei procuraré lo que pueda proporcionarle lo que necesite por desgracia mis hijos han salido y como yo hace tiempo ya que perdí la vista temo que me sea difícil encontrarle algo de comer no se preocupe buen hombre respondí tengo provisiones suficientes y no necesito sino un poco de calor y de reposo tomé asiento y el silencio se abatió sobre nosotros yo sabía que cada segundo era precioso y sin embargo no encontraba el modo de proseguir la entrevista afortunadamente fue el anciano quien tomando la palabra se encargó de ello su acento me hace suponer que somos compatriotas ¿por casualidad es usted francés? no no lo soy pero he sido educado por una familia francesa y esta es la única lengua que hablo ahora voy a solicitar ayuda a unos amigos que me son muy queridos y que al menos eso es lo que espero querrán sin duda prestarme su apoyo ¿son alemanes? no son franceses pero si no le supone ninguna molestia preferiría variar de conversación soy un ser solo y desamparado a cualquier parte a donde vuelva mi vista no encuentro un solo pariente ni un solo amigo esas personas a las que tanto quiero y de las que acabo de hablarle ni siquiera me conocen en realidad estoy asustado puesto que si ellos me rechazan me veré condenado a ser un infeliz durante toda mi vida no desespere en verdad hallarse sin amigos es una gran desgracia pero convénzase el corazón de los seres humanos está lleno de amor y de cariño fraternal tenga confianza si esas personas de las que me ha hablado son buenas y caritativas no tienen por qué temer nada son buenas exclamé es imposible que exista en el mundo nadie mejor por desgracia tienen algunos reparos en lo que a mí respecta pese a que estoy lleno de buenas intenciones jamás he causado mal a nadie al contrario en la medida de mis modestas posibilidades he procurado siempre ayudar al prójimo de todos modos sé que un injustificado prejuicio no les deja ver las cosas claras y me hace aparecer ante sus ojos como un monstruo cuando quisiera ser para ellos un amigo sensible y bueno si usted me cuenta sin ninguna reserva los detalles de su caso es probable que yo pueda intentar algo en su favor por desgracia ya se lo he dicho estoy ciego y no puedo juzgar su apariencia pero hay en sus palabras algo que me impulsa a confiar en usted soy un anciano desterrado pero sentiría un gran placer si pudiera ayudar todavía algún ser humano es usted muy bondadoso agradezco su oferta y la acepto de buena gana su benevolencia será mi salvación estoy convencido de que con su ayuda jamás seré rechazado ya por los seres humanos y que por fin mis amigos me concederán su afecto Dios le guarde de ser rechazado por los hombres ni que fuera usted un criminal sepa que también yo soy desgraciado fui condenado injustamente al igual que mi familia y nadie mejor que nosotros podría comprenderle cómo agradecerle sus palabras es usted mi único amigo mi verdadero benefactor usted me ha dirigido las primeras frases amables que mis oídos han podido escuchar jamás podré olvidarlo esta prueba de benevolencia me afirma en la esperanza de que seré recibido como un amigo entre aquellos a quien amo ¿cómo se llaman sus amigos? ¿dónde viven? guardé silencio unos momentos había llegado la hora de que mis esperanzas se vieran realizadas o fueran destruidas sin remisión mi felicidad futura estaba en juego procuré conservar la calma mientras buscaba el coraje necesario para responder al anciano pero el esfuerzo agotó mis débiles energías y abatiéndome sobre la silla comencé a sollozar en aquel instante escuché un ruido de pasos que se aproximaban procedentes del exterior sin duda eran mis jóvenes protectores que estaban ya de regreso tomando la mano del señor de la SEI grité poniendo en mi grito las últimas fuerzas ha llegado la hora sálveme protéjame usted y su familia son las personas que he venido a buscar no me abandonen el momento decisivo Dios mío exclamó el anciano poniendo sus manos en mi cabeza ¿quién es usted? en aquel instante la puerta del chalé se abrió dando paso a Safí Ágatha y Félix ¿cómo explicaros el horror y la desesperación que se apoderaron de mí? Ágatha sobrecogida perdió el conocimiento y Safí demasiado terrorizada para acudir en auxilio de su amiga salió corriendo del chalé Félix se abalanzó sobre mí y con sobrenatural energía me arrancó del lado de su padre a cuyas rodillas me hallaba postrado ciego de furia me arrojó al suelo propinándome un violento garrotazo destrozarlo me hubiera sido tan fácil como lo es para un león despedazar a una gacela pero mi alma estaba llena de terrible angustia y supe contonerme vi vi como se disponía a golpearme de nuevo vencido por el dolor y la desesperación salí del chalé y logré penetrar sin ser visto en mi cobertizo maldito 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 creador por qué me disteis la existencia por qué no extinguí en aquel mismo instante la llama de la vida que con tanta inconsciencia vos habíais encendido no sé en verdad qué me contuvo la desesperación no había hecho presa todavía en mí con todo su horror no experimenté entonces más que cólera y un deseo invencible de venganza qué placer me hubiera producido la destrucción del chalé y de todos los que lo habitaban con qué gozo hubiera escuchado sus alaridos de espanto y de dolor cuando hubo anochecido salí de mi refugio y vagué por el bosque sin temor ya a que me descubrieran di libre curso a la angustia que me atenazaba prorumpiendo enalaridos y gritos que no parecían humanos me asemejaba a una bestia salvaje que rota sus ataduras huye de cuanto la mantenía sujeta destrocé furiosamente cuanto se atravesaba en mi camino aquellas horas todas las criaturas descansaban o gozaban sólo yo maldito monstruo diabólico acarreaba en mi interior mi propio infierno y al no encontrar una amistad o un afecto deseaba arrancar de raíz los árboles y dispersar a mi paso la muerte y la destrucción me tendí sobre la hierba húmeda enfermo de impotencia y desesperación no había un solo ser humano de entre los millones que pueblan la tierra capaz de compadecerse de compadecerse de mí y prestarme su auxilio ¿por qué tenía que ser generoso con mis enemigos? no fue en aquel momento cuando lancé mi implacable desafío a todo el género humano y en especial al hombre que creándome me había condenado a tan indecibles suplicios al rememorar paso a paso todo cuanto había ocurrido en el chalé no pude menos que reconocer cierta precipitación en mis actos sí había sido imprudente hubiera debido esperar hasta granjearme por completo la confianza del anciano antes de mostrarme a los restantes miembros de la familia tras reflexionar mucho tiempo decidí regresar a la casa y conquistarle exponiéndole sinceramente mi situación me dirigí por el sendero que también conocí allá hacia el chalé tranquilo y mudo penetré sigilosamente en mi cobertizo y permanecí allí esperando la hora en que mis vecinos acostumbraban a levantarse pero transcurrió el tiempo el sol estaba ya alto en el cielo y nadie se había dejado ver en el interior de la vivienda todo permanecía a oscuras no tengo palabras para describiros la angustia que llenó aquella espera pasé el resto del día en mi refugio poseído por la más viva desesperación mis protectores se habían marchado y desaparecía con ellos el único lazo que me ataba a los humanos sentimientos de odio y deseos de venganza volvieron a apoderarse de mí sin que esta vez hicieran nada para contenerlos me abandoné a la tristeza que me poseía y encaminé todos mis pensamientos hacia visiones de destrucción y de muerte sin embargo cuando a pesar mío volvían a mi memoria aquellos seres a quienes seguía considerando mis amigos mis crueles deseos naufragaban las lágrimas corrían por mis mejillas y hallaban en el llanto un relativo consuelo pero diciéndome enseguida que ellos me habían rechazado dejándome sumido en la desesperación sentía como una cólera ciega y brutal volvía a hacer presa de mí puesto que no estaba en condiciones de vengarme de los seres humanos volcaría mis ansias de violencia sobre las cosas inanimadas avanzada ya la noche acumulé enormes haces de leña en torno al chalé y arrasando la vegetación que lo rodeaba y destrozando las verduras del huerto esperé la desaparición de la luna para entregarme a mi vengativa tarea prendí fuego una rama seca y comencé una rabiosa danza en torno al chalé entonces prorumpiendo en aullidos y blandiendo mi antorcha fui encendiendo la leña que con tanto cuidado había montonado el viento arribaba las llamas y pronto la casa desapareció tras una densa cortina de fuego el mundo se abría ahora ante mí pero no sabía dónde dirigir mis pasos puesto que al parecer los humanos me odiaban y despreciaban todos los países me serían igualmente hostiles finalmente pensé en vos sabía por vuestro diario que erais mi padre mi creador y por lo tanto no podía acudir en busca de ayuda a nadie mejor que aquel que me había dado la vida solo podía ya esperar vuestro auxilio y sin embargo únicamente despertaba en vos sentimientos de odio pero me sabía con derecho a esperar de vos compasión y justicia sería pues a vuestro lado donde buscaría lo que los demás hombres me negaban fue un largo viaje que me hizo sufrir terribles tormentos no viajaba más que de noche pues temía que de salir a la luz del día pudiera verme algún ser humano cuántas veces maldije aquel que me había dado la existencia la natural dulzura de mi carácter se había transformado en odio y amargura cuanto más me aproximaba al lugar en que vivíais mayor era mi deseo de venganza nevaba cada vez más a menudo y el hielo fue cubriéndolo todo pero nada logró detenerme mis pasiones no dejaban de atormentarme seguí a través del bosque hasta llegar al límite del arbolado en el que encontré un profundo torrente de aguas tumultuosas me detuve unos instantes dudando sobre la dirección que debía tomar cuando escuché unas voces trepé a un ciprés que se hallaba próximo y apenas había tenido tiempo de esconderme cuando aparecía una niña corriendo en mi dirección siguió corriendo por la orilla del arroyo hasta que su pie resbaló y cayó al agua salté rápidamente de mi escondrijo y tras penosa lucha contra la fuerte corriente conseguí regresar con la muchacha a tierra firme se había desvanecido y me esforzaba por todos los medios en hacerla volver en sí cuando me interrumpió la llegada de un campesino sin duda se trataba de la persona de quien oía la pequeña al verme se arrojó sobre mí y quitándome la niña de entre los brazos huyó hacia el bosque corrí tras él para preguntarle las razones de su acto pero cuando lo advirtió se detuvo apuntó hacia mí su escopeta e hizo fuego me desplomé herido mientras él con las piernas abiertas seguía disparando contra las hierbas que le ocultaban mi cuerpo aquella era la recompensa por mi buena acción había salvado una vida humana y para agradecérmelo me habían infligido una herida que me obligaba a retorcerme de dolor los sentimientos de bondad y cariño que me habían poseído pocos momentos antes se transformaron en una rabia demoníaca torturado en mi carne y en mi espíritu juré de nuevo odio eterno a todas las criaturas humanas y me propuse sin ninguna vacilación esta vez llevar a cabo implacablemente mi venganza después de aquel suceso permanecí escondido en el bosque durante algunas semanas de miserable existencia intentando curar mi herida mi deseo de venganza aumentaba de un día a otro quería llevar a cabo un desquite ejemplar sin misericordia adecuado a las angustias y ultrajes que yo había sufrido la herida cicatrizó semanas más tarde y yo pude reemprender de nuevo la marcha la felicidad me parecía una burla y sentía que el gozo y el placer no se habían hecho para un ser como yo dos meses más tarde me encontraba en ginebra llegué al anochecer y busqué cobijo en los campos de los aledaños para poder reflexionar sobre la mejor forma de ponerme en contacto con vos el hambre y el cansancio me hacían sufrir mucho y era demasiado desdichado como para gozar la brisa vespertina o admirar el espectáculo del sol que se ocultaba tras las montañas pronto me sumí en un ligero sueño que me concedió por un momento el olvido de mis torturas desperté de pronto al oír un chiquillo que corría hacia donde yo me hallaba con la inocente alegría de su edad en cuanto le vi me asaltó el convencimiento de que él no podía albergar ideas preconcebidas y de que era muy joven todavía para haber adquirido el miedo a la deformidad si pudiera apoderarme de él y educarle llegaría a ser mi compañero mi amigo y ya nunca volvería a sentirme solo siguiendo mi impulso cogí al niño cuando pasó por mi lado y lo atraje hacia mí al verme se tapó el rostro con las manos y se puso a gritar con fuerza mantuve asida sus manos y le dije no temas nada pequeño mío no te haré ningún daño escúchame suélteme gritó debatiéndose con violencia monstruo es usted horrible quiere cortarme en pedazos y comerme es un ogro si no me deja se lo diré a mi padre monstruo asqueroso mi padre es el señor Frankenstein y le castigará no se atreva a llevarme con usted Frankenstein por lo tanto perteneces a la familia de mi enemigo de aquel de quien he jurado vengarme tú serás pues mi primera víctima el pequeño no dejaba de forfejear y gritarme insultos que exasperaban mi odio le así por la garganta para lograr que se callara y de pronto vi como caía muerto a mis pies contemplé su cadáver y mi alma se llenó de alegría de una diabólica sensación de victoria mientras contemplaba mi víctima vi un objeto que brillaba en su garganta me apodré de él y lo miré era el retrato de una mujer adorable a pesar de la furia que me dominaba no pude evitar que me sedujera y admirara contemplé hechizado los bellos ojos oscuros rodeados de largas pestañas los labios exquisitos pero pronto recordé lleno de rabia que había sido condenado a no gozar jamás de los placeres que una criatura como ella hubiera podido proporcionarme me dije que si aquella mujer cuyo retrato estaba contemplando pudiera verme aquel angélico aire de bondad se convertiría en una expresión de enloquecedor espanto y de repugnancia enloquecido por los pensamientos que bullían en mi cerebro fui alejándome buscando un lugar que fuera adecuado para esconderme descubrí por casualidad un cobertizo al parecer abandonado en él y sobre un montón de paja dormía una mujer tenía el encanto y el frescor de la adolescencia he aquí me dije una de las criaturas cuya encantadora sonrisa tan solo a mí me es negada la joven comenzó a agitarse y sentí como me recorría un estremecimiento de pavor con toda seguridad despertaría y al verme comenzaría a gritar para denunciarme como el asesino del niño aquel pensamiento encendió de nuevo mi colera y despertó mis sanguinarios instintos ella y no yo sería quien sufriese ella pagaría el asesinato que yo había cometido y así vengaría los sufrimientos que me producía la eterna privación de los goces que sus compañeras hubieran podido procurarme mi crimen se había consumado por culpa de los de su especie y la muchacha pagaría por ello merced a las enseñanzas de félix y a las crueles leyes de los hombres había aprendido a hacer el mal volví a inclinarme sobre ella y puse el colgante en uno de sus bolsillos la muchacha se agitó de nuevo y huí vagué durante varios días deseando a veces encontraros y anhelando otras abandonar este mundo miserable por fin me dirigí a estas montañas en las que he vivido consumido por una pasión devoradora que sólo vos podéis satisfacer estoy terriblemente solo nadie quiere compartir mi vida es imposible que nos separemos sin que prometáis concederme lo que os pida sólo una mujer tan monstruosa y deforme como yo estaría dispuesta a concederme su amor una mujer que fuera en todo semejante a mí que poseyera incluso mis defectos y vos debéis crearla el repulsivo engendro enmudeció y me miró con fijeza esperando una respuesta pero yo me hallaba desorientado perplejo incapaz de ordenar mis pensamientos y comprender la trascendencia de aquello que me pedía la última parte de su narración había despertado mi cólera mi inicial enfado había remitido al escuchar el relato de su penosa existencia cerca de los habitantes de aquella casa pero ahora sentía colmada mi paciencia no pude contener mi furor me niego le dije y ningún tormento conseguirá que lo haga eres libre de convertirme en el más desdichado de los hombres pero jamás conseguirás que me rebaje hasta este extremo dios del cielo crear un nuevo ser como tú y permitir que ambos sembréis la desolación en toda la tierra vete ya conoces mi respuesta tortúrame si quieres pero jamás lograrás nada de mí estáis equivocado respondió el infame monstruo pero a pesar de todo estoy dispuesto a discutir con vos os he dicho ya que mi maldad proviene tan solo de mi desdicha ¿acaso no me rechaza toda la humanidad? ¿por qué debo ser misericordioso para con los demás si ellos se muestran tan implacables conmigo? a vuestro entender no sería un crimen arrojarme en un abismo para destruir este cuerpo que construisteis con vuestras propias manos ¿por qué debo respetar al ser humano cuando éste alberga para conmigo tales deseos? tomaré venganza de todo el mal que me han causado si no pueden sentir amor por mí sentirán miedo y seréis vos mi primer enemigo quien nos sentiréis con mayor fuerza tened cuidado me entregaré a la tarea de destruiros y no me consideraré satisfecho hasta que os oiga maldecir el día en que nacisteis os negáis a entender que sois vos vos el culpable de todas mis acciones si el más sincero de los hombres consintiera en concederme alguna muestra de benevolencia yo le daría cien veces lo recibido y más todavía para ser grato a este solo ser dejaría en paz al mundo entero me sueño en una felicidad que jamás podrá ser cierta y sin embargo no os pido más de lo que es justo reclamo una criatura femenina un ser del otro sexo que sea tan horrendo como yo mismo con ello no obtendré más que un triste consuelo pero es el único al que puedo aspirar y me contentaré con él juntos formaremos una pareja de monstruos seremos rechazados por los demás seres pero esto solo conseguirá unirnos más el uno al otro nuestra existencia no será muy feliz pero al menos no estará tan llena de maldad y por fin yo podré liberarme de los sufrimientos que soporto ahora creador mío hacedme feliz dadme la oportunidad de poder sentir gratitud para con vos dadme pruebas de que también yo soy capaz de obtener la simpatía de alguna criatura aunque sea la de una sola no os neguéis a llevar a cabo lo que con tanta insistencia os pido si otorgáis entregarme lo que os suplico nunca ni vos ni cualquier otro ser humano volveréis a verme es verdad que hasta ahora habéis demostrado ser muy injusto conmigo pero creo ya distinguir en vuestros ojos una mirada compasiva dejadme que aproveche este instante para haceros prometer lo que con tanta impaciencia estoy esperando estaré libre ya de mis malas pasiones pues por fin tendré a mi lado un ser que me otorgue su estima mi vida transcurrirá apacible y cuando llegue mi muerte no maldeciré el recuerdo de aquel que me dio a la vida sus palabras me causaron un extraño efecto comenzaba a comprenderle y cada vez era mayor mi necesidad de consolarle pero cuando miraba su rostro cuando contemplaba aquella informe masa inmunda que actuaba y hablaba como un ser humano mi corazón se llenaba de repugnancia y mis compasivos sentimientos se transformaban en horror y en odio intenté dominar mis impulsos pensé que aunque jamás pudiera simpatizar con él no tenía derecho a privarle de la mínima parte de la felicidad que me estaba suplicando y que únicamente yo estaba capacitado para concederle permanecí unos instantes en silencio reflexionando sobre cuanto me había dicho recordé las pruebas de bondad y de ternura que había dado al comienzo de su existencia y la degradación posterior que habían sufrido sus cualidades a causa del odio y el desdén que sus vecinos le habían manifestado no olvidé su hercúlea fuerza y las horribles amenazas que había proferido un ser que podía vivir en una cueva rodeada de glaciares y que podía huir de sus perseguidores escalando a las crestas de los abismos inaccesibles era dueño de unas facultades que no podían ser subestimadas tras unos momentos de reflexión llegué al convencimiento de que debía no sólo por él sino también por mis semejantes complacer su petición me volví a él y le dije bien de acuerdo te concederé lo que me pides pero con una condición has de jurarme solemnemente que abandonarás para siempre el continente europeo y que evitarás cualquier paraje donde puedas encontrarte con seres humanos lo juro gritó por el cielo y el sol por el fuego de amor que devora mis entrañas juro que si escucháis mis súplicas jamás volveréis a verme regresad regresad a vuestra casa y poned en seguida manos a la obra esperaré el fin de vuestro trabajo con una impaciencia infinita no temáis cuando llegue el momento yo estaré allí para hacerme cargo de mi compañera tras aquellas palabras me abandonó enseguida sin duda con el temor de que yo cambiara de parecer vi cómo descendía la ladera del monte más raudo que el vuelo de un águila y pocos segundos después se perdía entre los escarpados del mar de hielo me puse inmediatamente en marcha hacia Ginebra ni en lo más hondo de mi corazón podía poner en orden mis sentimientos pesaban sobre mí asfixiantes como moles de inmensas montañas en tal estado de ánimo llegué a mi casa mi aspecto huraño y desamparado produjo gran inquietud en mis familiares pero yo me sentía sin fuerzas para responder a las preguntas que me dirigían me consideraba al margen de la sociedad como si ya no mereciera el cariño de los míos como si no me fuera ya posible gozar jamás de su compañía y no obstante les amaba hasta la adoración para preservar su vida había decidido consagrarme de nuevo a la más odiosa de las tareas sólo el recuerdo de lo que iba a emprender pudría todos mis pensamientos obligándome a vivir en una pesadilla únicamente la idea que me horrorizaba tenía para mí consistencia real pasaron muchos días y muchas semanas sin que lograra encontrar en mí el coraje suficiente para comenzar de nuevo mi obra de creación temía la venganza del monstruo si le decepcionaba y a pesar de ello no lograba vencer la repugnancia que sentía al recordar la tarea que había tomado sobre mis espaldas me di cuenta de que no podría crear una compañera femenina para aquel engendro sin entregarme durante varios meses a laboriosos experimentos e investigaciones había cambiado mucho mi salud se repuso sensiblemente y lo mismo sucedió con mi estado de ánimo al menos lograba de vez en cuando apartar mi pensamiento de la promesa mi padre veía mis progresos con profunda satisfacción buscaba con afán los medios más adecuados para disipar por completo la tristeza que algunas veces se apoderaba de mí me encerraba en mí mismo buscaba la soledad y pasaba jornadas enteras en el lago tendido en el fondo de una barca observando las nubes y escuchando el rumor de las olas que batían el casco un día mi padre me dijo me satisface mucho hijo mío que hayas vuelto a encontrar el placer de tus antiguas distracciones y que parezcas ya restablecido por completo pero hay algo que me hace pensar que todavía estás enfermo evitas con excesiva frecuencia nuestra compañía estuve mucho tiempo pensando en lo que podía sucederte y ayer tuve una idea que en caso de ser cierta te ruego me lo confirmes con toda franqueza cualquier reserva por tu parte estaría injustificada y no lograría más que aumentar nuestras preocupaciones ya sabes Víctor que tu matrimonio con nuestra querida Elizabeth siempre me ha parecido una promesa de felicidad siempre os habéis sentido atraídos el uno por el otro habéis crecido y estudiado juntos y la semejanza de vuestros gustos y aficiones parece predecir que os entenderéis perfectamente pero los juicios humanos en lo que a esto se refiere son muchas veces ciegos cabe en lo posible que ames a Elizabeth como a una hermana y que no aspires a convertirla en tu esposa es posible también que conozcas a una mujer que haya sabido adueñarse de tu corazón y que considerándote el prometido de Elizabeth por razones de honor sufras las consecuencias de una situación tan ambigua con ello quedaría explicada la cruel tortura que parece soportar te aseguro padre que amo profundamente a Elizabeth nunca he conocido a una mujer que despertase en mí tal admiración y afecto mis esperanzas y mis deseos para el futuro coinciden con los tuyos tus palabras querido hijo me producen el placer mayor que he experimentado desde hace muchos años nuestra felicidad está asegurada pese a las desdichas que en estos últimos tiempos han caído sobre nosotros dime si tienes alguna objeción a que tu boda se celebre lo antes posible yo había escuchado las palabras de mi padre pero durante unos instantes fui incapaz de darle la respuesta que aguardaba un cúmulo de pensamientos se agitaban en mi cerebro e intentaba ponerlos en orden para extraer de ellos alguna conclusión la perspectiva de mi boda inmediata con Elizabeth lejos de alegrarme me sumía en la mayor consternación y en el terror estaba atado por una promesa solemne que aún no había cumplido y que no me atrevía a romper qué desdichas iban a caer sobre mi familia si faltaba a mi palabra podía pensar siquiera en casarme mientras se cerniera sobre todos nosotros tan terrible amenaza no antes debía cumplir mis compromisos y permitir que el monstruo se alejara llevándose a su compañera tenía en cuenta también que para llevar a cabo mis proyectos me era necesario realizar un viaje a Inglaterra muchos incidentes podían producirse a lo largo de mi creación y el menor de ellos bastaría para descubrir al mundo hechos que provocarían el horror universal advertía también que a menudo perdía el control de mí mismo era necesario que me decidiera a abandonar a mi familia una vez hubiera puesto manos a la obra mi trabajo terminaría rápidamente entonces podría ya regresar junto a los míos tranquilo y con la felicidad en el corazón dando cumplimiento a mi promesa me desembarazaría para siempre del monstruo tras haber sopesado aquellos argumentos di a mi padre la respuesta que con tanta ansiedad estaba esperando le comuniqué mi deseo de visitar Inglaterra ocultándole la verdadera razón cuidé mucho de no despertar sus sospechas y le hablé con tanto ardor que me concedió de inmediato su autorización se sentía feliz viendo que pasado mi largo periodo de depresión era capaz todavía de entusiasmarme con la idea de un viaje la duración quedaba por completo en mis manos en principio sería fijada en algunos meses o como máximo en un año mi padre tuvo la atención de conseguirme un compañero de viaje sin decírmelo hizo las gestiones necesarias para que Clerval se reuniera conmigo en Estrasburgo aquello contrariaba mis proyectos pues hubiera preferido permanecer solo para disponerme mejor a la realización de mi empresa pese a ello tener a mi lado un amigo no podía molestarme en la primera parte de mi viaje por el contrario significaba que podría ahorrarme las largas horas de meditación solitaria e incluso Enric tendría el poder de impedir que el monstruo pudiera acercárseme quedó decidido pues que marcharía a Inglaterra y que mi matrimonio con Elizabeth se celebraría en fecha inmediata a mi regreso llegados a Londres nos dispusimos a pasar algunos meses en aquella maravillosa ciudad estaba interesado en conseguir los conocimientos que me permitieran aprender todo cuanto consideraba necesario para el feliz término de mis trabajos por lo tanto me apresuré a entregar las cartas de presentación que llevaba conmigo y que estaban dirigidas a los más célebres y distinguidos filósofos naturales de Inglaterra soportaba con mucho desagrado la compañía de extraños pero por el contrario la de Henry me permitía alegrar mi corazón las palabras de mi amigo me tranquilizaban y a su lado podía entregarme a la ilusión de una paz recobrada los demás rostros en cambio me llenaban de pesadumbre me parecía que una infranqueable barrera se había interpuesto entre mis semejantes y yo una muralla teñida por la sangre de Justine la de William y la rememoración de los acontecimientos que estaban relacionados con aquellos nombres me hacía caer en las garras de una cruel angustia veía en Clerval la imagen de la persona que yo mismo había sido era inquisitivo y estaba ávido de sabiduría y de experiencias estaba siempre muy atareado y su felicidad hubiera sido completa si mi incurable abatimiento no frenara repetidamente su euforia habían pasado ya varios meses desde nuestra llegada a Londres cuando recibimos noticias de un escocés que nos había visitado en Ginebra nos hablaba en su carta de las bellezas naturales que adornaban su país natal e insistía para que sus palabras nos decidieran a prolongar nuestro viaje en dirección norte Henry Henry estuvo enseguida de acuerdo y yo tenía la intención de llevar a cabo mi tarea en algún lugar alejado en las altas montañas del norte donde estaba convencido de que encontraría la soledad necesaria la alegría que Henry manifestaba era muy superior a la mía la compañía de hombres cultos había enriquecido su espíritu y ahora estaba descubriendo en su interior una capacidad y unas posibilidades que jamás hubiera podido imaginar su espíritu siempre estaba en tensión y cuando comenzaba a calmarse su mismo modo de ser le impelía a dejar un tema en el que todavía seguía interesado para abordar una materia nueva aguardaba con impaciencia las cartas de mi familia y si se hacían esperar me sentía desdichado y mil temores me asaltaban pero cuando al llegar alguna de ellas reconocía la escritura de mi padre o de Elizabeth apenas si osaba leerla y enterarme de las noticias que me traía imaginaba en otras ocasiones que el monstruo había seguido mis pasos y entonces me preguntaba si no sería capaz de asesinar para vengarse a mi compañero estaba siempre al lado de Henry y le acompañaba a todas partes como si fuera su sombra con el deseo de protegerle de la furia del destructor me sentía como si yo mismo fuera el culpable de un crimen cuyos remordimientos me obsesionaran yo era inocente pero había atraído sobre mí una maldición mucho más pesada y letal que la que pudiera desprenderse del crimen más monstruoso llegamos a Perth donde nuestro amigo nos estaba aguardando pero yo no me sentía en condiciones de reír y conversar con gente extraña ni podía ponerme a su disposición y aprobar sus proyectos con el buen humor que es exigible a un invitado comuniqué a Clerval mi deseo de efectuar a solas una excursión por Escocia Henry trató de que reconsiderara mi decisión pero al ver que estaba firmemente resuelto a llevarla a cabo no insistió me rogó solo que escribiera con frecuencia despidiéndome de mi amigo decidí recorrer algunos apartados rincones de Escocia y dar comienzo a mi trabajo en la más absoluta soledad ahora no dudaba ya de que el monstruo me había seguido estaba seguro de que como me prometió se manifestaría en cuanto mi obra estuviera terminada por completo para que yo le hiciera entrega de la compañera que le había prometido elegí una de las más alejadas islas de Orkney el sitio cubría a la perfección mis necesidades no era mayor que una gran roca a cuyos flancos venían constantemente a estrellarse las olas en condiciones normales mi aparición en aquellos parajes hubiera debido sorprender a sus habitantes pero estaban demasiado embrutecidos a causa de su miseria para que yo despertara en ellos en menor interés ni me observaban ni me molestaban mi trabajo me resultaba más repulsivo y molesto cuanto más adelantado estaba en ciertas ocasiones no me atrevía siquiera a penetrar en mi laboratorio durante la jornada en otros momentos trabajaba sin descanso día y noche deseando terminar lo antes posible era ciertamente una obra repugnante la que estaba llevando a cabo durante mi primera creación el entusiasmo no me había dejado ver el horror que salía de mis manos estaba absorbido por completo en mi trabajo pero ahora era distinto conservaba toda mi lucidez y con frecuencia lo que estaba haciendo me sublevaba el corazón mi moral comenzó a decaer no me atrevía a levantar los ojos del suelo temiendo que si lo hacía encontraría frente a mí a la criatura cuya aparición tanto horror me causaba no me alejaba de mis vecinos por miedo a que el monstruo sabiéndome solo viniera prematuramente a reclamar su compañera pese a todo ello seguía con mis trabajos que pronto estuvieron muy adelantados deseaba llegar al final con una impaciencia sobre la que no quería interrogarme pero en la que se mezclaban presentimientos oscuros y siniestros que casi me hacían desfallecer un anochecer estaba en mi laboratorio la luz era insuficiente para permitirme trabajar y permanecía allí sentado sin hacer nada preguntándome si sería preferible dar por terminada la labor del día o si sería mejor permanecer despierto y continuar el trabajo para concluir cuanto antes mi asquerosa tarea hacía tres años que había creado un monstruo cuya maldad sembró la desesperación en mi alma y me había llenado de remordimientos ahora me disponía a dar vida a un ser de las mismas características el monstruo se había comprometido a abandonar la vecindad de los hombres pero su compañera podía no aceptar la decisión y podía negarse a cumplir un acuerdo que había sido tomado antes de que ella existiera era posible también que ambos monstruos comenzaran a odiarse puesto que el que ya vivía aborrecía su propia fealdad y la aborrecería mucho más cuando en versión femenina la tuviera sin cesar ante sus ojos y por lo que a ella respecta no despreciaría a su compañero cuando se hallara en condiciones de compararlo al hombre creado por Dios nada podía asegurarme que ella no le abandonaría y que él al encontrarse de nuevo solo no vería en ello un nuevo y más poderoso motivo de exasperación puesto que entonces se sentiría despreciado por una criatura de su especie incluso en el caso de que abandonaran Europa una de las primeras consecuencias de la sed de amor que llenaba al monstruo sería la de empujarle a procrear por lo tanto con el transcurso del tiempo podía extenderse sobre la tierra una raza de seres diabólicos que sumirían en el espanto a los hombres y que al cabo de muchos años podrían incluso amenazar la existencia de todo el género humano ahora por primera vez tenía clara conciencia de los efectos que podían desprenderse de la promesa que tan ingenuamente le había hecho me estremecí al pensar que la memoria del autor de tan inmundo engendro sería maldecida por los hombres futuros creí perder el conocimiento cuando al levantar el rostro vi a la luz de la pálida luna el diabólico ser que me espiaba a través de una ventana una mueca repulsiva cruzaba sus facciones mientras se inclinaba para comprobar el estado en que se hallaba la innoble tarea a la que me había empujado sí había seguido mis pasos y ahora estaba allí advirtiéndome de su presencia y exigiendo que llegara hasta el fin en el cumplimiento de lo que había prometido vi que sus rasgos traslucían la maldad y la perfidia recordé al borde de la locura que yo me había comprometido a crear un segundo monstruo semejante a él y entonces temblando de horror y de cólera destrocé la inmunda cosa en la que estaba trabajando el monstruo me contemplaba viendo la destrucción del proyecto de sed en el que había depositado sus esperanzas de felicidad luego lanzó un diabólico alarido y desapareció tragado por la noche salí de la habitación y cerándola con llave me hice el firme propósito de no recomenzar jamás tan horrenda labor mis piernas parecían incapaces de sostener el peso de mi cuerpo y me retiré al dormitorio estaba solo nadie se hallaba a mi lado para consolar mi tristeza para arrancarme la tortura de mis siniestras reflexiones al poco rato pude escuchar como alguien desembarcaba cerca de mi vivienda un minuto más tarde noté un breve chasquido como si intentaran abrir sin ser oídos la puerta de mi casa una corriente de hielo corrió por mi espalda estaba seguro de saber quién era y estuve a punto de pedir ayuda a un pescador que vivía en la barraca más cercana a la mía no pude hacerlo me hallaba como paralizado sentía la impresión común en las pesadillas de querer huir ante la amenaza de un terrible peligro y no poderlo horlarlo porque mis pies permanecían fijados al suelo por una fuerza irresistible por fin resonaron en el corredor unos pasos cautelosos la puerta de mi habitación se abrió y el monstruo se presentó ante mí y me dijo mientras se acercaba con voz amenazadora habéis destruido vuestra obra y no comprendo vuestras intenciones ¿acaso os haréis faltar a la promesa que me hicisteis? he soportado muchas fatigas y miserias ¿queréis ahora deshacer mis esperanzas? ¡Vete! grité renuncio a cumplir la promesa que te hice nunca entiéndeme bien nunca crearé a un ser semejante a ti tan deforme repulsivo y monstruoso ¡miserable! aulló creí que era posible razonar con vos pero me doy cuenta de que no merecéis mi benevolencia recordad la fuerza de la que estoy dotado ahora os creéis muy desdichado pero pensad un momento en mi poder y os daréis cuenta de que puedo todavía haceros mucho más infeliz en mis manos está conseguir que hasta la luz del día os sea odiosa vos sois mi creador pero ahora yo soy vuestro dueño ¡obedeced! te equivocas respondí los tiempos de mi indecisión han quedado atrás y con ellos los de mi poder las amenazas no podrán hacerme cumplir una promesa tan miserable e inmunda ¡vete! digo mi decisión está tomada y es irrevocable todas tus palabras no servirán más que para acrecentar mi cólera el monstruo vio la determinación escrita en mi rostro es justo que todo hombre pueda encontrar esposa todo animal su hembra y que yo solo yo permanezca solitario acordaos de que soy también capaz de sentir amor y de que esto me ha valido odio y desprecio vos mi creador podéis rechazarme pero os lo advierto tened cuidado a partir de hoy conoceréis tan solo la pena y el sufrimiento muy pronto recibiréis un golpe que os impedirá para siempre confiar en que llegaréis a ser feliz ¿creéis realmente que os permitiré gozar de la felicidad mientras yo sufro bajo el peso de las más horrendas desdichas? es verdad vos tenéis el poder de frustrarme para siempre pero yo tengo la venganza que me será a partir de hoy más necesaria que la luz del día y que los alimentos es posible que yo muera cierto pero antes vos mi tirano mi verdugo manteciréis la luz del sol que iluminará vuestra espantosa desgracia temedme no siento miedo y por tanto soy poderoso os arrepentiréis del mal que me habéis causado calla diablo infame grité fuera de mí he tomado mi decisión y no soy un imbécil que se deja influir por tus amenazas márchate muy bien me iré pero no olvidéis lo que os digo asistiré a vuestra noche de bodas levanté el puño para golpearle pero me eludió y salió de la casa al cabo de pocos instantes le vi en su bote deslizándose sobre las aguas y muy pronto desapareció de mi vista el silencio era otra vez total pero sus palabras resonaban todavía en mi cerebro horriblemente atormentado paseé de un lado a otro de mi habitación mis nervios sobreexcitados creaban mil imágenes que me torturaban haciéndome sufrir de un modo cruel por qué no le habría seguido para intentar darle muerte le había dejado escapar y ahora navegaba hacia el continente me estremecí al preguntarme quién sería la primera víctima que sacrificaría a su insaciable deseo de venganza y de pronto recordé sus postreras palabras asistiré a vuestra noche de bodas sería entonces por lo tanto cuando iba a cumplirse mi destino aquello me aterrorizó imaginaba a mi hermosa Elizabeth derramando lágrimas de inconsolable dolor al descubrir que su marido le había sido arrebatado cruelmente en la misma puerta de su felicidad y prorumpí en llanto por primera vez desde hacía muchos meses me juré entonces a mí mismo que el monstruo no me asesinaría sin que yo vendiera cara mi vida salí de la cabaña que había servido de marco a la siniestra entrevista y bajé a la playa atracó una barca no lejos de mí y un marinero me trajo un paquete que contenía varias cartas de ginebra y una de clerval que me rogaba fuera a reunirme con él lo antes posible decía que estaba perdiendo un tiempo precioso que los amigos de Londres esperaban su regreso a la capital de Inglaterra para poder ultimar las negociaciones emprendidas para llevar a cabo sus proyectos de viajar a la India no era posible retrasar más su marcha y me rogaba con insistencia que le dedicara el mayor espacio de tiempo posible antes de su partida aquella carta logró devolverme de nuevo a la realidad cuando amaneció el día siguiente armándome de valor penetré en la estancia que había usado como laboratorio los inmundos restos de la criatura a medio terminar que yo encolerizado había arrojado a tierra sembraban el suelo con sus pedazos no podía cometer el descuido de dejar a mis espaldas aquellos macabros restos pues si los campesinos los hallaban se llenarían de horror y de sospechas por consiguiente los metí en una gran cesta y tras lastrarlos con pesadas piedras me propuse arrojarlos al mar aquella misma noche luego descendí hasta la playa y comencé la limpieza de mi instrumental tras la entrevista con el monstruo mis sentimientos habían dado un giro rotundo hasta entonces me consideraba esclavo de mi promesa y aquello me producía una profunda desesperación pues me creía obligado a cumplirla fuera en cuales fuesen las consecuencias que ello pudiera tener en cambio ahora la venda había sido arrancada de mis ojos y por primera vez podía ver las cosas con claridad no volvería jamás a engendrar un ser semejante al que había creado me daba cuenta de que había estado muy cerca de cometer un acto de horrible y miserable egoísmo y extirper por completo de mi interior cualquier pensamiento que pudiera obligarme a cambiar mi decisión la luna apareció entre las dos y las tres de la madrugada elegí aquel momento para llevar el cesto a un bote y bogar unas cuantas millas mar adentro durante unos segundos la luna que hasta entonces había brillado en todo su esplendor fue cubierta por una nube aprovechando aquellos instantes de oscuridad eché el cesto al agua escuché el ruido de su caída al mar y luego fue hundiéndose lentamente con un siniestro gorgoteo experimentaba tal sensación de euforia que quise permanecer en el agua y sujetando el timón con una cuerda me tendí en el fondo del bote la luna estaba ahora oculta por las nubes y me rodeaban espesas tinieblas sólo llegaba hasta mí el rumor de las olas que batían la quilla arrullado por aquel suave murmullo comencé a dormirme no sé cuánto tiempo transcurrió pero al abrir los ojos advertí que el sol estaba ya alto en el cielo el viento había aumentado en violencia y levantaba unas olas que hacían peligrar mi frágil embarcación seguía soplando del nordeste y debía haberme conducido a gran distancia de mi isla traté de variar el rumbo pero me di cuenta muy pronto de que si lo intentaba el bote zozobraría irrevisiblemente no tenía más solución que continuar navegando con el viento de popa reconozco que pasé mucho miedo carecía de brújula y estaba demasiado poco familiarizado con la región para poder orientarme por el sol me hallaba expuesto a adentrarme en el Atlántico y verme engullido por el océano habían pasado muchas horas desde que abandoné la isla y comenzaba a sentir mucha sé simple preludio de unos tormentos que serían mucho mayores monstruo grité tu tarea se ha cumplido pensaba en Elizabeth en mi querido y anciano padre y en Clerval en todos aquellos que quedarían abandonados a su suerte y sobre quienes la nauseabunda criatura iría a satisfacer con toda tranquilidad sus sanguinarias e implacables pasiones aquellos pensamientos me sumieron en tan horrendo delirio que incluso ahora cuando todo ha terminado ya no puedo evitar que un estremecimiento me recorra al recordarlo transcurrieron así horas de mortal angustia pero al atardecer cuando el sol se acercaba a su ocaso el viento fue remitiendo hasta convertirse en una suave brisa pronto disminuyeron las olas que dejaron paso a una leve marejada pronto divisé a lo lejos una franja de tierras altas comenzaron a aparecer embarcaciones y me encontré devuelto como por milagro a la civilización dejando a mis espaldas un breve cabo divisé un villorrio de aspecto muy agradable que estaba dotado de un buen puerto en el que penetré con el corazón lleno de alegría por haber podido salir también librado de la desagradable situación mientras me ocupaba en atracar el bote advertí que algunas personas acudían corriendo hacia donde me encontraba se detuvieron cerca de mí observándome visiblemente sorprendidos por mi apariencia pero en vez de ofrecerme su auxilio comenzaron a murmurar entre ellos haciendo unos gestos que en otras circunstancias hubieran despertado mi aprensión pero sin duda a causa de mi debilidad solo pude darme cuenta de que estaban hablando en inglés y me dirigí a ellos en este idioma buena gente les dije ¿quieren tener la amabilidad de decirme cómo se llama este pueblo y en qué región me encuentro? muy pronto lo sabrá me respondió bruscamente uno de aquellos hombres es posible que haya llegado usted a un paraje que no le guste en absoluto en cualquier caso puede estar seguro de que nadie se tomará la molestia de preguntarle en qué casa quiere usted vivir me sorprendió mucho que un desconocido me respondiera con unas palabras tan llenas de grosería y mi desconcierto fue mucho mayor cuando pude ver que todos cuantos me rodeaban tenían en sus rostros una expresión de enojo y hostilidad ¿por qué me habla usted con tanta descortesía? le pregunté los ingleses no tienen que yo sepa la costumbre de recibir a los extranjeros con tan mala educación ignoro lo que suelen hacer los ingleses respondió aquel hombre pero los irlandeses solemos odiar a los criminales mientras iba desarrollándose este diálogo la muchedumbre se incrementaba con rapidez sus rasgos denotaban la curiosidad y la cólera aquello me molestó mucho y me produjo una cierta inquietud pregunté el camino para ir a la posada pero nadie quiso responderme comencé entonces a caminar y un amenazador murmullo se levantó de la muchedumbre que me seguía y me rodeaba en aquel momento un hombretón de aspecto patibulario puso una mano en mi espalda y me dijo acompáñame usted señor le conduciré hasta el señor kirwin que desea hacerle algunas preguntas quién es el señor kirwin inquirí qué es lo que quiere preguntarme acaso no es este un país libre sí en efecto es un país libre para la gente honesta el señor kirwin es el magistrado y será necesario que usted le cuente todo cuanto sepa sobre la muerte de un hombre que encontramos ayer asesinado aquella respuesta me produjo un estremecimiento pero me sobrepuse era inocente y me sería muy fácil probarlo seguí por lo tanto sin protestar a aquel hombre y me dejé conducir sin oponer resistencia hasta una de las más bellas casas del pueblo estaba a punto de desfallecer de hambre y cansancio no obstante y puesto que la multitud me rodeaba por todas partes consideré que era necesario hacer acopio de mis últimas energías pues una vacilación en aquellas circunstancias hubiera podido ser interpretada como indicio de mi culpabilidad estaba muy lejos de imaginar la desgracia que muy pronto iba a caer sobre mi cabeza quisiera ahora suplicarle que tenga un poco de paciencia pues me será preciso recurrir a todo mi valor para evocar el encadenamiento de horrendos acontecimientos que fueron sucediéndose desde entonces me llevaron rápidamente en presencia del magistrado era un benévolo anciano de expresión afable y tranquila sin embargo me miró con cierta hostilidad y luego dirigiéndose a los que me habían llevado hasta allí les preguntó quiénes eran los testigos media docena de hombres se adelantaron el magistrado señalando a uno de ellos le ordenó que prestara declaración el hombre comenzó diciendo que la noche anterior acompañado de su hijo y de su cuñado Daniel Langean había salido de pesca pero que hacia las 10 de la noche se había levantado un fuerte viento del nordeste y habían preferido dar media vuelta y regresar él iba delante y sus compañeros le seguían algo retrasados cuando andando sobre la playa había tropezado con algún objeto caído en el suelo sus camaradas acudieron a auxiliarle y descubrieron a la luz de un farol que se trataba del cuerpo de un hombre que según todos los indicios estaba muerto lo llevaron apresuradamente a casa de una vieja mujer que vivía en los alrededores y allí habían intentado inútilmente hacerle volver en sí la víctima era un joven de unos 25 años bien parecido y vestido con elegancia según todas las apariencias había sido estrangulado pues exceptuando las amoratadas huellas de dedos que tenía en la garganta no presentaba otro indicio de violencia la primera parte de aquella declaración no me afectó en lo más mínimo pero cuando el testigo se refirió a la marca de unos dedos sobre su garganta recordé la forma en que había muerto mi hermano mis piernas comenzaron a temblar y se me nubló la vista hasta el punto de que me vi obligado a sostenerme en el respaldo de una silla para no caer el magistrado que me observaba con mucha atención extrajo sin duda de mi actitud una conclusión que no me era favorable el hijo del pescador que había declarado en primer lugar estuvo en todo de acuerdo con las declaraciones de su padre pero Daniel Nangen añadió a ellas un elemento nuevo juró que poco tiempo antes de la caída de su cuñado en la playa él había observado a muy poca distancia de la orilla una embarcación que era tripulada por un solo hombre y que teniendo en cuenta la insuficiente luz que proporcionaban las estrellas y por lo que le había sido posible ver aquella embarcación era la misma en la que yo había llegado al puerto luego fueron interrogadas numerosas personas en relación con mi llegada todos estuvieron de acuerdo en que era posible que a causa del fuerte viento que se había desencadenado yo me hubiera visto incapaz de gobernar la embarcación y contra mi voluntad hubiera tenido que regresar al lugar desde donde me había alejado de la costa debidamente levantada acta de todas aquellas declaraciones el señor Kirwin ordenó que me condujeran a la estancia en donde habían depositado el cadáver en espera de que fuese enterrado el magistrado deseaba comprobar el efecto que me produciría la contemplación del cadáver de mi supuesta víctima fui por lo tanto conducido hasta la posada me sentía extrañamente turbado por todas las coincidencias que tuvieron lugar aquella noche fatídica no obstante puesto que recordaba haber conversado con los habitantes de la isla poco tiempo antes de la hora en que había sido descubierto el cuerpo no temía en absoluto las posibles consecuencias de aquel asunto penetré en la cámara mortuoria y me aproximé al ataúd como podré narrarle lo que experimenté al contemplar el cadáver aún ahora el horror me llena la sangre y no puedo rememorar aquel terrible instante sin estremecerme de espanto todo se borró de mi vista cuando vi tendido frente a mí el cuerpo de Enric Lerval víctima del vértigo me arrojé sobre él gritando también tú has perdido la vida por culpa de mis criminales maquinaciones caí al suelo presa de violentas convulsiones y tuvieron que sacarme sin conocimiento de la habitación fiebres altísimas siguieron a aquel desvanecimiento durante casi dos meses estuve suspendido entre la vida y la muerte más tarde supe que en el curso de mis delirios me había entregado a horribles divagaciones me había acusado en voz alta de los asesinatos de William Justine y Clerval a veces rogaba a quienes me atendían que me ayudaran a aniquilar al monstruo que había creado otras tenía la impresión de que sus dedos inmundos me apretaban la garganta y lanzaba entonces violentos gritos de terror por fortuna como me expresaba en mi lengua natal el señor Kirwin fue la única persona que pudo comprenderme por lo que se refiere a los demás mis desordenados gestos y mis alaridos delirantes les llenaban de horror transcurridos los dos meses recuperé el conocimiento y me hallé en la cárcel recuerdo perfectamente que era de día no podía precisar los acontecimientos que había vivido y tenía sólo una vaga conciencia de que me había herido una enorme y horrenda desdicha pero cuando mis ojos hallaron las míseras paredes de la celda la ventana cruzada de barrotes todo fue regresando a mi memoria y no pude contener un largo gemido mi voz consiguió despertar a una vieja que dormía a mi lado sentada en una silla era la encargada de cuidarme y estaba casada con uno de mis carceleros me sentía muy débil todavía e incapaz de reflexionar sobre lo que me había ocurrido mi vida se había convertido en una pesadilla por unos momentos me pregunté si todo aquello había sucedido en realidad pero a medida que las imágenes muy vagas al principio fueron haciéndose más distintas la fiebre fue apoderándose de mí otra vez tenía la impresión de que las tinieblas me rodeaban y nadie se hallaba a mi lado para consolarme sin embargo pronto pude saber que el señor Kirwin había tenido conmigo detalles de exquisita benevolencia ordenó que se me instalara en la mejor celda de la cárcel aunque ello no lo hacía menos miserable y se preocupó de que me atendieran un médico y una enfermera un día me hicieron levantar del camastro para sentarme en una silla me mantuve allí derrotado por el sufrimiento pensando si no sería mucho mejor acabar con mi existencia y abandonar por fin un mundo en el que todo eran desdichas incluso llegué a imaginar que lo más conveniente sería declararme culpable y sufrir los rigores de la justicia como la infeliz Justine más inocente que yo mismo estaba sumido en aquellas reflexiones cuando se abrió la puerta de mi celda dando paso al señor Kirwin su rostro revelaba simpatía y compasión tomando una silla se sentó cerca de mí y me dijo en francés ¿puedo hacer algo para mejorar sus condiciones de vida? le estoy muy agradecido respondí pero la comodidad me importa poco jamás me será dado disfrutar en este mundo de la paz ni del confort le comprendo prosiguió y sé que la simpatía de un extraño no podrá aliviarle demasiado de cualquier manera tengo plena confianza en que pronto podrá dejar un lugar tan siniestro no me cabe duda de que podremos hallar un testimonio que demuestre su total inocencia del crimen que se le imputa en cuanto cayó usted enfermo ordené que me fueran entregados todos los papeles que se le hallaran encima encontré entre sus cosas muchas cartas y una de ellas pertenecía a su padre escribí inmediatamente a Ginebra y desde entonces han transcurrido ya dos meses los suyos se encuentran todos en inmejorable estado de salud y no acaba aquí todo alguien ha venido a visitarle algunos instantes más tarde entraba mi padre nada hubiera podido proporcionarme una mayor alegría me tranquilizó asegurándome que todos se encontraban bien y luego trató de levantarme el ánimo hablándome de los nuestros el tema que más podía agradarme sin embargo no tardó en darse cuenta de que una prisión no era el lugar adecuado para despertar mi buen humor no nos dejaron conversar durante mucho tiempo puesto que mi estado de salud era todavía muy delicado y necesitaba mucha tranquilidad la inesperada aparición de mi padre había sido para mí como la presencia del ángel guardián sabiendo que estaba a mi lado fui recobrando gradualmente la salud sin embargo cuanto más mejoraba mi estado general más me hundía yo en una oscura melancolía que nada podía disipar constantemente tenía en el pensamiento la imagen de Enric Lerbal tal como le había visto por última vez con el rostro cubierto por la palidez de la muerte en numerosas ocasiones el estado de sobre excitación en que me sumía mentales reflexiones hizo temer seriamente una recaída a aquellos que me cuidaban porque se esforzaban en salvar una existencia tan miserable a la que ni siquiera yo me sentía ligado sin duda alguna para que pudiera cumplirse lo que el destino me tenía reservado todo ello cuyo término está ahora tan cercano pronto sí muy pronto este apesadumbrado corazón cesará de latir y la muerte me liberará del terrible fardo de sufrimientos y angustias que acarreo desde hace tanto tiempo cuando mi venganza se haya cumplido yo podré reposar pero me estoy precipitando en aquel momento la muerte se hallaba todavía muy alejada de mí pese a mi eterno anhelo de que llegara enseguida para librarme de mis penas y torturas el juicio se estaba aproximando tres meses habían transcurrido ya desde mi ingreso en prisión y pese a mi estado de debilidad fui conducido hasta la capital del condado donde tenía su sede el tribunal por fortuna me evitaron la vergüenza de aparecer en público como un criminal puesto que no se trataba de juzgar si era o no reo de muerte sino tan solo si la acusación podía considerarse con bases suficientes el jurado pronunció un no al lugar cuando pudo comprobarse que a la hora en que el cadáver de mi amigo fue hallado yo estaba todavía en una de las islas Ocni quince días después recuperé la libertad fue para mi padre una gran alegría haberme absuelto de todas las acusaciones exultaba de júbilo ante la idea de que yo podría gozar nuevamente del aire libre y la perspectiva de nuestro regreso a la patria le alegraba más todavía yo no estaba en condiciones de compartir su entusiasmo aunque fuera el mismo sol el que brillaba sobre mi cabeza y sobre la de aquellos que tenían el corazón lleno de alegría no podía ver a mi alrededor más que negras y terroríficas tinieblas en las que no brillaba más luz que la de dos ojos fijos en mí a veces se trataba de los ojos de Clerval vidrioso en la muerte con las órbitas medio ocultas por los párpados caídos pero en otras ocasiones eran los ojos del monstruo como al comienzo había podido contemplarlos en Ingolstadt si no hubiese permanecido constantemente vigilado sin duda hubiera puesto fin a mi vida pero me quedaba todavía un deber que cumplir aferrándome a este recuerdo logré por fin vencer mi egoísta desesperación había advertido de pronto que me era necesario regresar a Ginebra para velar por la seguridad de los míos tenía que vigilar la probable llegada del asesino era preciso que lograra poner fin a la existencia de la más infame de las criaturas del ser a quien involuntariamente yo había dotado de un alma más monstruosa si cabe que su asquerosa apariencia nuestro viaje por mar llegó a término sin ningún incidente y tras desembarcar nos dirigimos a París pronto debí reconocer que había sobreestimado mis fuerzas tuvimos que hacer un alto en el camino para reposar durante algunos días mi padre parecía no cansarse de prodigarme sus cuidados y rodearme de atenciones pero puesto que ignoraba el motivo exacto de mis sufrimientos intentaba consolarme por medios completamente ineficaces hubiera deseado por ejemplo que me divirtiera haciendo vida de sociedad yo que no podía soportar la presencia de mis semejantes un día se le ocurrió la idea de que me sentía avergonzado por haber sido sospechoso de asesinato y haber comparecido ante la justicia intentó hacerme comprender que esa clase de orgullo no tenía justificación padre le dije no me has entendido bien en verdad los hombres se sentirían humillados si un ser tan despreciable como yo quisiera mostrar en menor orgullo Justine la infeliz Justine también era inocente más inocente incluso que yo mismo y como yo fue acusada de un crimen pagando con la vida un acto que no había cometido y lo más horrendo de ello es que yo fui el culpable sí soy su asesino al igual que el de William y el de Henry a lo largo de mi permanencia en la cárcel mi padre me había escuchado ya pronunciar palabras semejantes a veces cuando me acusaba así parecía desear una explicación más amplia pero en la mayoría de las ocasiones consideraba mis palabras como fruto del delirio yo evitaba darle toda explicación puesto que de hacerlo me hubiera visto obligado a hablar del monstruo y de su creación cosa que no deseaba en modo alguno porque estaba convencido de que si mencionaba a mi engendro sería tomado por loco por otra parte ni siquiera estando seguro de lo contrario me hubiera decidido a compartir mi secreto con alguien ya que mi revelación no tendría otra consecuencia que despertar su consternación y su más vivo horror en aquella ocasión mi padre no pudo disimular su profunda sorpresa cambió enseguida de conversación para así conseguir desviarme de mis tristes reflexiones nunca volvió a referirse a ello al igual que no mencionaba tampoco mis otras desventuras poco a poco fui tranquilizándome me resigné a llevar en secreto mis remordimientos de esta manera logré con fuerza de voluntad embudecer la voz de la desesperación que me impelía a gritar la verdad al rostro del mundo mi comportamiento se hizo más apacible más ordenado algunos días antes de dejar París ya en dirección a Suiza recibí la siguiente carta de Elizabeth Ginebra 18 de mayo querido primo he sentido gran alegría al recibir tu carta desde París no estáis puestas lejos de mí espero que podré veros antes de dos semanas mi pobre primo cuánto has sufrido el invierno ha pasado tristemente puesto que me torturaba la ansiedad de tu espera espero volver a verte con el rostro tranquilo y el ánimo lleno de paz y serenidad temo sin embargo que experimentes todavía los mismos sentimientos que tanto te hicieron sufrir hace un año e incluso que el tiempo los haya vivado en vez de calmarlos no quisiera molestarte en estos momentos pero una conversación que tuve con mi tío previa a su partida hacia Irlanda hace imprescindible que te diga algo antes de que nos veamos de nuevo ¿qué quiere decir? te preguntarás no puedo permanecer más tiempo sin escribir lo que tan a menudo he querido decirte mientras estabas fuera sin que nunca me haya atrevido hacerlo ya sabes Víctor que desde nuestra infancia mis tíos concibieron un proyecto que les era muy querido en de que contrajéramos matrimonio fuimos siempre compañeros de juegos y al crecer nos convertimos en los más entrañables amigos sin embargo sucede a menudo que los hermanos sienten entre sí un gran cariño simplemente espiritual y cabe dentro de lo posible que sea esto lo que creas que te une a mí dímelo querido Víctor te ruego que me respondas con toda sinceridad pues en ello va nuestra mutua felicidad ¿acaso amas a otra? te aseguro Víctor que te amo y que has sido siempre en mis sueños mi querido y constante compañero sin embargo miro por tu felicidad tanto como por la mía al decirte que un matrimonio que no respondiera a tu elección formulada con entera libertad me haría desgraciada para siempre yo que te amo con cariño desinteresado podría sin proponérmelo provocar tu infelicidad al interponerme en la realización de tus deseos ten la seguridad de que tu prima y compañera de juegos te ama con demasiada sinceridad como para querer que sus sentimientos te causen tristeza sé feliz amigo mío y si respondes a mi pregunta ten la convicción de que nada en el mundo podrá turbar mi tranquilidad no dejes sobre todo que mi carta sea para ti causa de preocupación no respondas a ella ni mañana ni pasado ni siquiera antes de tu vuelta si ello debe producirse algún trastorno mi tío me informará sobre tu salud y si a tu regreso puedo ver en tus labios una sonrisa que se deba a mis actuales esfuerzos no pediré otra recompensa la carta trajo a mi memoria las últimas palabras del asesino asistiré a vuestra noche de bodas aquello era una condena a muerte el maligno engendro lo intentaría todo para destruirme para arrancarme una felicidad que al menos en parte me permitiría olvidar mi tenebroso pasado albergaba la intención de concluir su serie de crímenes con mi asesinato pues bien de acuerdo en aquel momento estaríamos cara a cara en una lucha a muerte si él vencía yo hallaría la paz eterna y el monstruo no volvería a tener poder sobre mí si yo triunfaba sería un hombre libre pobre libertad la mía semejante a la de un campesino cuando asesinala ante sus propios ojos su familia su cabaña en llamas y confiscada sus tierras es expulsado sin casa y sin recursos y se encuentra solo pero libre sí mi libertad sería algo semejante pero con una diferencia pues tendría en elisabeth un tesoro inestimable que no evitaría que yo sintiera los remordimientos de mis culpas persiguiéndome hasta el fin de mis días mi dulce y querida prima leí y releí sumisiva mientras los más dulces sentimientos despertaban en mi corazón inspirándome deliciosos sueños de amor y de gozo pero la manzana había sido mordida y el dedo del ángel vengador se extendía ya expulsándome del paraíso sin embargo estaba dispuesto a dar mi vida para garantizar la felicidad de elisabeth si el monstruo cumplía su palabra mi muerte era inevitable y me preguntaba si mi matrimonio podría acelerar el cumplimiento de aquel sino era probable que mi aniquilación se adelantara algunos meses pero por otra parte si el verdugo llegaba a sospechar que retrasaba la ceremonia a causa de sus amenazas urdiría otro medio quizás más terrible de vengarse había jurado asistir a mi noche de bodas pero aquello no significaba en absoluto que esas palabras le impidieran manifestarse en otras ocasiones ¿acaso no había matado a Clerval para demostrármelo? decidí que como mi matrimonio haría felices a mi padre y a elisabeth no podía permitir que las palabras del destructor retrasaran mi boda ni un solo día en tal disposición de ánimo respondía elisabeth mi carta estaba llena de amor y tranquilidad temo amada mía que ya no podamos gozar de mucha felicidad en este mundo sin embargo todo cuanto yo espero solo puede llegarme de ti desecha tus injustificados temores es a ti solo a ti a quien deseo dedicar mi vida y mis esfuerzos pero acarreo una pesada carga elisabeth terrible secreto te contaré la horrenda historia el día siguiente al de nuestra boda pues es imprescindible amada mía que estemos unidos por una absoluta confianza te ruego que entre tanto no hables con nadie de lo que te digo ni siquiera con simples alusiones insisto especialmente en ello y sé que cumplirás lo que te pido una semana después de recibida la carta de elisabeth llegamos a ginebra mi amada me recibió con un afecto infinito y las lágrimas acudieron a sus ojos cuando advirtió mi debilidad y mis mejillas ardientes de fiebre ella estaba también cambiada había adelgazado y perdido buena parte de aquella deliciosa vivacidad que tanto me seducía antaño pero su belleza y la dulzura de su mirada compasiva hacían de ella una compañera más adecuada al ser abatido y mísero que yo era con la dulzura de su voz me calmaba cuando mi cólera estallaba cuando caía en la indiferencia ella sabía despertar mis sentimientos humanos lloraba conmigo y por mí poco después de nuestro regreso mi padre nos propuso que contrajéramos enseguida matrimonio yo no podía olvidar la constante amenaza del monstruo no obstante no sentía ningún temor ante la muerte si con ella evitaba la de Elizabeth y fue con el corazón lleno de gozo con alegría incluso que estuve de acuerdo con mi padre siempre que Elizabeth aceptara en celebrar la boda al cabo de diez días creía al darme conformidad que estaba decidiendo mi destino Dios todopoderoso si por un solo instante hubiera llegado a imaginar lo que el monstruo pretendía realizar antes de consentir en tan desgraciada unión me hubiese resignado a salir para siempre de mi patria y errar por el mundo como un renegado privado de todo afecto y amistad como si fuera dueño de poderes mágicos el diabólico engendro me hizo permanecer ciego ante los horrores que pensaba llevar a la práctica estaba convencido de que adelantaba mi propia muerte y no hacía más que prepararla del ser que me era más querido que cualquier otro fue cobardía por mi parte o algún oscuro presentimiento fuera cual fuese el motivo lo cierto es que a medida que transcurrían los días y se iba aproximando la fecha de nuestro enlace sentía que el corazón se me oprimía cada vez más sin embargo procuraba ocultar mis sentimientos bajo una capa externa de alegría que hacía iluminarse el rostro de mi padre con una sonrisa de satisfacción no conseguía engañar pese a ello la mirada siempre atenta de Elizabeth ella esperaba nuestra próxima unión con una apacible alegría en la que se mezclaba algo de temor a causa de las desgracias que tan recientemente habíamos sufrido gracias a las diligencias realizadas por mi padre el gobierno austríaco había devuelto a Elizabeth una parte de la heredad que le correspondía estaba formada por una pequeña finca situada a orillas del lago Como convenimos que en cuanto a la ceremonia hubiera finalizado iríamos a instalarnos en Villa Esperanza que se levantaba en la propiedad de Elizabeth en donde dejaríamos transcurrir los primeros días de nuestra felicidad durante aquel tiempo yo había tomado todas las precauciones que consideraba oportunas para garantizar mi defensa en caso de que el monstruo se decidiera a atacarme abiertamente iba siempre armado con un par de pistolas y un puñal y me mantenía alerta dispuesto a desbaratar cualquier intento de su parte aquello contribuyó a que recobrara mi tranquilidad realmente cuanto más se aproximaba la boda más ilusorias me parecían las amenazas del monstruo los goces que esperaba hallar en el matrimonio cada vez me parecían más asegurados y tanto escuché de quienes me rodeaban que nada podía oponerse ya a la consecución de nuestra dicha que acabé por creérmelo yo mismo Elizabeth se mostraba satisfecha pues la tranquilidad de mi comportamiento ayudaba a mantener la paz de su propio espíritu sin embargo cuando llegó la fecha que debía dar cumplimiento a todos nuestros anhelos y unir para siempre nuestros destinos fue presa de la melancolía como si algún presentimiento funesto se hubiera apoderado de su alma sin ninguna duda debía pensar en el terrible secreto que había jurado revelarle al día siguiente de nuestro matrimonio se había decidido que Elizabeth y yo iniciaríamos nuestra luna de miel atravesando el lago pernoctaríamos en Evian y a la mañana siguiente nos pondríamos en camino hacia el lago como el día era magnífico y el viento soplaba favorablemente en aquellos momentos no tenía ninguna duda sobre que aquellos instantes felices iban a ser los postreros que mi vida me deparaba cuando el sol entró en su ocaso el viento fue amainando hasta no ser más que una débil brisa apenas suficiente para ondular la superficie del agua y agitar con suavidad la vegetación íbamos aproximándonos a la orilla desde la que llegaban a nosotros los deliciosos aromas de las flores y el perfume embriagador del heno acabado de segar en el momento de echar pie a tierra el sol se ocultó por entero tras las sierras y sentí que renacían en mi interior la desconfianza y el miedo que muy pronto iban a tener una horrible justificación y que ya no habrían de abandonarme nunca más cuando desembarcamos acababan de dar las ocho paseamos unos instantes por la orilla gozando de la quietud del crepúsculo y nos dirigimos de inmediato a la posada el viento del sur que había cesado casi por completo cambió al oeste y se puso a soplar con violencia la luna tras haber alcanzado su cénit comenzaba a declinar las nubes corrían ante ella más veloces que una bandada de buitres haciéndola desaparecer en algunos momentos las aguas del lago comenzaban a ser agitadas por las olas de pronto se desencadenó una lluvia torrencial durante el día yo había permanecido absolutamente tranquilo pero al llegar la noche cuando no me fue posible distinguir con claridad los objetos me asaltaron mil temores presa de terrible ansiedad empuñé la culata de una de mis pistolas mientras me esforzaba en arravesar con la vista las tinieblas el más pequeño rumor me sobresaltaba pero estaba firmemente resuelto a vender cara a mi vida y a continuar luchando hasta que uno de los dos pereciera elisabeth se había dado cuenta de mi excitación sin formularme ninguna pregunta sin embargo había algo en mi actitud que acabó por asustarla me preguntó temblorosa ¿qué es eso que tanto te preocupa Víctor? ¿de qué tienes miedo? no te inquietes querida le respondí cuando haya pasado esta noche el peligro habrá desaparecido pero la espera es horrible sí horrible una hora larga transcurrió así aguardando pero me di cuenta de que el combate que me disponía a librar sería un espectáculo demasiado horrendo para elisabeth le rogué que se acostara dispuesto a no reunirme con ella hasta que no supiera las intenciones del monstruo me dejó solo y proseguí durante mucho tiempo recorriendo los pasillos de la dormida posada inspeccionando con suma atención todos los rincones donde pudiera esconderse mi enemigo pero este se mantenía invisible y yo comenzaba a pensar que por una providencial casualidad no había podido realizar su amenaza cuando escuché de pronto rasgando el silencio de la noche un espantoso alarido que parecía provenir de la habitación en donde reposaba elisabeth la estremecedora verdad se me apareció dejándome petrificado mi sangre se heló en las venas un nuevo grito levantó en mí delirantes ecos y corrí hacia la alcoba dios santo como no caí fulminado en aquel preciso instante porque existo todavía para narrar la aniquilación de mi mayor esperanza la muerte de la más pura criatura estaba atravesada en el lecho sin vida con las facciones convulsas y el hermoso rostro pálido y semioculto por la desordenada cabellera desde aquella maldita noche hálleme donde me halle contemple lo que contemple la veo así muerta sobre el lecho nupcial con los brazos todavía vacilantes tal como la dejó el asesino una vez cumplida su odiosa tarea mi vista se nubló y perdí el sentido cuando volví en mí pude ver que la gente de la posada me rodeaba mirándome aterrorizada pero su espanto era ridículo comparado con el mío me levanté y volví mi rostro hacia la habitación en donde yacía el cuerpo de Elizabeth mi amor mi esposa hermosa y querida viva aún momentos antes no estaba ya en la posición en que la había hallado la cabeza descansaba sobre uno de sus brazos y su rostro estaba oculto por un pañuelo era posible imaginar que seguía dormida me arrojé sobre ella y la abracé con pasión pero la quietud y la frialdad de sus miembros me recordaron dolorosamente que aquella a quien estrechaba contra mi pecho ya no existía ya no era la Elizabeth a la que con tanta ternura había amado en su garganta podían verse las horrendas marcas de aquellos dedos brutales y ni el menor aliento escapaba de sus pálidos labios mientras me inclinaba así sobre ella algo me hizo levantar la cabeza hasta entonces las ventanas habían permanecido oscuras y me sobresaltó comprobar que la habitación se iluminaba con la blanca luz de la luna los porticones estaban abiertos y vi con inenarrable dolor la pavorosa silueta del monstruo recortándose en unas ventanas una mueca deformaba sus facciones cuando sonriendo burlonamente señaló con su inmundo dedo el cadáver de mi esposa me abalancé contra aquella bestia feroz y extrayendo una de las pistolas que llevaba al cinto hice fuego pero consiguió eludir la bala y huyendo a la velocidad del rayo se zambulló en el lago el ruido el ruido del disparo atrajo a mucha gente a la que indiqué el lugar por donde había desaparecido el inhumano engendro tomamos algunas barcas exploramos el lago e incluso echamos algunas redes todo fue inútil tras varias horas de vana búsqueda regresamos sin haber podido hallar la menor huella del asesino la mayoría de mis compañeros creía que el fugitivo era fruto de mi imaginación sin embargo en cuanto llegaron a tierra comenzaron a registrar los alrededores organizaron distintas patrullas que atravesando bosques y viñedos se dispersaron en todas direcciones quise acompañar a una de aquellas partidas pero no había recorrido aún veinte pasos cuando la cabeza comenzó a darme vueltas y caía al suelo extenuado un velo cubría mi vista y la fiebre secaba mis labios en aquel estado sabiendo apenas lo que había ocurrido fui depositado sobre una cama desde allí recorría incesantemente con la mirada la habitación como tratando de localizar a aquella que había perdido ninguna idea se imponía con claridad a mi cerebro mis pensamientos iban de un punto a otro y se concentraban confusos en mis sufrimientos y en sus causas mi espíritu estupefacto y horrorizado permanecía envuelto en niebla el asesinato de William la ejecución de Justine la muerte de Clerval y ahora la de mi querida esposa todo bailaba en mi cerebro ignoraba si en aquel instante mis últimos amigos estaban también amenazados por la maldita criatura quizá mi padre se agitaba ya entre las manos asesinas mientras el joven Ernesto y hacía a sus pies sin vida aquella imagen me hizo estremecer y me devolvió la realidad me levanté decidido a regresar de inmediato a Ginebra para qué narrarle extensamente los acontecimientos que siguieron a aquella catástrofe mi existencia de adulto no había sido sino una sucesión de horrores y ahora alcanzaba el punto culminante del sufrimiento lo que queda de mi historia no puede interesarle mucho uno a uno me fueron arrebatados los seres a quienes amaba y quedé solo hundido en la desesperación las fuerzas me han abandonado casi por completo y me limitaré a resumir lo que queda con la mayor brevedad llegué a Ginebra por la noche mi padre y Ernesto vivían todavía pero el anciano se derrumbó ante la trágica nueva que yo le traía la luz huyó de sus ojos pues había perdido para siempre a la que había sido su gozo Elizabeth más que una hija a quien amaba con el afecto que puede sentir un hombre cuando ya próximo al fin de sus días no tiene sino unos pocos seres a quienes dedicar su afecto maldito maldito engendro infame que llenó de desolación aquel anciano bondadoso y le hizo morir lleno de la más terrible tristeza no pudo soportar las desdichas que se abatían cruelmente sobre su cabeza y transcurridos algunos días expiró en mis brazos ¿qué fue entonces de mí? no lo recuerdo perdí la noción de cuánto me rodeaba y me envolvieron profundas tinieblas soñaba a veces que pasaba por prados llenos de flores o por alegres valles acompañado por aquellos a quienes tanto había querido y despertaba una vez tras otra encerrado en una celda por fin me liberaron creyendo que estaba loco me habían encerrado a solas en una celda me dijeron que había permanecido en ese estado durante muchos meses ser de nuevo libre me hubiera parecido un don maravilloso si al tiempo que tomaba conciencia de nuevo no sintiera despertar en mi alma el deseo de vengarme mi primera decisión fue la de abandonar para siempre Ginebra la desgracia me había hecho aborrecer una tierra a la que amaba intensamente cuando era feliz y querido me hice con una importantísima cantidad de dinero reuní las joyas de mi madre y emprendí el camino daba así comienzo a una peregrinación que sólo la muerte podrá interrumpir he recorrido la mayor parte del globo y he padecido las torturas que deben afrontar quienes se enfrentan con el desierto y con la selva virgen me pregunto ahora cómo he podido sobrevivir a todas ellas en numerosas ocasiones ya al límite de mis fuerzas me he acostado en la arena sólo por completo rogando para que el cielo me concediera la muerte pero mis ansias de venganza superaron los desfallecimientos puesto que no podía soportar la idea de morir si mi enemigo seguía existiendo mi primera preocupación cuando hube salido de Ginebra fue a hallar un rastro que me permitiera seguir las huellas del monstruo no tenía ningún plan definido durante muchas horas recorrí las afueras de la ciudad sin saber qué dirección debía tomar al anochecer me hallé sin pretenderlo a la puerta del cementerio donde reposaban los restos de William Elizabeth y mi padre penetré en él y me dirigí al lugar en que se hallan sus tumbas sólo el murmullo de las hojas que la brisa mecía suavemente turbaba el silencio me pareció sentir a mi lado el espíritu de mis amados difuntos el dolor muy pronto se transformó en cólera y desesperación ellos habían muerto y en cambio su miserable asesino seguía existiendo era necesario que a pesar de mis deseos continuara viviendo para conseguir destruirle me postré en la hierba besé la tierra con mis labios temblorosos y grité por la sagrada tierra en la que estoy postrado por los queridos espíritus que me rodean por la profunda e inconsolable pesadumbre que me devora también por ti oh noche y por los fantasmas que te pueblan juro perseguir al inmundo culpable de tan terribles desgracias hasta que uno de los dos pierda la vida en nuestro implacable combate proseguiré viendo la luz del sol puesto que ello me permitirá conseguir tan dulce revancha os conjuro fantasmas de los muertos y a ti espíritu de la venganza para que me ayudéis y me conduzcáis en mi empresa en el silencio restalló entonces una diabólica carcajada resonó en mis oídos larga y dolorosamente los montes se encargaron de multiplicar sus ecos y me pareció que todo el infierno se reía burlándose de mí sin duda en aquel momento hubiera permitido que me poseyera el torbellino de mis sentimientos y hubiera puesto fin a mi vida de no haber estado convencido de que mis oraciones habían sido escuchadas y por lo tanto me sintiera seguro de que llegaría a consumar mi venganza la carcajada fue extinguiéndose y una voz que me era muy conocida una voz odiada dijo cerca de mi oído en un murmullo perfectamente audible estoy contento ahora miserable habéis decidido seguir viviendo muy bien eso me satisface me precipité corriendo en dirección al lugar de donde parecía haber surgido la voz pero una vez más el monstruo consiguió eludirme la luna apareció en aquel instante iluminando la inmunda silueta que huía a toda velocidad la perseguí sin conseguir alcanzarla desde aquel momento mi acoso no ha cesado guiándome por vagos indicios descendí siguiendo el curso del ródano hasta llegar así a las azules aguas del Mediterráneo una noche sorprendía al asesino cuando se deslizaba en un bajel que se disponía a zarpar rumbo al mar negro a pesar de mi estrecha vigilancia consiguió escapar sus esfuerzos para evitar que le hallara eran evidentes pero por fin encontré sus huillas y siempre siguiendo sus pasos atravesé el Turquestán y luego Rusia en algunas ocasiones campesinos aterrorizados por la aparición del engendro me indicaban la dirección de su huida pero más tarde fue él mismo quien se encargó de dejar tras sí algunos indicios de su paso temiendo sin duda que desesperado de poder alcanzarle me abandonase a la muerte comenzó a caer la nieve y me fue ya más fácil seguir las huellas de sus gigantescos pies usted que se encuentra al comienzo de su existencia no puede llegar a comprender cuánto he sufrido y cuánto sufro todavía el frío y el hambre son sólo mis menores tormentos estoy poseído por un demonio y vivo en un constante infierno ignoro lo que el asesino sentía pero llegó a grabar algunas inscripciones en los troncos de los árboles o en las piedras siempre con la intención de orientarme y de despertar mi furor cuanto más avanzaba hacia el norte más espesa se hacía la nieve y el frío era de tal intensidad que apenas sí podía soportarlo los campesinos se habían refugiado en sus chozas y sólo alguno de entre ellos se exponía a salir de caza los ríos se habían helado y me resultaba ya imposible pescar pez alguno cosa que me privaba de mi principal alimento la victoria de mi enemigo iba consolidándose a medida que mis dificultades aumentaban hacía algunas semanas que me había procurado un trineo y varios perros lo que me permitía desplazarme con mucha mayor celeridad el rastro que iba dejando mi adversario me demostraba que la distancia que nos separaba se reducía y que iba acercándome lentamente a él pronto llegué a la costa en donde se levantaba un miserable caserío pregunté a la gente que vivía en él si habían visto a mi enemigo y obtuve los datos que necesitaba para proseguir la persecución efectivamente un monstruo gigantesco había llegado la noche anterior iba armado de un fusil y varias pistolas y su horrendo aspecto hizo huir a los moradores de la cabaña se había procurado víveres y provisiones para el invierno depositándolo sobre un trineo tirado por numerosos perros que habían sido también robados a los indígenas antes de que amaneciera se puso de nuevo en marcha sobre el helado océano en dirección a un punto donde nadie creía que existiera tierra alguna tras descansar unos momentos durante los cuales me pareció estar rodeado por los espíritus de mis muertos que me incitaban a proseguir mi misión me dispuse a continuar la marcha no sé cuántos días han transcurrido desde entonces pero he padecido torturas que nadie hubiera sido capaz de soportar sin el deseo que abrasaba mi corazón de castigar los crímenes de la inmunda criatura muy a menudo las altas montañas de hielo con sus escarpadas paredes me cerraban el camino obligándome a efectuar largos rodeos con frecuencia también contemplé muy de cerca las grietas del hielo que se estremecía y amenazaba con engullirme pero pronto volvía a consolidarse la capa helada que de nuevo era una pista segura un día un día un día calculé que por la cantidad de provisiones consumidas habían transcurrido tres semanas desde que me adentré en el océano mis valientes perros habían conseguido al precio de esfuerzos titánicos conducir mi trineo hasta la cima de la montaña de hielo y uno de ellos había sucumbido agotado contemplaba lleno de angustia la ilimitada extensión de hielo cuando de pronto distinguí en la distancia un minúsculo punto oscuro traté de averiguar de qué se trataba y no pude reprimir un grito de entusiasmo cuando vi que era un trineo sobre el que viajaba la deforme silueta de mi enemigo desaté los arneses del perro muerto di abundante alimento a los restantes y tras reposar una hora proseguí mi camino el trineo de mi enemigo se hallaba aún a la vista no le quitaba los ojos de encima más que cuando algunas veces se escondía tras las montañas de hielo le estaba ganando terreno poco a poco pero incesantemente y transcurridos dos días lo tenía solo a media milla de mí mi corazón parecía querer estallar de alegría mas cuando estaba a punto de dar alcance a mi enemigo y por fin conseguir batirme con él mis esperanzas se vieron de nuevo traicionadas desapareció de pronto y perdí sus huellas el hielo crujía a mi alrededor bajo la capa helada comenzó a oírse el amenazador y furioso batir de las olas quise seguir adelante pero me fue imposible soplaba un viento huracanado el mar rugía cada vez con más fuerza y el hielo se abrió con un atronador estallido el violento seísmo fue muy breve pocos minutos después estaba separado de mi enemigo por una muralla de aguas tumultuosas flotando sobre un témpano que se había desgajado de la llanura helada y que se fundía rápidamente me preparé a sufrir una horrenda muerte transcurrieron así unas horas de terrible ansiedad uno detrás de otro muchos de mis perros fueron pereciendo y yo mismo estaba ya a punto de entregar mi alma cuando avisté su navío la esperanza volvió enseguida a mí e intenté conservar los últimos destellos de una vida que huía de mi cuerpo rompí en un santiamén mi trineo y con sus pedazos improvisé algo que pudiera servirme de remo de esta forma conseguí acercar mi témpano al bajel esperaba que usted pudiera cederme un bote y así me permitiera continuar mi acoso al monstruo pero por fortuna se dirigían al norte cuando me izaron a bordo mis fuerzas estaban completamente exhaustas y corría a pasos agigantados hacia una muerte que no quiero todavía aceptar puesto que mi tarea no ha sido llevada a cabo ay cuando me permitirán los espíritus que me guían llegar hasta mi enemigo y poder gozar por fin del descanso eterno al que aspiro o quizás está escrito que debo morir mientras él me sobrevive en caso de que esto sucediera júreme usted Walton que él no gozará de mi muerte júreme que le buscará y que llevará a término mi venganza arrebatándole la vida pero no no puedo exigirle que me jure algo semejante no puedo exponerle a usted a las terribles torturas que me he visto forzado a soportar soy demasiado egoísta aunque sí cuando yo ya no exista él se manifiesta si los dioses de la venganza lo traen hasta usted júreme que no podrá triunfar y que no seguirá viviendo para acrecentar más todavía el cúmulo de sus monstruosos crímenes desconfíe de él es elocuente y persuasivo al comienzo logró conmoverme con sus falaces argumentaciones no se fíe de sus palabras su alma tan inmunda como sus facciones está repleta de maldad y traición no le escuche walton acuérdese usted de william de justine de clerval de elisabeth y de mi infortunado padre acuérdese usted del infeliz víctor frankenstein quien quiere la espada en su corazón en aquel momento yo estaré a su lado y guiaré su brazo prosigue el diario de robert walton 26 de agosto ahora que conoces ya tan insólita y horrible historia no sientes margaret que como a mí la sangre se te hielan las venas debo informarte de que su relato me parece coherente y que lo considero auténtico te advertiré además que las cartas de félix y desafí que me ha mostrado y el paso de la monstruosa criatura cerca de nuestro navío han logrado convencerme de la veracidad de su historia el monstruo es real estoy seguro no puedo ya dudarlo y no obstante el asombro y la admiración ante la gesta de frankenstein me dominan he tratado varias veces de que me dijera cómo había logrado conferir la vida a su criatura pero en lo que respecta a este asunto permanece inconmovible ¿se ha vuelto usted loco amigo mío? me dijo ¿de qué iba a servirle el que diera satisfacción a su curiosidad? ¿acaso desea crear también un ser diabólico que se convierta en su enemigo y de todo el mundo? no, no insista que mis torturas le sirvan de lección no quiera que caigan sobre su cabeza tales sufrimientos una semana entera transcurrió mientras me contaba su historia mucho más insólita que todo cuanto pueda concebir la imaginación frankenstein me ha seducido tanto por su relato como por su noble y dulce carácter desearía aliviar su terrible tristeza pero no puedo aconsejar a alguien tan infeliz tan completamente desesperado la única alegría que podrá gozar todavía es la que experimente preparando su pobre alma doliente para el eterno descanso que da la muerte cuando habla con los seres que le fueron queridos obtiene de esta comunicación espiritual un cierto alivio para sus penas así como una incitación a la venganza cree que lejos de ser fantasmas provocados por su fiebre son realmente espíritus que vienen a visitarle desde el más allá nuestras conversaciones no se limitan tan solo a su historia y a la de sus sufrimientos da muestras de una extensa cultura y de una inteligencia despierta y muy comprensiva su elocuencia cautiva y convence hasta el punto de que me es imposible escucharle cuando narra un episodio patético o cuando surgen de sus labios las emociones provocadas por la vida y el amor sin que los ojos se me arrasen de lágrimas qué magnífico hombre debió ser en los tiempos de su felicidad para mostrar tan sobrehumana nobleza en la desgracia tiene perfecto conocimiento de su real valía y ello no consigue más que resaltar la magnitud de su caída querida Margaret perderé a tan admirable compañero he deseado durante tanto tiempo encontrar a alguien que se le pareciera alguien que me apreciara y simpatizara conmigo y cuando le he hallado cuando en estos mares remotos encuentro al amigo de mi corazón temo que sólo me sirva para conocer su valía y verlo luego expirar desearía devolverle sus deseos de vivir pero no quiere ni hablar de ello 2 de septiembre querida hermana te escribo mientras me amenaza un grave peligro e ignoro si tendré la fortuna de regresar a nuestra querida Inglaterra y ver de nuevo a quienes vivís en ella estamos cercados por las montañas de hielo que no nos permiten la salida y amenazan en todo instante con aplastar mi bajel como si se tratara de una débil cáscara de nuez los valientes a quienes convencí de que me acompañaran se vuelven a mí para que les saque de tan difícil trance pero no puedo hacerlo nuestra situación es espantosa y pese a ello no quiero perder ni la confianza ni el valor es horrible pensar que la vida de tantos hombres a mí confiados está amenazada por mi culpa si perecemos sólo mis temerarios proyectos serán los causantes de tanta muerte mi desdichado huésped me mira con la más afectuosa compasión trata de devolverme la esperanza y habla como si la existencia fuera para él algo de valor me recuerda cuántos navegantes se adentraron en estas regiones y tras pasar por circunstancias parecidas a esta consiguieron regresar aún sin desearlo sus palabras me hacen entrever una posibilidad de salvación incluso la tripulación es sensible a los efectos de su elocuencia basta con que los marineros escuchen su voz para que renazca en ellos su esperanza sabe despertar su energía y hacerles mirar los grandes bloques helados como si fueran montículos de arena que pueden barrer con sólo desearlo pero por desgracia la mejoría de mi huésped fue tan transitoria como el valor que sabe despertar en mis hombres cada día que transcurre las esperanzas frustradas les llenan de nuevo pavor y temo que el miedo les obligue a amotinarse 5 de septiembre acaba de producirse un acontecimiento singular y aunque es muy probable que jamás recibas estas notas no quiero dejar de relatarlo permanecemos todavía rodeados por los bloques de hielo y el peligro de que nos aplasten es aún muy grande hace un frío intenso y muchos de mis desgraciados compañeros han encontrado la muerte en estos parajes la salud de Frankenstein empeora de día en día la fiebre hace brillar constante y anormalmente sus ojos está agotado y cuando lleva a cabo algún esfuerzo cae luego en una apatía absoluta anoté hace algunos días que temía la posibilidad de que se produjera un motín pues bien esta mañana fui arrancado de mis tristes reflexiones por la presencia de algunos hombres que querían hablar conmigo les hice pasar a mi camarote y el que actuaba de portavoz me comunicó que habían sido comisionados por la tripulación para rogarme algo que no podía negarles me pedían que les diera promesa formal de que si el barco quedaba libre del hielo pondríamos de inmediato proa al sur esta petición despertó mi cólera no había perdido aún las esperanzas de que mi expedición fuera un éxito y por ello no había considerado la posibilidad de un abandono en caso de que el deshielo del mar nos diera la ocasión de proseguir pero no tenía ningún derecho a rechazar su petición y me disponía a responder cuando Frankenstein se levantó de pronto con los ojos centellantes y las mejillas encendidas dirigiéndose a los parlamentarios dijo ¿qué significa esto? ¿qué es lo que estáis exigiendo a vuestro capitán? ¿acaso vosotros abandonáis tan fácilmente lo que os interesa? ¿no decíais que esta iba a ser una expedición gloriosa? ¿por qué lo decíais? sin duda no porque pensárais que las aguas por las que navegaríais serían tan apacibles como las de los mares del sur sino por el contrario porque sabíais que estaban llenas de peligros y horrores porque a cada nueva dificultad vuestro ánimo debería dar pruebas de coraje y entereza por todo ello esta expedición podía llamarse gloriosa estabais predestinados a que os consideraran como bienhechores de la humanidad y vuestros nombres pasarían a la historia como los de hombres valientes que habían afrontado la muerte por honor y para beneficiar a sus semejantes ¿y qué pretendéis ahora? a la primera dificultad importante vuestro coraje se tambalea y decidís retiraros aceptando dejar tras de vosotros el recuerdo de que no fuisteis lo bastante valerosos para afrontar el frío y el riesgo aceptaréis que digan de vosotros temblaban de frío y se volvieron a casita para arroparse junto al hogar en verdad para ello no se precisa tanta preparación os hubierais podido ahorrar una travesía tan larga y evitar a vuestro capitán la vergüenza de un fracaso para acabar demostrando tan solo que sois unos cobardes sed hombres o mejor sed superhombres permaneced fieles a los objetivos que os habéis trazado aguantad los contratiempos con la dureza de las rocas este hielo que según parece tanto miedo os causa no está hecho del mismo material que vuestra alma es vulnerable y no podrá venceros si ponéis en la tarea todo vuestro ardor no retornéis junto a los vuestros con la frente marcada por el estigma de la vergüenza regresad como héroes que han combatido con valor y han triunfado sus palabras habían sido tan elocuentes que era imposible escuchar con indiferencia su brillante parlamento mis hombres se miraron sin saber qué responder les robé que se retiraran para reflexionar sobre lo que mi amigo les había dicho prometí que no seguiríamos avanzando hacia el norte si esta era su decisión sin embargo esperaba que tras haber considerado la cuestión cambiarían de idea ¿cómo terminará todo esto? me formulo sin cesar esta pregunta prefiero la muerte a regresar cubierto de vergüenza sin haber podido alcanzar mis objetivos mas este parece ser mi destino fin